Y una tío, toquí zozco, hijo A los presidentes ¡Olé! 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 Grande Manuel, muchas gracias, tío ¡Olé el sábado! Sin amigos, en casa Tomándome una manzanilla No, gracias, Locus Pain Por los 18 meses, tío Es buen chiquito Gracias, Oscar, también, por ese resub Y yo, Juan, es mi amigo Gracias, Edgar, Anaíno Masi viene en un ratillo, ¿vale? Está, ¿dónde? Cenando, terminando No lo sé, yo creo que en menos de una horilla Está aquí, gracias, Gutimo Así que voy a tener que ver, mami, la puta cara Sé que todo el mundo viene para ver a Masi Y decir tonterías Y trolearla un poquito, ¿no? ¿Os acordáis? Es que me he visto hoy Un directo antiguo En el que empezaste a decirle a Masi Rollo... Masi, ¿tú conoces Bruno y María? Pilladas Torbe ¿Qué más? Fake Taxi Y yo diciéndole que eran series de la infancia y tal No tiene ni puta idea No sé por qué, la verdad Porque lo veo lo más normal del mundo, ¿no? Saber que es Fake Taxi Y yo en plan No, no lo he visto A ver, pónmelo ¿Os acordáis ese directo, tío? Y yo poniéndolo Y vamos a ir flipando Grande Mortayblade Tiene el nombre... Es como Mortadela Pero no, o sea Así que nada Hoy va a ser una noche de charlita Hace un montón Que no hago una charla Larga y tendida Gracias, José Prip Hoy... No sé si decir... Lo voy a decir Porque yo creo que no pasa nada Creo que no pasa nada Creo Hostia, no lo sé ¿Puedo decirlo o no puedo decirlo? ¿Me la juego o qué? Es que ha estado guay lo que he grabado hoy, tío Me ha hecho ilusión, la verdad Me ha hecho mucha ilusión Venga, adivinadlo vosotros Toma por culo Me suda Gracias, mi vida Vale, poco Lo tenéis que decir por el chat Si alguien lo adivina Yo digo Vale, alguien lo ha adivinado Y punto Pero yo no lo voy a decir nunca Nunca No lo voy a decir Te casas con Masi Casi ¿Eres maricón? Sí Fake Taxi Vas a ser padre, ¿te imaginas? No me cuido yo Voy a cuidar a un niño Ay, va muy rápido el chat Fake Taxi no es Otra recomendación tampoco Soy muy cabrón Gracias, Mr. Publas Hostia, es que claro Tengo que dar una pista Porque es un poco inesperado Me lo habéis preguntado mucho Es una cosa que me habéis pedido mucho Que no la hago yo Porque yo no tenía que grabar ese vídeo Alguien tenía que grabarlo conmigo Y me lo habéis pedido un montón Rollo Oye, ¿tú vas a hacer esto? Con tal persona Y yo, pues no sé Pilladas torbes Exactamente No, en serio Y yo Gracias Ruper Ruper Ruper, no Ruper Hostia, a lo mejor alguien la ha puesto Pero no la he leído Gracias, Robert Disco de Melendi Gracias, Carlos Por el tier 1 Sí, alguien lo ha adivinado Ya está, ya está Ya he leído Ya lo he leído ¿Alguien lo ha adivinado? Ya estaría, ya estaría Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Alguien lo ha adivinado ya Gracias My name is Frost Y yo voy a poner un slow Ah, que ya hay slow Hostia, que locura Ha quedado muy bien Ha quedado muy, muy guay Gracias Buster Y Rubik El tío es Muy buena gente El puto amo Muy, muy buena gente Hemos estado comiendo y tal Y muy buena gente De verdad Fake Taxi Sí, sí, es eso He grabado con el que hace Fake Taxi solo lo hace No lo hace solo una persona Son varios Tienen un elenco de actores Amplio, ¿no? Para hacer Fake Taxi He grabado con uno de los que hacen Fake Taxi Me ha puesto fino, loco Creo que lo tendréis la semana que viene El domingo, creo Por lo que me ha dicho Así que Pero muy guay, muy guay Me ha hecho un montón de ilusión, tío La verdad Estoy últimamente conocido Sin reírse Es que quiero decir la coña La quería decir en serio Para que quedara tal Pero que va Estoy conociendo a todos mis ídolos Rewind con Alec Molón Eso no ha sido hoy Eso fue hace un par de meses Pero sí Salgo en el Rewind Que va a hacer Alec Molón Y Muy guapo también ese día Gracias Hicklex Ya lo veréis, ya lo veréis Cuidado con ese puto vídeo, eh Ese chaval es una bestia, tío El año pasado ya hice un Rewind hispano Además este año es como tiene más razón Porque el Rewind de YouTube de este año Ha sido una basura Bienvenidos a WatchMojo O sea, ha sido asqueroso Grande Isidro Entonces Eso ya lo grabé con él Hace un par de meses O tres Octubre Fue en octubre Y ¿En qué página estará? En su canal de YouTube En el de Alec Molón Pero vaya, esto A ver, tiene que subirlo Antes de que acabe el año Hostia, en realidad queda nada, eh En dos semanas Pues antes de que pase En estas dos semanas Debería subirlo Yo tengo una gana de verlo Que no voy a... Yo solo sé cuál es mi clip Pero el del resto ni idea Entonces Grande Jimmix Y ha grabado con Todos los grandes de YouTube España, tío Y luego conmigo Gracias, Roberto Por los siete meses ¿Qué me puedo tatuar en el brazo Habito guapo? Camarón de la isla Bueno, más largo Que te llegue hasta aquí Camarón de la isla Y si no te cabe Pues pon de la puta isla ¿Sabes? Pero rellénalo Gracias Banana Man Por el premio Babatunde Babatunde Gracias por los dos o tres meses, tío Eh... El año pasado salía Felipe Pero creo que el Rewind Que hizo Alem Malone el año pasado Creo que no grabó Con ningún youtuber Rollo que fue a grabar con él ¿No? Gracias Fer Cunaguero ¿No? O es que este año Ha quedado con la gente Presencial Físicamente Y ha grabado Gracias Lorena Y Zoriak No lo sé No me acuerdo Pero... Ah, con Grefg sí Pues el único Pues este año Un montón de gente Lleva meses el chaval Pero meses Rollo Cuatro o cinco meses Grabando Quedando con la gente O sea Joder Si lo hace guay Va a quedar una cosa mutuosa De verdad Muchas gracias Rico Por los cinco meses Jesús Gracias por ese prime Y señor Cheo Un grande ¿Cuántos meses lleva suscritos? Un gran espacio de Will and Me Ah, es que no me acuerdo Lo vi hace mucho ¿Cuándo lo sube? No tengo ni idea No tengo ni idea Hermano ¿Escucháis el calentador? Lo he puesto en modo silencio La mierda es esta Quiero decir Hostia, qué calor Tú me ha dado la cara Gracias el Tito Anchoni No lo escucháis Y si hago así Ahí sí, ¿no? Aquí lo he puesto en modo diablo Gracias de Archeus Lo voy a apagar Porque tengo un puto calor Y me voy a tomar una puto manzanilla ardiendo Entonces lo mismo me da aquí un síncope ¿Has visto el... ¿Cómo? ¿Has visto el GR in search de Google? No No he visto que se ha buscado un Google este año Sé que también están ya las estadísticas de Pornhub Sé que hay un montón de cositas así De final de año Si queréis las vemos luego cuando venga más Y gracias Black Goblin No lo he visto Muy chulo tu pijama Muchas gracias ¿Qué opinas de las apuestas y del casino en general? Opinión personal mía Yo no he pisado un casino creo que en mi vida Me da bastante respeto Pero respeto rollo de que me enganche O algo así, ¿sabes? En plan creo que si voy Y por lo que... Es que me da miedo que me atrape, ¿no? Psicológicamente Entonces no... La parte que tampoco me llama mucho la atención Gracias Rulifox Ya sabéis que yo tiro el dinero comprando Windows original No yéndome al casino, ¿no? Que es más ridículo todavía yo creo Pero bueno, gracias Dasgui Y lo de las casas de apuestas aquí en Madrid Si vives en Madrid y tal Lo de las casas de apuestas es vergonzoso, tío De verdad Hay un puto huevo Sobre todo en los barrios más... Más pobres, tío Es una locura Es una locura Gracias Jaime Pichardo No sé quién eres, tío Pero tienes nombre de buena gente Y poco, pero vengo a darte amor virtual y me voy Grande, Jaime Ole, tu huevo gordo ahí Muchas gracias, tío Saluditos desde Churriana Ya tú sabes... ¿Me recomiendas el volante que tú utilizas? Sí Si eres... No, es broma Si te mola y tal El Logitech G29 Que lo tengo... No se ve Mira, lo tengo aquí Aquí A mí me parece muy bueno Yo tampoco entiendo de volante Entonces, estás preguntando a un chaval Que juega esto por la cara Gracias Javi Y Rob Es la heroína del siglo XXI No sé, tío Yo... Como tampoco estoy interesado en el mundo deportivo A mí no me interesa el fútbol Y cosas así Tampoco tengo ganas de apostar De hecho, nunca he apostado Pero... No sé Hay un entorno chungo En lo de las casas de apuestas Sobre todo aquí en Madrid Aquí hay un problema muy grande De verdad Es que hay... Había una zona en Madrid No me acuerdo cuál Que había como una casa de apuestas Por cada... No sé cuántas calles En plan súper poco Entonces... Pero bueno Yo que la gente haga lo que le dé La puta gana con su dinero Pero siempre con cuidado ¿No? Como siempre Yo qué sé Obviamente yo No... No tengo ningún interés En pisar ese sitio Me parece un sitio de mierda Pero... Hay que tener cuidado, tío Con lo que hacéis Gracias, Marta Castle ¡Viva la ruleta! ¡Viva! ¡Viva! Todavía Todos los dos patas, tío ¡Ole la ruleta! Gracias, Torbi Te quiero, Juanito ¡Torbi Caro! Gracias por los tres meses, tío ¿Cuánto te costó el volante? 160 Porque estaba en el Black Friday de Amazon Creo que normalmente vale 200 Amigos, eso es tirar el dinero Eh... 160 No, no es tirar el dinero Pero... Me costó eso porque estaba en Black Friday Grande Robertito Un chiste para todos mis amigos de Twitch Si te metes en un sitio sin cobertura Te estás metiendo donde no te llaman XD Saludaciones Desde mi culete En fin, gracias, tío Por los bits Arcoriño Muchas gracias por el tier 1, tío Y Neku Gracias por los seis meses Cuesta 400 ¿Qué habla de 200? A ver, para empezar vamos a hablar con respeto Eso vamos a empezar por ahí, ¿vale? Y segundo Vamos a irnos a Amazon ahora mismo Que te voy a dar toda la boca, chaval Ya verás Es broma, eh No sé quién eres No te conozco, estoy de coña Eh... Amazon Logitech G29 400 euros Dice que cuesta, ¿no? Ya ves tú Mira, mira Uf Cuidado, eh 400, eh Si lo multiplica por dos ¿Qué ha pasado? Se ha caído todo Pero bueno ¿Qué está pasando? Que si paso el ratón por encima Y me bugueo ¿Me veis bugueado? Miradme la cara ¿Qué coño? Ah, no me veis bugueado Hostia, ¿cómo hago para que lo...? Lo voy a grabar, lo voy a grabar Espera, eh Illo, Illo, Illo Escucha, escucha ¿Eso es de la pantalla o de qué? Voy a grabar, eh Espera Hostia, esto es difícil Bueno, estoy grabando, eh A ver, a ver si se ha visto Cuidado, eh Espera Ay, mierda No lo he grabado bien Da igual Se me ve bugueado ¿Hago así? Hermano, hermano, hermano La pantalla se vuelve loquísima No lo entiendo Eh... No se ve, no se ve Lo he grabado todo mal, tío Es que lo he grabado todo mal, tío Charciapora ¿Se puede hacer un caballito en un columpio? ¿Se puede hacer un caballito en un columpio? No Eh... 200 euros vale el volante, ¿vale? Para que le interese y se lo quiera comprar Porque haga lo que quiera Ahí lo tiene Es bueno Yo que sé Es que, tío A mí no me pregunto Si alguien te dice que no le hagas caso Y no le haces caso ¿Le estás haciendo caso? Sí Y yo, bueno, hombre No, nunca me había preguntado yo eso No serás tú, eh... Jimmy Alto Gracias Ulricho Un juego que me recomiende jugar Pues, tío El disco Elysium El otro día en los Game Awards Se llevó tres premios Pruébalo Yo todavía no lo he probado Pero me llamó la atención El disco Elysium Míratelo en Steam No sé ni de qué va No tengo ni idea Pero, por lo visto, la polla Grande Johan Gracias por el Prime ¿Existen las personas tóxicas? Os lo va a decir El licenciado en psicología No Darío No te has suscrito Me has donado Juancho, el de los huevos anchos Te quería decir Que estaría bien Que juegues La historia De The Long Dark En directo Saludos a el violador Escucha ¿Dónde se lleva suscrito? Escucha He acabado el primer Semestre de primero De derecho Bastante jodido Te quiero, Juan Yo también Gracias, LakaPi No, no te quiero Porque no te conozco Gracias, Tomás Pero te agradezco mucho La suscripción Chaval No te has suscrito Me has donado Dice Me cago en la puta Me he suscrito ¿Qué va? ¿Qué va? Me has donado Tú perdido Que os voy a decir Si existen las personas No lo voy a decir yo Lo voy a decir El licenciado en psicología Marcos Baena Señora Personas tóxicas no existen Existen los barriles de neopropeno Que eso es tóxico Las de tocina Que son tóxicas también Entonces Te comes eso, hermano Estás intoxicado, por Dios Personas tóxicas No existen Esos son los barriles Vale Os había enterado Los barriles Gente tóxica no existe Solo existen Los comportamientos tóxicos Pero las personas tóxicas No son los barriles De neopropeno Vale, ¿no? Os había enterado Aquí es que hacemos de todo Clases de psicología también Ustedes lo que queráis De verdad Ustedes pedid por la boca, tío Valora empezar El The Long Dark Podríamos ponerlo como juego de 2020 También te digo En 2019 nos pusimos varios juegos Y a cuánto hemos jugado Al Fornite y al Call of Duty Gracias a Yerai Nos hemos jugado bastante Molaría hacer un recordando 2019 Pero de Twitch Lo malo es que no he resubido Todos los directos Y se han eliminado Por lo tanto no me acuerdo De qué coño he hecho Pero molaría ¿Estaba escuchando Badguial de fondo? Pues no lo sé Seguramente O sea, seguramente Es super fan No, pero Si tiene puesta la lista De reproducción de Spotify Esta de éxito de 2019 Y nada más que sale Don Patricio Badguial Pues a lo menos sí El Sekiro lo ha jugado Muy poco La verdad que soy Soy maricón Hay que decirlo Sekiro jugué 3 horas Y lo dejé No sé por qué Creo que no estoy en la época De jugar Sekiro Por eso lo dejé Gracias Paul Mur Muchas gracias por el Prime No sé por qué no seguís Sekiro De verdad Es una buena pregunta Que nadie me ha hecho Gracias Un torneo de Kabash Parece que habéis ganado Un Durum O algo así ¿Sabes? El torneo de Kabash Empieza Pero que es un torneo ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? ¿Por qué Red Dead No fue GOTY 2018? 2018 Porque fue God of War ¿No? ¿No fue God of War el GOTY? No sé por qué La verdad Red Dead Redemption No tiene un problema Medio importante Y no tanto Y es que es muy largo Muy Muy Ah no Ganó Ganó God of War Vale Es muy largo Es un juego muy largo Y Salió la estadística Un 30% de la gente Que se compró Red Dead Se la ha pasado Yo entre ellos Es muy lento Es muy largo Y no God of War es más Liviano en ese sentido Pero vaya A mí God of War Me parece una puta Perdón Red Dead Redemption 2 Y el God of War también Me parece una obra maestra Así Os lo digo Así eh Con la polla aquí Pon ¿Juegas al WoW? Ya me jodería No, no Nunca me ha gustado el WoW No sé por qué tío Lo probé en su día Cuando era la La versión de prueba Que eran 20 niveles No, 20 niveles no Iba por días 10 días de prueba Te estoy hablando de Vamos Época boomer Y no me gustó Tío No me gustó No me engancho Además Tantas horas Que hay que dedicarles Pazos Pazos Guti es Dios Estoy de acuerdo Tío ¿Vas a jugar a algo? No tío He dicho que me apetecía Esta noche Como estamos ahora De charlita y tal Me estoy bebiendo esta mierda Y ahora vendrá La María Isabel Tengo muchas ganas De empezar Life is a strength Con ella Fuera coña Mira que lo jugué El año pasado Y dije Vaya mierda Tengo hype De empezarlo con ella Para ver sobre todo Su reacción y tal Tío Tengo ganas Lo que pasa Que eso Yo ya la semana que viene Me voy para Málaga Y Pues en Málaga Nos vamos a un directo Jugando Life is a strength Entonces vamos a esperarnos Enero Que volvemos a Madrid Otra vez Y empezamos Life is a strength Para empezar 2020 Con buen pie Afeítate No No si me toca afeitar Es verdad No solo me toca afeitar No es que me tengo que quitar la barba Es que me la tengo que arreglar Tío Juega algo Juega Cállate ya Yo sigo o te baneo ¿Viste la espada de láser del Fortnite? No He visto un tweet Me meto en Twitter Y veo que el Willyre pone lamentable Y digo Willyre tuiteando lamentable Enfado épico en Minecraft 8 O que ha pasado Porque para que el Willyre ponga lamentable Escúchame Lo han tenido que Yo que sé Que mala caza Y resulta que el evento de Fortnite Iba a tomar o algo así En plan Ha sido una mierda O algo así ¿Sabes que juego es el Rust? Tengo un vídeo en mi canal Jugando al Rust Tío 2016 Sí sé que juego es Y yo era uno de esos Que estaba todo enganchado A menos 13 Jugando al Rust O sea Me sigo viendo esa serie Su serie de 2016 de Rust Me la sigo viendo Me flipa esa puta serie Te lo juro De los mejores gameplays Es que me atrevo yo a decir esto Para mi gusto De los mejores gameplays en español Que yo he visto en mi vida La serie de Rust Del menos 13 Ha vuelto ahora Lo sé Pero por lo visto El Rust ya no es lo mismo Ha cambiado mucho el juego No sé qué Ha vuelto al Ra Lo sé Lo sé Pero dice que el juego ha cambiado Yo me estoy viendo también Cuando ha vuelto ahora Estoy viéndolo también en YouTube Es que me parecía Me parecía la polla Cuando lo jugaba él De verdad De hecho Descubrí a menos 13 Por el Rust Porque me lo compré No entendía una mierda Y busqué en YouTube Rust tutorial Porque no sabía cómo empezar Y me salió el primero él Y ahí conocía a menos 13 Muy bonito la verdad Más bonito que como conocía a Maci Desde luego ¿Cuál es tu juego favorito? Esa pregunta no se puede hacer Tío De verdad Esa pregunta No se puede hacer ¿Por qué no le das al GTA Mod historia? Porque ya me lo he pasado El GTA V He escuchado esto Atención ¿Dónde está esto? Aquí Atención El día que yo Juan Empiece el San Andreas El día que yo Juan Empiece el San Andreas Voy al game Y me compro un volante El día que yo Juan Empiece el San Andreas Voy al game Y me compro un volante Voy a ir instalándolos Que lo tengo aquí En el Rockstar Game Launcher Ha dicho que lo empiece ¿No? Lo voy a empezar Ha dicho que lo empiece No que me lo pase Que lo empiece Lo empiezo No te preocupes Prepara los 200 pavos Voy a empezar el San Andreas Lo voy a empezar Pum pum Primera misión Y lo voy a quitar Pero he empezado el San Andreas ¿Verdad? Lo he empezado Por lo tanto Tienes que cumplir tu apuesta Literalmente No textualmente no Literalmente has dicho ¿Qué pasa con los permisos? Gracias Javi Has dicho el día que yo Juan Empiece el San Andreas Lo voy a empezar Actualizando el Rockstar Game Launcher Que además lo regalaban Si te pillabas el Red Dead 2 O si lo Si dice empezar O sea Podría iniciar el juego Pasar la primera cinemática Y ya he empezado el San Andreas Juega minuto y medio Os lo juro Es que es lo que voy a hacer Lo voy a instalar ¿Cuánto ocupa el San Andreas? ¿Cinco gigas o seis? No ocupará más Se va a comprar uno de 50 euros La rata Hombre ya tiene ahí La grande fotos en Andrés Aquí está Instalar ahora Qué juegazo por cierto 4 gigas Madre mía ¿Cuánto va a tardar esto En instalarse? Gracias random Va a tardar Mira os lo digo Calculando tiempo No da tiempo ni a calcularlo Ya llevo un giga Qué barbaridad Qué barbaridad Estamos que lo regalamos Me lo habéis recordado Porque has dicho Que te amo de historia Y me he acordado Digo tío Creo que había un cliveron Lo diciendo Que se iba a comprar un volante Si yo empezaba el San Andreas Alguien me lo pasó Y digo tío Algún día tengo que empezarlo Para que se lo compre Así que ya estaría Gracias Me ha dejado la novia ¿Qué hago? Gym y contacto cero Te quedan 60 horas Más prólogo El San Andreas Era largo Era largo de cojones ¿Cuál era tu código Del Fortnite? Lo va a usar Y yo Juan Gracias Lil Kid Por el Prime ¿También tiene forocoches? No Nunca he tenido forocoches Nunca me ha llamado Tampoco la atención Darío pasa muchos Hilos de forocoches Porque él es muy forocochero Gracias Hugo Note Y he leído muchas cosas De forocoches y tal Y me he partido la polla Pero no tengo yo cuenta No me meto yo en forocoches No tengo tampoco Esas ganas de Tener una constancia En un foro O en algo así ¿Sabes? Formar parte de una comunidad Así No sé por qué Gracias Sevi Descargando Descarga finalizada Gente a San Andreas Está listo para Ser iniciado Vámonos Atención Es que voy a saltarme La cinemática Voy a ir A los cerdos Es que no voy Ni a verla Hasta 50 No lo dejéis Gracias Mickey Val Grande Muchas gracias por el resub Escucha esto Porque no se inicia Guardado en la nube Nah Ahora no Te rayes Un pelo Veamos la intro La intro estaba muy guapa Tío Que yo la hice Para lo de los ángeles También Necesita la siguiente Característica Omitir No sé Ah que no No va 26 Venga 27 Ahora 29 Vaya alguno Estáis fatal Estoy instalándolo 50 ya una polla Gracias reparto Tripis Si a alguien le interesa Vale cerrar Mira aquí está Aquí está Aquí está A 1080 ¿Dónde está esto? Puedo ponerlo a 4K Que hablas tú O sea A 4K A 1440 A 4K Zárvame Hermano 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 El San Andreas ¿Qué pasa tú? Que me buguea el PC ¡Olé! ¿Oshlock? Voy a empezar el San Andreas Voy a empezar el San Andreas Voy a empezar el San Andreas Eh ¿Y la intro? After 5 years old The East Coast It was time to go home No jugo a oveja esta mierda Mom She's dead bro Freaky ¿Tus muertos? Sí, sí Qué mal se ve La madre que me parió En San Andreas Qué mal envejecido Está súper alto Lo siento No he podido cambiar el volumen Hacía Fubuki No Fubuki no Yami Hacía por los 6 meses No, no Vamos a empezarlo Yo ahora no voy a jugar nada Pero vamos a empezarlo Mirad cómo se ve esto Eh tío Ha envejecido de culo Sí, cambiamos categoría rápido Vamos a poner San Andreas rápido Es que si abra tabulo Se me va la mierda Cristini Hostia, los subtítulos ¿Dónde están? Nos han puesto solo Yo obligaré a mi hijo A jugarlo entero Cuando nazca mi hijo Lo primero que voy a hacer Va a ser cogerle de la nuca Grande churda Lo cojo de la nuca Y le pongo el mod Hot Coffee Del San Andreas Que vea eso Que vea lo que es la vida Con lo que nos tocábamos De pequeño ¿Quién era Samuel L. Jackson? Este El negro que conduce Es Samuel L. Jackson El que lo doblaba Oye, no sale la intro Del San Andreas de verdad, tío No, no No sale la intro Sale cuando abre el juego No Coco de fe Lo he abierto Y no me ha salido De train Tío, me perdoné Pero tengo un moco aquí Eso está bien Grande José Boxeador Sí, me lo he comido Me lo he comido Exactamente Dios puta madre Hació comido en clipe Y en YouTube Hermanos Yo acredito Para hacer el Darío Grande John Levy Oh, shit Vámonos Oh Qué ganas tener a este juego, tío Ojalá el siguiente GTA Se ambiente en esta época, tío Hola ¿Qué pasa? Hostia, está El ratón está invertido Tócate el Zipot Grande Arker Master ¿Cómo está esto invertido, tío? Ajustes del ratón Invertir ¿Pero qué cojones? No, y no Yo esto lo quitaba Yo fui de los raritos Que se pasó el San Andreas En PC Y no en la Play Porque en la Play Me lo quitó mi madre Gracias Acha Chancha Qué grande Acha Muchas gracias por los 8 meses Y tecla pavorosa Gracias también por los 4 meses Sonido Bájame esto Qué radios tenía este juego Era la polla Vale Podías ponerte la emisora Personalizada Oye, gráficos y tal Configuración de pantalla Brillo Avanzadas, ¿no? Distancia de dibujado Vamos a ponerla al tope, ¿no? Vamos a ver lo de Cuando vamos a casa Con el Big Smoke Y ahí lo quito, ¿vale? Limitar los cuadros por segundo Me suda la polla Muy alto Vámonos Anti-alizing Hermano, dámelo Pómero al 3 ¡Olé! Hostia, hostia Dios Te subías con la F Me acuerdo ¡Vámonos a la caza! Al control era para acelerar No, no El control era para Al espacio, ¿no? ¿Cómo se...? Ah, la W mucho Vale, vale Por favor Quiero clip de Orslock Reaccionando a esta mierda Y teniendo que comprarse Un puto volante, tío ¡Calla, coño! Vámonos Madre mía Ahora que a la izquierda Mira los balas Hijos de puta No van por culo Los balas Al principio del juego, tío Home Es que no pueden doblarlo más gángster Oye, ¿por qué no salen Putos subtítulos? Soy gilipollas Vamos a ver el videito Del Big Smoke Y yo ya habría empezado Oficialmente El San Andreas En mi canal de Twitch Vámonos La puta cara, tío Cuatro píxeles Esto era la polla, tío La puta Xbox One X Quit it La Play verde Sí, tiene unos mods Bueno, este juego Tiene una de mods En general Que es una barbaridad O sea, Andrea Es el juego más modeado De la historia, tío ¡Comprar volante! ¡Oh, no! ¡Ey, ey! Big Smoke It's me Call Chill, chill CJ ¡Oh, my dog! ¿Qué tal? El guillo Cuando hacemos un directo ¿Sabes? Hacemos lo mismo Es mamón No llores, coño Sí, lo sabe Hijo de puta Puto traidor Puto traidor La categoría está cambiada No os preocupéis No os preocupéis No me van a matar No me lo sabe ¿Os dais cuenta de cómo el audio? Parece que está grabado con... Yo qué sé Estaba como... Como mal grabado Cuando eran... Cuando no eran cinemáticas, tío Bueno, ahora quito la cámara No pasa nada EasyGee, eh Es que todos los personajes De San Andreas Eran raperos De... De la época El... ¿Cómo se llamaba este tío? Sweet No Sí, Sweet Sí, Sweet El otro era Ryder Sweet era Dr. Dre Ryder era Easy Big Smoke Era el Notorious Big Se supone OG Love, man OG Love Y esta Karol G De la época, exacto Ah, eso Es verdad Tú... O sea, CJ Era Dr. Dre Sweet era Ice Cube Es verdad O sea, no era Pero era un... Una representación un poco La Rosalía CJ ¿No era Dr. Dre? Se supone que sí, ¿no? CJ Es Ansu Fati Ah, coño Vale ¿Tupac? ¿Era CJ? Por la cara, tío Qué ridículo, tío Cuatro bicis, tío Convenientemente puestas ahí ¡Vámonos! Hostia, cómo se controla esto de mal La madre que me parió grande, Antonio ¿Ya sabéis bugueados? Yo estoy detrás de Easy Y yo vení Que vienen los balas Pero que vais junto a la calma Que me pinchan la bici Por primera vez Al server de Discord Chapo por la comunidad Que nos... Grove Street Es mi familia Os juro que yo en esta misión de pequeño Me quedaba estancado, tío Porque había... Hay una parte en la que se meten por unas escaleras Es que también te digo que... ¿Hola? ¿Hola? La misma parte en la que giran Y se meten por unas escaleras Y siempre me mataba ahí, tío ¿Dónde están las escaleras estas? Era allá mismo, ¿no? Pipi, Stratas, mi amigo Vamos, Sweet Behanju Dale duro, tú Que esta gente está ahí aburrida Aquí paraba, ¿no? Había un vídeo Hostia, que me mato Qué grande era el Ryder, tío Qué grande era el Ryder Gracias MFR O sea, la representación más fiel de aquí es Ryder, ¿no? Porque Ryder era easy, pero bastísimo Aquí, aquí, aquí es lo de la escala que os digo No sé qué hacía aquí de pequeño Que siempre me mataba Mira, mira, mira Lo que ha hecho el Big Smoke Y que se ha matado Pues yo lo hacía también Esto era un cochazo, ¿eh? Corría un montón Como me acuerdo de este juego, ¿eh? De verdad Es que lo jugué una de horas Una barbaridad No, no, voy a pasarme esta misión Y ya está Ya que el otro se pille el volante, ¿eh? Por basileta Anda, que también giras en el momento Que no debería ir, hijo de puta El doblaje es Jesucristo, sí, tío Aquí es donde yo estoy a favor De que estos juegos no se doblen al español Porque hay tantísimos personajes Y debería haber tanto actor de doblaje Bueno, no estoy a favor tampoco ¿Habéis visto lo que ha hecho ahí? O sea, no se ha matado No sé ni cómo Gracias, romosoma ¡Vamos, coño! No hay nadie en la calle ¿Os dais cuenta, tío? La misión más pequeña Es la de los aviones Ahí estamos Las de cero Se llamaba el tío, ¿no? Súper chunga De hecho, hay una que puedes no hacer Y te puedes pasar el juego sin hacerla Y nunca la dices ¿Y yo? ¿Aceleramos o qué? Hostia ¿Cómo era para mirar para atrás? Hostia Tú, que estamos ya en el barrio, ¿eh? Ah, no, se piran Se chocan Vámonos Hemos llegado Mira, 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 ¿eh? Mira esto Tómalo Grande, Kevin Y Ringo Muchas gracias por esos primes Aquí Probé yo por primera vez El roleplay También os digo, ¿eh? En el samp Que no se podía hablar por voz Era escrito todo Luego está la misión de ir con Ryder A cortarte el pelo Y a comer algo Te enseñan un poco el tutorial y tal Y luego te tienes que pegar con alguien, ¿no? O sale un tío con una escopeta a matarte O algo así No me acuerdo Estaba muy bien este juego, la verdad Y sobre todo en la época que salió Esto fue una barbaridad, tío Está ambientado en Murcia, exactamente El de antes era menos Kring Gracias Mario y Sanseman Qué juegazo, tío Oslo, máquina ¡Hala! Empezó el San Andrea Cómprate el volante, máquina Gracias, Asor Gracias por el prime, tío Están bien todas las palmillas Es un juegazo, tío Pero A mí Ahora mismo A día de hoy El Vice City Me mola un poquillo más, tío Gracias O Dani Un poco boomer Es lo que he dicho También tengo el Vice City Tengo los dos Porque los pillé los dos Cuando reservé el red del dos Pasarle clip de eso, ¿eh? Por favor Y decirle tú ¿Cómo se dice? ¿Apoquina? ¿Acoquina no es? Porque las coquinas se comen ¿Apoquina? ¿Se dice? ¿Apoquinar? ¿O a... ¿Cómo se dice? ¿Apoquina, no? ¿Apoquina? ¿Sí, no? Vale A veces me dio con esa palabra, tío Lo siento No soy perfecto Gracias Tember Apolonia Transuman, tío La coruña Entre que no te gusta el cachorro Porque tomó la Malva y City A ver, a lo mejor Me he tirado un poco a la piscina, Andrés No digo que me mole más Sino que me mola más No, que me... Que ahora mismo como que... ¿Cómo decirlo, tío? Lo que es la ambientación Yo qué sé Cállate, Andrés Venga, lo voy a decir Me gusta Malva y City Porque el protagonista no es negro Ya está Lo he tenido que decir, tío Ya sabéis que yo soy Muy racista, tío Es lo que hay Es que no puedo aguantar O sea, tengo que decirlo Gracias HRD Gracias, Marci Me lo esperaba Ay, Dios mío La ambientación Rollo Scarface Del Vice City Estaba muy chula también Pero vaya La ambientación está gángster Ojalá vuelvan a esto, tío En un GTA Porque el GTA V No era de este rollo Estaba ambientado En una época más moderna, ¿no? María Rodríguez Grande Menos mal que no te has suscrito Como estaba Malva y City aquí Porque me habría hecho una pregunta Y habría sido chungo Muchas gracias ¿Cuánto llevas ya? Seis meses Pero llevamos dos añitos juntos Gracias, By Extreme Muchas gracias, muchas gracias ¿Dónde está Masi? A ver, va a venir Pero no sé dónde está ahora mismo Cenando Terminando de cenar O estará viniendo Es que estará tomado por culo Y tardará en venir Cállate la boca Que estoy estudiando Perdona, tío Eso lo dijo una vez Marco O sea, no En un director y nada Pero que estábamos hablando Por el grupo de WhatsApp Esto hace como cinco años Y dice Illo, callaos Que me voy a echar a siesta Os lo juro, no es broma Y nosotros en plan De hermanos Mutea el móvil A mí que me estás contando Os lo digo en serio Callaos Por favor, no habléis Por el grupo de WhatsApp Que me voy a echar a siesta Los cojones Sí, los tiene Los cojones Sí ¿Cómo sería San Andreas 2 Como próximo GTA? Mal San Andreas 2 No se debería llamar Bueno, San Andreas 2 Habría un hype increíble Grand Theft Auto San Andreas 2 Para Play 5 2021 La gente se haría pajas Gracias Salchichamán Pero creo que debería llamarse Otra manera Grand Theft Auto Hostia, coño Di un chiste rápido Cretinini Yo lo sé Siempre el mismo recurso Pero bueno Sí, se crearía un hype Que te cagas Imagínate mañana Foto de Rockstar En su Twitter Grand Theft Auto San Andreas 2 2021 Hago un directo Masturbándome Pero no se me vería el pito Entonces no me podrían banear Porque lo tengo muy pequeño No, Bully 2 Yo quiero Bully 2 Yo siempre llevo Tiempo diciéndolo Yo el próximo juego de Rockstar Ojalá sea un Bully Porque eso de Pegarle a la peña y tal Está muy guapo Bully 2 De verdad Ojalá, ojalá, ojalá Por favor Se lo pido al cielo, tío Cuando nos pasamos aquí el Bully En febrero Creo que fue Me lo pasé de puta madre, tío Difícil un Bully ¿Por qué? Por la controversia Hay un GTA, tío Que vas por ahí matando peña Adiós, estoy siniestro Bully ¿Qué coño controversia? Dejarse ya de mierdas, tío Sacar un puto Bully Tío, de verdad Manhunt 3 Sí que lo vería yo más tal Porque Manhunt Era demasiado violento Pero rollo de ensañarse ¿Sabes? A mí me molaría que sacaran algo nuevo Fuera de cualquier saga André, tú sabes que hace un montón de años En un E3 Presentaron una IP nueva Que se llamaba Agent La presentaron Incluso estaba registrado y todo Y pasaron Bueno, han pasado un montón de años Y nadie ha vuelto a hablar de ese juego Y no se ha vuelto a hablar Entonces, se supone que iba a ser un juego de espía Ambientado en los 70 Creo o algo así Molaría que también sacaran Yo que sé, que saquen algo A mí todo lo que hace Rockstar Soy un puto fanboy, tío A mí todo lo que sacan De momento todo lo que han hecho me ha gustado Elia Noir 2 No, por favor No, no, por favor, por favor No, Elia Noir 2 no, tío Elia Noir está muy bien Para pasártelo en una B Pero, stop O sea, Elia Noir Se hizo duro, eh Al principio muy guay Muy curioso El tema de la tecnología Que estaban usando Para las expresiones de las caras Que guay Pero el juego era un poco De dormirte, eh Se lo pasó mi hermana, tú Por la cara Mi hermana se pasó ese juego Con un cuanto, 13 años Y yo, Paula ¿Qué coño haces jugando a esto, tío? No entendía Y que no da para mucho más No, si haces un juego de detective Y de preguntar a la gente Y busca pistas Pues es que era así 30 No, 30 horas No, menos, menos Era así 20 horas Entonces era como Ves a fumar porros, Paula Educando, eh El Ender Ring Pero el Ender Ring no es de Rosta Eso de otro Del From Software, ¿no? No va a ser del Miyazaki Y del George R.R. Martin El hombre Grandilocuente Que escribe Canción de Yoli y Fuego O escribía Porque hace mucho Que no saco un libro, ¿no? Gracias, Kais Pior Jotar Vamos a echarnos Adorante ¿El Red te ha molado? Sí El Red sí me moló mucho, tío Oye, Andrés ¿No te has pasado El Red de Red Dead? No te lo vas a pasar, hermano Así, así, así Te lo digo, eh No te va a pasar El Red de Red Dead 2 ¿Qué prefieres? ¿Bulli 2 o The Elder Scrolls 6? Buf, hostia Gracias, Vallejosé Y yo Esto es como papá o mamá, eh Chungo, chungo Los dos Lo siento Voy a hacer trampas Quiero a los dos, tío Es que no tienen nada que ver un juego con el otro, ¿no? O sea, si ahora mismo me dice Te pongo el Bully 2 Y el The Elder Scrolls 6 Y solo va a poder salir uno Si sale uno, el otro no sale nunca ¿Cuál preferiría? The Elder Scrolls 6 ¿Cuántos meses llevas suscritos? Gracias, Megarubio The Elder Scrolls 6, diría yo La verdad El vaginón, gracias Que te respondo al chat Yo, la verdad que No voy a opinar en eso Porque yo que sé Ya lo que te guste A mí me suda la polla Eh... Mari Polen Los dos Polen, Polen Polen Es más barato, ¿no? ¿O no? Es que esto no lo sé ¿El Polen es más barato que la María? ¿O es más caro? ¿El más barato? Creo que sí, ¿no? El Polen es como más mierdecilla, ¿no? Depende Hombre, depende de quién De quién te lo vendas Quiero decir, ¿no? Haciéndose loco para disimular Lo digo en serio No lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Y sé también que era como una parte distinta de la planta Pero no me acuerdo tampoco No me acuerdo Mira en Amazon ¿Te imaginas? En Amazon Mones cogollo, ¿sabes? Y tiene Además lo tienes con Amazon Prime Que te llega el día siguiente a tu casa Se forrarían, ¿eh? Se forrarían muy vasto Pensadlo O sea Sería una barbaridad, tío Imagínate que se legaliza Y Amazon lo vende ¿Sabes? Y tú en plan Hostia, quiero para mañana Pum, le das Negocio Eso hay que hacerlo Hay que abrir una página así Todos los tontos Digan ahí Lo que pasa es que, claro Iría a la cárcel Pero yo creo que se acabará Legalizando, ¿no? No tiene mucho sentido Que esto siga duro No sé Yo creo que se acabará Por lo menos Lo que es la marihuana y tal Yo creo que se acabará legalizando De aquí a unos años No sé cuánto Pero no me creo que esto siga así Veinte años más, ¿no? Ya está abierta Se llama Deep Web Ya, pero es complicado Acceder a eso, ¿no? Entonces, por eso te digo Dios te oiga Ansioso, ¿eh? Rockstar es la empresa Rockstar Más regular con los juegos ¿Regular? ¿A qué te refieres? ¿Que siempre sacan Buenos juegos? ¿No? Yo creo que sí O sea, ¿qué juego ha sacado Rockstar Que tú digas? Este fue... Había alguno Muchas gracias Pedruscoman GTA V Elea Noir En tu caso Pero yo qué sé Elea Noir Pudo ser un poquillo más Meh A mí Manhunt 2 Me gustó mucho Pero decime un juego de Rockstar Que tú digas Esto está bien Pero vaya Tampoco es una barbaridad Elea Noir A lo mejor no Mass Pain 2 Mass Pain 2 No es de Rockstar, ¿no? Mass Pain 3 Es de Rockstar Mass Pain 2 No era de Rockstar Creo El 1 era de Remedy Y el 2 Creo que no era de Remedy Gracias Juan Lo hizo otra gente Creo Rockstar O sea ¿Más Pain 2 de Rockstar? Puede que sí, ¿eh? No me acuerdo Mafia 3 Mierda de juego Mafia 2 Juegazo Mafia 2 Me lo he pasado muchas veces Y de hecho podría ser un juego guay Para pasarse en directo, tío Mafia 2 Y creo que lo tengo apuntado en la lista Incluso de 2019 La de Zapallo Mafia 2 Juegazo, tío Barbaridad de juego De verdad Me encantó Vice City Stories Me cago en la puta Que Vice City Stories es flojo, hermano Que me estás contando, tío Vice City Stories Me regalaron a mí la PSP Con el Vice City Stories O sea No lo he flipado tanto En mucho tiempo, ¿eh? Y el Liberty City Stories También me gustó mucho, tío Pero Vice City Stories Es la polla A mí me pareció la polla Y la radio que tiene ese juego Es una barbaridad Una barbaridad Flash FM En Vice City Stories Gracias, Jesús Baneado tú Tírame tu silencio Para que sea una advertencia De que aquí no se dicen gilipolleces ¿De acuerdo? Aquí no se dicen gilipolleces Llevas una advertencia A la segunda Esto es como los partes en el instituto Bueno, eran tres partes, ¿no? A los tres partes te echaban A la tercera A ver que diga eso Estás baneado Sleeping Dogs Juegazo también, tío Quiero pasarme los Sleeping Dogs En directo, ya lo he dicho Quiero pasarme Sleeping Dogs Y los Simpsons Hit and Run Vamos a hacer un especial De los Simpsons Hit and Run Si lo podemos hacer Antes de que acabe el año Guay, gracias Raúl Y Diego Chuchou Porque los Simpsons Hit and Run Dura cuatro horas, creo Cinco horas Y podemos hacer un especial De pasarnoslo entero Y era un juegazo El de los Simpsons Para Play 2, tío Así que lo vamos a hacer Hit and Run La carrera de los Gitanos El de Last of Us Cuando salga Un poco antes de que salga el 2, ¿vale? Como se ha retrasado Y va a salir en febrero Pero nos han dicho Toma esto por el culo Plon Así que no va a salir en mayo Así que En abril Podríamos pasarnos el de Last of Us 1 Y prepararnos para el 2 Podemos hacer ese planning Todo esto ya sabéis Que Siempre y cuando yo siga vivo ¿Vale? Que la vida es muy complicada Hacerme caso La vida parece fácil Pero cuidado Cualquier día me atropellan a mí Que yo soy mucho de cruzar en rojo Más si se enfada un montón con él Pero se enfada rollo madre O sea Pero también es un poco exagerado Esto lo hablaremos luego con ella Pero Paso de cebra En rojo No hay nadie Pero no hay nadie rollo De ahí a 5 kilómetros No pasa un coche Cruzo Juan Alberto, Juan Alberto Y yo Pero que te crees que vas pauneado un coche ¿Sabes? A mi lado ¡Pum! Me va a atropellar a ti O sea Tú que vives en el Gary's Mod O sea Es que no pasa nada Puedo cruzar Si es que no hay nadie Porque ellos se ponen súper nerviosas El Spider-Man 2 de la PS2 También es muy buen juego Tío Categoría ¿No está cambiada ya el chatting? Perdón Perdonadme Use chatting Sí Ahora sí Hostia ¿Todo este tiempo he estado en San Andreas? GTA Torve Ay, mi espardita Ya estamos tirando mierda Pasatel de Witcher 3 Tenía la idea Tío Se ha pegado una hostia Gracias por el plan Espero que estés bien Pero ahora me da pereza Tío La verdad Mejor estudio de videojuego Valve Cuando hacía videojuego Porque ya Valve No hace videojuego Excepto el Half-Life Alyx Que lo van a sacar ahora Rockstar y Naughty Dog Para mí Ese sería el tridente de la calidad En el mundo del videojuego Tío Valve, repito Cuando hacía juegos Porque Valve ya está un poco A su putísima bola Gracias El en El en mi Gracias por el Prime Grande Y From Software También También Pero yo hablo de De lo que hay en San Andreas Huevo No, es verdad From Software también Blizzard What Blizzard tiene unas patinadas importantes Y ella también Tiene patinadas Tío Todas las A ver Yo digo que dentro Todas las empresas Tienen patinadas Me acabo de morder la lengua Me cago en mi puta madre Hostia Que dolor Dios Beceda Hola Hola ¿Es bobo o qué? Beceda este año La ha liado un montón Con el Fallout Tío Y lo de Beceda Y el Fallout este año Ha sido De verdad Cámara oculta La estaba haciendo Didak Rebot Esa broma Porque no tiene sentido FX Interactive ¿Ya ves? Con el Imperium The Longest Journey House of the Dead Cuando te lo vendían Con el periódico El País Tío Mi padre Todos los fines de semana Iba al kiosco Me compraba el periódico Y él jugaba Al Imperium No te imaginas Yo con los 8 años No, la inflación No, pero Compraba el periódico Y a mí me daba el juego Creo que había que pagar 10 pavos aparte No, era el periódico Y 10 pavos Y te daban un puto juegazo El Imperium Cuidado con esa mierda The Longest Journey Cuidado con esa mierda O sea, había juegos Muy buenos, tío Estaba el Había un juego Que era una aventura gráfica El Runaway Ese era español Ah, coño Me he pisado con la silla El Runaway era español Y te lo regalaban también Y había otro de Monsters Monstros sea, no Los monstruos ¿Cómo era? Había una aventura gráfica Española también creo Que eran los monstruos Eran unos monstruos Aló, presidente Soy unos monstruos todo Gracias, Cramefire ¿Cómo se llamaba? El Civitas era droga Imperium Civita El peor Imperium Que se ha hecho nunca Hollywood Monster Como Hollywood's Bleeding De puesto de melones Voy para allá Dicho más Y ole Opinión sobre el Steep Lo he jugado muy, muy poquito Solo lo he jugado un Play Para grabar un vídeo ¿Con quién? Nosotros nada más creo No he jugado apenas al Steep Muy, muy poco No creo que me A mí ese juego Me Me vicie La verdad Es solo de deportes ¿No? Y de nieve Quiero decir Y a mí me mola La nieve El deporte ¿No? De Andorra Siempre hago esta broma Algún día Alguien que no me conoce de nada Se meterá aquí Escuchará esto Y se lo creerá a ti Y va a ser una mierda Porque lo apunta tú A justificar Y yo ¿Jugá hasta el Rome Total War? No No he jugado nunca ningún Total War Opinión de Ratchet & Clank Pedazo de saga Muy, muy guapa Yo no era mucho de Ratchet & Clank Guille sí Guille era El fricazo de Ratchet & Clank Y de Jack & Daxter Lo descubrí por él Vaya Juegazos, tío ¿Cómo vas con el gym? Bien Estoy contento, de verdad Estoy muy bien, tío Llevo desde octubre Apuntado Y muy bien O sea, porque Lo dejé cuando lo dejé, tío En febrero, marzo, creo Y estoy muy contento, tío De verdad Me hacía mucha falta ¿Te comerías un pene o un pito? ¿Por qué no los dos, tío? Si te puedes comer los dos Team Cherry Team Cherry son los del Hollow Knight, ¿no? Hollow Knight, juegazo, tío Hollow Knight, si no lo habéis probado Obligado, tío Compra obligada Sí, L.A.Nuar lo he dicho Sí, sí, me lo pasé Me lo pasé en su día Assassin's Creed Revelations Uh, este era el de Constantinopla El que al final O sea, que voy a hacer spoiler Eh, ¿sabes cuál es, no? ¿Revelation era el de Constantinopla? No Constantinopla no era ¿Dónde era el Assassin's Creed Revelations? ¿En una ciudad rara? Constantinopla, ¿no? Sí, pues ese Juegazo, eh Muy, muy buen Assassin's Creed Me gustó mucho Sobre todo el final de ese juego es La hostia El final de Assassin's Creed Revelations Es la hostia Incre... Lo mejor que tiene el juego, básicamente Es lo mejor que tiene Ah, en Murcia Vale, pues bueno Da igual, da igual dónde sea la ciudad Pero vaya que La hostia Eh... ¿Cuánto tiempo lleva ya en esta casa? Llevo en esta casa desde abril, ¿no? De... De este año, coño 2018, gracias X Poppes ¿No os acordáis? Fue en abril cuando me mudé Final de marzo, principio de abril O sea que llevo ya, pues... No cuánto me queda Me quedarán cinco meses, ¿no? Cinco meses Un poquillo menos Cinco meses Cuatro meses y medio Eh... Muchas gracias David también Pero no me coma el pito, por favor Que te va a quedar con hambre Gracias, Lord Support Muchas gracias por el Prime Assassin's Creed Black Flag Uno de los mejores juegos de Ubisoft Pero no Assassin's Creed Porque Assassin's Creed Black Flag No es un Assassin's Creed Perdona que te diga Tiene Assassin's Creed Lo que Andrés de... Paracaidista O sea... No tiene nada que ver, tío Juegazo de piratas, eh Juegazo Juegazo Pero no es un Assassin's Creed, tío Llega el tío No es un asesino ni mierda Se monta en un barco ¿En qué? Mata un asesino Ah, yo soy asesino Acuéstate ¿Eso qué es? El Assassin's Creed Más Assassin's Creed es el uno ¿Sabes? Yo esto siempre lo digo El mejor Assassin's Creed No es mejor juego, cuidado El mejor Assassin's Creed es el uno El resto son comedia de aventura Pero está muy bien Son juegazos, tío El Unity está muy crema El Unity salió con muchos fallos Yo no lo probé, tío El Unity Todas las hostias que le pegaron Al final no lo probé Pero tiene... Por lo visto era buen Assassin's Creed también El de París Acabo de escuchar como un petardeo raro Es como si alguien hubiese estado en Discord Y hubiese hecho O algo así, ¿sabes? Y me he rayado O sea, me he llegado a rayar El Spore No he jugado al Spore Nunca Nunca he jugado al Spore He visto hoy al negro jugando al Spore Estaba en directo jugando al Spore Y lo he visto y he dicho Coño, este juego tiene un montón de años Yo nunca lo he jugado No lo he probado en mi vida No tengo ni idea Te molaría, ¿sí? Unity no era un motográfico también Pero es el Assassin's Creed También Las dos cosas Halo Reach Es que no he jugado a todos los Halos Entonces no puedo decir esta afirmación Pero Halo Reach Muy bueno Un juegazo, tío No te puedo decir mejor Halo Porque no he jugado al resto Pero siempre Os lo digo siempre Siempre me pasa con los videojuegos, tío Una saga que no conozco de nada Halo Halo Reach salió Cuando ya había salido Halo 1 El 2, el 3 El 3 ODST Todos los Halos Probé un Halo por primera vez Con el Halo Reach Y resulta que es una precuela de todo O sea A nivel de historia Es el primero que ocurre Metal Gear Solid Ah, no, Metal Gear Solid No, jugué el de la 1 Pero jugué muy poco Jugué en serio por primera vez Al 3 Que es el primero también ¿Me entendéis? Siempre me pasa Y el Celeste No lo he jugado O sea, sí lo he jugado ¿Qué coño? Lo tengo para Switch Pero jugué 20 minutos Y no me convenció Gracias Osier ¿Luara, ave? Todo iléxico Opinión de la saga Battlefield Buena saga, ¿no? Me gustó mucho El 3 Y un popular opinion El Hardline El que iba a tracos a bancos Ese juego me gustó mucho, tío Y eso que dicen Que es de los peores Battlefield De los más mierda y tal Me gustó, no sé Me lo pasé de puta madre Con el Hardline El 3 me flipó Y cuando salió el 3 ¿O acordáis de aquella demo Que sacaron Ese gameplay en 2011 Enseñando motor gráfico Ahí DICE El DICE era, ¿no? Pero EA Enseñando motor gráfico Y sacándose la polla Qué barbaridad Cuando eso se vio por primera vez Battlefield 3, chaval Estábamos todo el mundo flipando, tú Es gameplay Es gameplay Madre mía El 3 era una gozada La campaña del Battlefield 3 Estaba muy bien Yo me la pasé Y jugué al online también Y el Bad Company 2 Jugué mucho al online Y también me gustó mucho Payday 2 Lo tengo, tío De hecho estaba gratis, ¿no? Lo han puesto gratis muchas veces De hecho era un juego Que yo quería grabar O streamear No me acuerdo Con esta gente Digo, ellos Podemos atracar bancos, tío Puede ser Un directo por lo menos Para probarlo Pero lo propuse hace un montón Se me ha ido la olla Con ese juego Es verdad que podría estar guay ¿Sabes el problema? Que soy gilipollas Y en este PC Que tengo hoy el PC antiguo Tengo el documento que hice Con todos los juegos de 2019 Incluso con los tachados Que me había pasado y tal Pero claro Se me ha quedado ahí ese documento Se me ha olvidado pasarlo A este PC, tío Entonces no tengo El documento zapallo Y me da un palo Conectar esa torre Para sacar ese documento Meterlo en un pendrive Módulo de mi vida Bueno, meterlo en un pendrive Lo subo a Drive Y ya está Que vivo en 2007 Gracias, señor Guetta ¿Pub? ¿Cuánto lo has echado? Muchas horas, tío Mira, te lo digo ahora mismo Lo tengo aquí en Steam, ¿no? El Pub es un Battle Royale Que he jugado un montón, tío De hecho, hace unos meses Jugamos aquí en Twitch Con el tema de jugar Los personalizadas Y vosotros irais los zombies Una pecha reí esa mierda, tío Una pecha reí Os voy a decir cuántas horas Llevo yo al Pub Que son bastantes, yo creo, eh PlayerUnknown No está Que va a sacar un juego Lo visteis, ¿no? En lo de los Game of War Cuando estuvimos el otro día Comentándolo y tal Va a sacar un juego, tío Aquí He jugado 100 horas 98 He añadido dos ahí Para el postureo 98 horas He jugado al Pub Para mí son bastantes horas La verdad 98 horas Ah, que era un motor de física Los cojones, en serio Ah, que no era un juego Lo que han enseñado Apex ¿Cuánto ha jugado el Apex? Pues casi 100 horas también, eh No sé Es que hay mucha gente que dice Y yo Soy La gente que decir Que 100 horas un videojuego es poco Soy lo mismo que decir Que levantarte a las 8 de la mañana No es madrugada En serio 100 horas ¿Os parece poco? Jugar 100 horas A ver, es un Battle Royale Entiendo que Puedes jugar durante mucho tiempo Y todo el rollo Pero claro Siempre me va a venir cualquiera Eh, pues yo tengo 6.500 horas Al Barbie Refugio para cachorros Y yo, pues muy bien, ¿sabes? Pero quiero decir 100 horas, tío Es mucho tiempo, ¿no? 100 horas, joder 2.400 Ah, vale A partir de 2.500 horas Estamos hablando de mucho Vale, vale Pues entonces mi puta vida He jugado mucho a nada En mi puta vida Aquí vais a lo... Es que me da miedo preguntaros ¿Cuándo pensáis que un pito es grande? ¿No? Porque por esta regla de 3 A partir de los 45 centímetros Ya es medianito para vosotros Y a partir del metro y medio Estamos ya hablando De un pito normal, ¿no? Porque aquí todos tenéis un pito, hermano A partir de los 70 centímetros Vale, vale Nada, es que yo tenía La vida en general El concepto de la vida Y de las medidas Lo tengo yo equivocado, tío Aquí alguien tiene vida No sé, a mí 100 horas Me parece una barbaridad, tío Para jugar un puto videojuego, tío Esa 100 horas Tú la inviertes en estudiar Tu inglés y tu idioma Y era el puto amo Madre mía Comentario de padre Prince of Persia Macdon, Jorge Muchas gracias Prince of Persia Juegazos El 1 La arena del tiempo El alma del guerrero ¿Y cuál era el tercero? Las dos... Coronas No, ¿cómo era? Prince of Persia 3 Los dos... Dios de puta ¿Cómo era ese juego? Que había dos Dos príncipes de Persia Las dos torreeras Es que me he liado Los dos tronos Las dos coronas ¿Lo he dicho bien? Mi abuela en braga Eso ¿Cómo era? Prince of Persia me huele a en braga Eso es del vídeo de la nostalgia, tío Buena referencia Un like Pa' ti Los príncipes de Persia Eh... Los de la Play 2 son juegazos Yo no jugué a los antiguos Antiguos Porque Prince of Persia Tiene más años Que anda pa'lante, tú Prince of Persia Tiene más años Que el suelo Ey... Grande Alex Gracias por los tres meses Medal of Honor Me gustó mucho Medal of Honor ¿Cuál jugué yo de la Play 2? Medal of Honor De pequeño A mí me daba miedo Yo lo jugaba en la Play 1 Y me daba miedo ese juego Porque había una misión Que era de noche Y me daba miedo Medal of Honor Hizo un reboot En 2010 Que se llama Creo que Medal of Honor solo Que salió para la Play 3 Y la 360 Me gustó mucho ese juego ¿Lo jugaste ahí, tío? Medal of Honor Que sacaron Que fue el último Porque vendió Lo que vendo yo Vendiendo postes Yo que sé Gracias al buguero Pero me gustó bastante, tío Ese juego The Warriors Que juegazo, tío Ese sí es de Rockstar también Pero es que tampoco es flojo Ese juego de Rockstar, ¿no? The Warriors era un muy buen juego Estaba 70 seguidores De los 100.000 en Twitter Perdón O sea, sé que somos 99.900 Y yo 100.000 seguidores En Twitter, hermano 99.931 Qué barbaridad, tú Meuteus Te dan placa en Twitter No te imaginas Qué basto, tío Me acuerdo de un día Esto no se va a acordar nadie Porque no creo que nadie Que me seguía hace 5 años Este aquí Me acuerdo de un día Que tuiteé Gracias por los 600 seguidores Menos Y puse Menos a ti A ti no Alguna coña de mierda Que yo hago O sea, es una gilipollas Gracias Iris Y salchichontex Me acuerdo De ese puto día Que puse Estaba en mi casa Estaba en Málaga Sentado así en la silla Con los pies en la cama Me acuerdo de unas cosas No tienen sentido No me acuerdo de qué he cenado esta noche Pero me acuerdo de eso Y puse un tuit Gracias por los 600 seguidores No sé qué Y le dio a Me gusta a Levon Me acuerdo también de eso Esto fue 2016 Creo Y me acuerdo Y 100.000 No tiene sentido No tiene sentido nada De verdad Si todos os acordáis A ver Alguien de aquí se acordará Supongo, ¿no? Alguien me seguía en esa época En Twitter Yo no estaba Pero me acuerdo Lo que decía el de José Mota Ok Boomer Uy, el Ok Boomer Está ya quemado, eh Cuidado con el Ok Boomer Está muriendo ese meme Está muriendo poco a poco, tío Hay que Renovarlo Hay que hacer algo Con el Ok Boomer Hay que moldearlo Para Rollo Transformers, ¿sabes? ¡Ole! Gracias Rivers Black Ops 2 Uno de los mejores Call of Duty Jamás hechos El online de Black Ops 2 Es uno de los mejores Online de Call of Duty Jamás hechos Y el modo zombies La polla Black Ops 2 Juegazo La campaña basura Gracias Alberto Corrales Cuidado con la campaña basura Porque sé que a mucha gente La campaña Black Ops 2 Le flipó Pero El modo historia Del Black Ops 2 No No, no, no Ahora el online Y los zombies Guapísimo, tío ¿No estarás dejando más Y muriéndose de frío? No, coño Me llamará O me avisará O le voy a decir ok Porque Me voy a decir Estoy en directo Ahí está Joder Si pita Le voy a oír No sé ni por qué Tengo puesto los cascos En realidad Pero bueno ¿Somos ya 100.000 en Twitter? Ah, pero Había gente aquí Que no Que me ha seguido Para conseguirlo ¡Vamos! Pero qué cojones, tío 100.000 seguidores ¡Olé! Sí, sí 100.000 99.900 ¡Ah! Es que en Twitter está mal Es que en Twitter te redondea Somos 99.955 Hijo de puta Twitter, hermano Ponlo bien No somos 100.000 No somos 100.000 Cancelalo, joder Cancelad Cancela, cancela, cancela Control Z ¿Control Z? Sí, ¿no? Control Z Nada, nada, nada Cancelad No somos 100.000 Todavía no Coño, tú Me estás subiendo el qué Me he comido un plátano ¿Cuándo te verifican? No creo que me verifiquen Nunca, ¿no? ¿A quién verifican? Y vamos a ver El verificado de Twitter Bueno, ¿para qué sirve? Para nada, ¿no? Como el verificado de Instagram Pero ¿a quién se lo dan? El verificado No sé ¿A mí para qué coño Me van a dar verificado? Gracias José Lo tienes que pedir Ah Eso ya hay que pedírselo ¿Cómo se llama este hombre, tío? Al Pedro Al Ricote Que trabajaba en Twitter Ya creo que no trabajaba en Twitter Pero se lo pedía Y te miraban y tal Pero no sé qué Había que tener unos requisitos Tenías que haber salido En medios convencionales Creo que era un requisito Rollo Tenías que haber hecho Entrevistas en la tele Y todo Para que te verificasen en Twitter No valía con solo tener presencia en Internet Tenías que tener presencia afuera también ¿Sabes? A los presidentes Muchas gracias Trackverse Esto es una cosa Que me habéis puesto mucho Que yo no entiendo Hermano Dice ¿Uno has hablado con Rubius, tío? Sí O sea A nivel de Internet Es el puto amo Y uno de los más famosos del mundo Pero, tío Viste y el otro día Es un chaval Como otro cualquiera O sea Como tú y como yo, ¿no? Quiero decir Eh... No sé Hay que tratarlo así, tío Tú no puedes Es que eso también tiene que ser incómodo, ¿no? Supongo para él Cuando alguien Habla con él y tal Y es como Uh, Dios mío No, no sé, tío Hay que tratarlo como un chaval normal y corriente De hecho, es que lo es, tío Un chaval normal y corriente Fue súper simpático conmigo Sin conocerme de... O sea, sin conocerme de nada Sin hablar... Sin haber hablado nunca conmigo y tal Pero, no sé ¿Qué le voy a decir yo, tío? En el momento Hostia, el Rubio O sea, ¿te imaginas, tío? Yo qué sé Me hizo ilusión, ¿sabes? A mí me hizo mucha ilusión Coño, llevo viéndole hace un montón de años Pero, yo qué sé Eh... Un chaval, tío Como nosotros Sangre en rojo y respira aire ¿Ha jugado al Crash of Titans? Juegazo de la PC2 Eso era un Crash Bandicoot, ¿no? Crash Bandicoot... Crash of... No Me estoy aquí columpiando ¿Era un Crash Bandicoot eso? Creo que sí Es que hicimos un vídeo de Play De todos los juegos de Crash Y me suena que el... No me acuerdo, tío No me acuerdo Me he flipado, ¿no? No era eso Para la PSP Ah, pues yo no he jugado a ningún Crash de la PSP, tío Jugué un poco al... Daxter ¿Os acordáis de eso? Era el Jack and Daxter Por sacar un albisito ese Y le hicieron un juego También hicieron un Medieval para la PSP Gracias, Ale Messi, teta Flipaste con lo del Jeff Privado de Willyre Joder, que sí flipé, tío Mucho, mucho O sea, yo ahí... Me era como yo Pues bueno Yo mi cumpleaños Lo hago en el Mardone No, hombre, pero... Joder ¿Qué nivel? La despedida de soltero En un Jeff Privado para Vegas Pues ya estaría, tú ¿Qué estamos hablando? ¿De Guti? No me gusta... O sea, no... Kingdom Hearts no es una saga Que nunca me ha llamado la atención Y no lo jugué Lo jugué en Play 2 en su época Pero no me gustó Gracias Jules Esto es otra popular opinión Pero a mí Kingdom Hearts Encima todo es ordenado Hacen el 1 y no es Luego el 2 Ese es el 1 El de Kingdom Hearts Birth by Sleep 358.2 HD Remix Es el primero Anda, acuéstate tú Como Star Wars, tío Todo es ordenado Sí, ese sí De Los Ángeles El jet privado es de Los Ángeles A Las Vegas No desde España Y no es tan caro Alquilar un avión privado Vale, vale Pues pillaré uno yo también Voy a pillar un jet privado De... Madrid a Málaga ¿No? Y... Paso del AVE No es tan caro A ver No sé cuánto costará Ya te digo yo que menos de... A ver, no sé cuánto, tío ¿Cuánto puede valer Alquilar un puto jet privado, tío? Menos de 20.000 euros No costará, ¿no? Menos de 20.000, ¿no? O sea, si para ti eso no es caro, hermano Pues yo qué sé tú Menos de 5.000, sí, hombre Hombre, yo me guio por lo alto Porque... 3.000 euros por hora ¿Y cuánto se tarda De Los Ángeles a Las Vegas? En avión Claro, es verdad 3.000 euros para Willy Red Solo caga por la mañana No, pero... Vaya, sigue siendo algo súper, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante ¿Cómo se dice? Que choca, tío Ese plan, ¿no? Yo qué sé Yo mi cumpleaños Tomamos una cerveza Que mi cumple, vale Y yo Ah, no, no es tu cumpleaños Joder, la despedida de soltero Y en Las Vegas, ¿sabes? Por eso digo que... Impresiona, impresiona 5.000 euros de Madrid a Málaga Pues ya tengo como bajarme estas navidades, tío Tío 15.000 Nil y Giorgio Madrid y Bolonia ¿Qué? No he entendido esa frase O está mal escrita o yo no la entiendo Nil y Giorgio Madrid y Bolonia 15.000 euros ¿Cómo? ¿Cómo oílo eso? Entiende que yo sigo extrañándote De su último vídeo Hoy es viernes Qué bueno, tío Puto Mangel, de verdad Me hace una gracia el Mangel, tío Suelta cada comentario Me recuerda a un chaval Que había en mi instituto Que se llamaba Marcos No es el Marcos que conocéis otro Que era un chaval Que hablaba poco Pero cuando decía algo Era una perla, tío Me recuerda al Mangel, tío No está... Sí, la verdad que habla bastante, ¿no? O sea, no es un chaval callado Pero el híbrido Ahí estábamos, Ebon El Marco Barranquero El Mangel está callado Y de repente, pum Suelta una puta perla Y además que no tiene ni sentido Lo que dice ¡Ole, Jace! Muchas gracias Por los cinco meses, tío Sí, habla bastante A ver, depende de con quién, ¿no? Yo tampoco tengo una confianza Con el extrema, ¿sabes? Pero... Te lo juro, men Dice cosas que no tienen ni idea de cabeza Mangel es Antonio Loco Gracias, Pablo Galaxia Por los 16 meses I did not hit her Torremolinos Por encima de Fuengirola Te voy a dar un silencio también como advertencia, ¿vale? Esa afirmación me parece una vergüenza Te voy a dar un silencio de advertencia Torremolinos por encima de Fuengirola O sea, se te va la puta flapa, tío Ve al médico Te lo digo en serio Fuengirola es Uno de los mejores sitios del mundo, tío Y cuando venga más Sí que decir que también la cara de mi hija Es uno de los mejores sitios del mundo, ¿vale? Así no se enfada Spitting facts Juanito, ¿cuándo crees que saldrá Tesby? Gracias, Kazmur Venga, hacemos una porra Hacemos una apuesta Nos vamos a coderes Gracias de... Uy, espera, que se me va la olla El nota grande Muchas gracias ¿Y yo? Yo creo que The Elder Scrolls 6 Saldrá Año que viene en la vida 2022 2021 tampoco 2022 Yo diría Y a lo mejor 2023, ¿eh? Es que, ¿sabes? Esta gente está empanadísima, tío Un poca vergüenza también te digo Skyrim salió en 2011 El 11 del 11 del 11 Y el Oblivion salió en 2006 Si no recuerdo mal O 2005 2005 o 2006 2006, no Creo No lo sé Debería haber salido ya El The Elder Scrolls 6 Pero claro, estaban haciendo el Fallout 76 Que es un juegazo Es entendible Estaban enviando las ediciones coleccionistas mal Baneando a gente porque no tenían que banearla Cosas así Estaban ocupados 2022 11 del 11 de 2021 2022, yo creo, ¿eh? Tío, se va a ir más para allá Mira Se enseñó No se enseñó ni un trailer Eso era un teaser Y ni siquiera el in-game Era con el motor del juego Sería in-engine o algo así Lo que se enseñó El plano este general y tal Grande Xiex El tío con el nombre más raro de Twitch Viene, me voy Y al de Lord's Lock Lo tengo ¿Cómo? Claro Un saludo, Juanito Wheyton Pero Eso Se enseñó Cuando fue el año pasado, ¿no? En este 3 Yo creo que se enseñará algo En el del año que viene En el 3 de 2020 Se enseñará algo Del día del Scrolls 6 Algo Por favor Y te dirán Que para 2022 Ojalá 2021 La verdad Pero No me fío yo No me fío Va a salir mañana Y se van a poder fumar porros Señores, tenemos Lo han liqueado, ¿eh? Lo acabo de liquear Va un Bantheory The Ender Scrolls 6 Sale mañana Y se pueden fumar porros ¡Loco! ¡Qué timbre! Ya me estáis trolleando, cabrones No, no, no No me estáis No, no Irse a la mierda Me habría dicho algo Dice que hay muchísima gente En Madrid y en el metro Es horrible Hombre, ya ves Sábado y Navidad Pues tú imagínate Opina sobre los Infamous O los Far Cry Muchas gracias The Crow Far Cry Está en el metro Me cago en el puto metro Hola, Masi Está ahí en el chat Infamous No lo he jugado Jugarse con San Un poco Pero no lo he jugado Me gustaba más el Prototype A mí Y Far Cry Far Cry Me está llamando ¿Te puedo poner el altavoz? Sí Vale ¿Qué te ha pasado? Pues ya me lo cojo Me estoy pitando Me estás rolando Ah, vale, vale, vale Digo que estoy sordo de ahora Tú Eh, estoy Todavía No en el metro Y yo Gracias Fenix later Vale Eh Que estás en el metro Vale Pues Eh, yo qué sé Vale, pero Pero va a tardar Más de 40 minutos O algo así No, hombre, no creo que tanto Ah, vale, pues ya está No pasa nada No pone cuánto le queda Y tú ya estás toto A ver, habla bien Por favor, tío Un poco de educación Estoy un poco cansada De la situación De la situación De la situación Que no, que es que está en Madrid Asqueroso Terrible Ya, ya Hombre Sábado y Navidad, tío Imagínate Creo que había un concierto Del barrio Porque esto no me lo canta No sé Iba y yo, pero ¿Eh? Que Hay un concierto ¿Dónde? Que creo que ha habido ¿Pero dónde? Ha habido, ha habido Sí, me confirman Ha habido Concierto del barrio Pero ¿dónde, eh? Yo prometo también Que toda la gente cantando Pues no sé dónde En Goya ¿Aquí en Goya ha sido? En el Wissing Ah, mira A ver, tú qué bien En el Wissing Sí Muy bien Me confirman Pues así estamos Así estamos Y nada Pues no sé cuánto ya tarda Pero Págale un Cabify Eh, Masi ¿Te pago un Cabify o qué? No, pago un Cabify Igual, no te ralles Vale, pues otro pago Hombre, si veo que ahora Salen 10 minutos Pues A lo mejor Vale, vale, vale Si el metro pone 15 minutos Sí, sí Porque si no, no vea ¿Vale? Vale Vale Vale, hasta ahora Te quiero Y yo Sabía que Es que lo estaba ahí esperando Porque si unos cabrones Eh, estaba ahí esperando eso Entonces había que decirlo Maricón Por favor, llená el chat de maricón Es que es lo que pega ahora mismo ¿Sabes? Carbonazo Pagafanta Me lo paso bien con vosotros Un aplauso para vosotros, tío Soy una máquina De verdad lo digo Qué asco el amor Da asco, da asco Te lo digo Da puto asco Yo estoy por el dinero y tal Que tiene dinero y tal Pero En cuanto yo despunte un poquillo Ya estaría Hostia, no puedo leer, tú Si asco el dinero eres tú Notas Ay, Dios mío Opinión de Telltale Y de The Walking Dead Telltale Sois unos pesados Así os lo digo Perdonadme, de verdad The Walking Dead El primer juego La polla Pero cuando ya Bueno, The Walking Dead Bien, la verdad The Walking Dead De Telltale guay Pero ya cuando os ponéis Hace uno del Minecraft Y uno del Batman Escuchad Y el de Juego de Tronos Eso que es, tío O sea Parad un poquito, tío Por favor Pesaos Son pesados Y van a sacar ahora El de Wolf of the Gun El 2 El de Juego de Tronos No estaba tan mal, tío Yo el de Juego de Tronos Lo empecé Qué locura, de verdad Qué locura, tío Me pareció Vamos, yo qué sé Prefiero ir a misa A ver, perdón Faltando aquí el respeto A la gente Y me pareció Súper aburrido Masi, ¿cuánto? Espera, Masi ¿Qué ha escrito? ¿Dónde está? Ocho minutos Vale, Masi Pues espérate Te hablo por WhatsApp ¿Vale? 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 Opinión del FIFA No es un juego de fútbol Es un juego de cartas Es el Yu-Gi-Oh Al que juega el Ebon Eso es el FIFA Llevo aquí 10 minutos Más 8 Masi WhatsApp Te estoy hablando por WhatsApp Pabila Estoy aquí, por favor Respóndeme Traela el globo Viene el tío La trae en una bolsa Pum Y sale No hace gracia Ehm Joder, Alberto Estoy harta de ti No estoy imaginando Eh, ¿qué pasa? ¿Masi? Vale, ya me ha pasado Ubication Vale Tranquilo, yo también me reí Vamos ahí No estoy solo Vale, un segundo ¿A dónde quieres ir? Pero claro Esta no es Vale, un segundo Qué mal va esta mierda A veces, eh Aquí esto es, ¿no? Hasta aquí Vale Ah Boomer y maricón Ah Ya estaría, creo Yo creo que ya está Vale, un segundito Y yo Y yo Un momento Maogamer Grande Ya está Ya le he pedido eso Ya debería Sí, ya está Hostia Está ahí, eh Le voy a pasar la captura De la matrícula del coche Y su puta madre, ¿no? Ahí lo tiene Masimira Whatsapp, por Dios No te salga del Whatsapp Que está el coche ahí al lado tuya Al lado de ti, perdón Ah, que hay mucha gente por el concierto En coche, pues Hombre En coche, fuera coña Puede llegar a tardar más que en metro, eh No me digas No te preocupes Ahora que ya está pedido Ah, vale, vale Que no me Vale, vale, vale Hostia, me había rayado Le paso la captura de esto No te preocupes ¿Cómo? A ver En fin Vídeo para Navidad Cocinando Yes Lo grabamos ¿Cuándo? Cuando baje Lo grabamos Ya hemos dicho día y tal Para grabar el Y el cabello Pagas tú, flipo Es lo que hay que hacer Por amor, chavales ¿Cuándo vuelve los directos Del Red de 2 Online con André? Pues no lo sé, tío Porque llevo tiempo diciéndolo Pero nos ponemos con otras cosas Y se nos va la olla, tío Gracias, Kevin Asti I did not hit her Estoy saliendo a la calle Pues María Isabel Te están esperando Me pone aquí El señor Ricardo Entonces Pues tú le buscas, ¿no? Cuando tú puedas Cuando bajas a Málaga La semanita que viene, tío Semanita que viene Estoy en Málaga Ole, ole, ole Las cosas bonitas El Rich MC Conductor de Cabify ¿Te gusta el Braujala? Sí, tío Lo hemos jugado mucho Aquí en Twitch, eh El Braujala Me flipa, la verdad Para jugarlo con amigos y tal Es una puta risa Y además es gratis O sea que Win, win Win, 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 win A ver si Está saliendo a la calle Todavía no ha salido Me va a llamar El del Cabify, ¿no? Porque cuando Se tira mucho esperando Te llaman, ¿no? Así que me va a llamar ¿Y ahora yo qué le digo? Yo estoy en mi casa En pijama ¿Vas a seguir el directo Con Masi? Sí, sí, sí O sea, a ver A lo mejor viene todo Reventadísima, ¿sabes? Gracias, Isma Ah, vale, ya está Ya están ahí Eh, yo pretendo Seguir un ratillo más Con Masi hablando y tal Vale, ya está ¿No te gusta el Uber? ¿Sabes lo que pasa con Cabify? Que si te pones como autónomo Creo Había que ponerse como autónomo La cosa es que te pueden hacer facturas De los que pidas Te hacen una factura Y eso, pues Está bien Que te den factura, la verdad Y Uber también lo hace A lo mejor, no lo sé A lo presidente Gracias, Carol Por el... ¿Viste que es el Detroit Que salió para PC? ¿Ya salió Detroit para PC? ¿Detroit Becon Human Está en PC ya? Hostia Pues, bueno Yo no lo voy a jugar otra vez Porque ya me lo pasé Pero... Juegazo, tío De verdad El que no lo tenga Y yo Decirle a André Que se lo pase Se lo dije yo hace tiempo ya Que se baja el Detroit, tío Que está de puta madre A lo presidente Grande Martonionut Muchas gracias por el Prime Fake taxi Ya está Llego en nada Oh, puta madre Estaba pasando Grefg Sí Que iba tarde André no nos importa ¿Cuál crees que fue El chat más perro ayer? ¿El tuyo o el de Oslo? ¿Ayer o anteayer? Lo de... ¿En el Game of War? En el Game of War A ver, en los Game of War ¿Cuál fue el chat más perro? Pues seguramente el del Oslo, ¿no? El chat de Oslo que es... Eh... Se iría en medio de una batalla épica Entre Goku y Vegetto No, pero el chat de Oslo es... Es como... El chat de Oslo recuerda mucho Una lobby del Warfare 2 Donde entrabas a jugar Y te deseaban el... El cáncer, ¿sabes? Eh... Así Recuerda eso Es un... Es una trinchera, tío Más si es tu novia Mi nutricionista ¿Qué opinas del degenerado De Carol Dance? No sé de qué me estás hablando He lío Carol Y automáticamente mi cabeza Ha dicho Carol G No sé quién es Ni por qué le llamas Degenerado tampoco ¿Te gustaría ser Twitch? Me gustaría Quiero ser un Twitch Y el otro ahí respondiendo seriamente Sí, yo creo que sí Porque bueno, si te gusta hacer cosas Y el leoputa El otro se estaba cachondeando Quería haber hecho lo de la gozadera El viernes, tío El... Para cerrar el círculo del meme, ¿no? El viernes había entrado en llamada Pero os recuerdo que yo el jueves Dormí una hora Y el viernes A la hora en la que estaba el programa Yo estaba sopa en la cama O sea, no... Y no tenía fuerzas Me levantar a siete No tenía fuerzas para nada Me quería morir ¿Qué opinas del Smite? Nunca lo he jugado El Smite era el LOL en 3D, ¿no? No lo he jugado nunca Nunca me ha llamado la atención No me gusta... No es que no me guste el LOL Es que me parece un... Me da pereza el LOL Pues imagínate el Smite, ¿no? Bueno, en realidad A lo mejor es incluso más fácil Juan, si eres maricón Se dice y punto Sí, sí, por supuesto Sin problema Nunca he tenido problema para eso ¿Qué opinas del Assassin's Creed Origins y Odyssey? ¿Lo ha jugado? Origins Me gustó mucho Pero... Mola Las primeras diez horas Después de eso es Como... Pues bueno ¿Sabes? Pues ya estaría Ya me lo han enseñado todo Voy a pasármelo Y el Odyssey Guay y tal Pero demasiado... Assassin's Creed Origins y Odyssey Son demasiado grandes los mapas O sea, se han colado Cantidad no es calidad ¿Vale? El mapa es demasiado grande Y los juegos son demasiado largos Para mí deberían durar mucho menos Porque me da una puta pereza Que te cagas Son enormes Sí, sí Pero rollo mis huevos, ¿eh? Una cosa colosal, tío No tiene sentido que sea tan grande De verdad Me parece exagerado Es que esto también Yo cuando... Antes, tío, que... Rollo con 17 y 18 Veía un mapa de un videojuego enorme Y me motivaba Porque tampoco tenía pasta Para comprarme... Tenía pasta para comprarme un juego Y con ese juego me tenía que tirar... Yo qué sé Pero ahora con el tema Twitch y tal Veo un mapa tan grande, ¿no? Y digo, tío Esto... ¿Cuánto tiempo me va a ocupar de mi vida? ¿Sabes? Y me da ahora más pereza, tío Esto de hacerse viejo Mi abuela dice que le gusta Te molaría que sea con ella Pásate fotito Y... Y vemos Si yo... Ya ve Haréis más consultorios Molaría hacer uno en Navidad, la verdad Pero no prometo nada Porque no sé si nos vamos a poner de acuerdo Para grabarlo Pero me gustaría hacer otro consultorio, sí Son vídeos que mola mucho grabar Porque te sientas, hablas, tal No sé qué De hecho podría ser incluso un directo En vez de un vídeo Lo que pasa es que en directo Es muy complicado que nos mandéis vuestras consultas Porque no vais a escribir un tochaco así El chat va a ir todo rápido Y va a ser muy difícil Entonces mejor hacer un vídeo Y que sea por correo Pero... A ver si nos ponemos de acuerdo Esta Navidad, la verdad Esta Navidad en Canarzu ¿Qué opinas del mapa de Breath of the Wild? Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de mundo abierto Jamás hechos Bajo mi punto de vista Esa es mi opinión Del Breath of the Wild Que el timbre no Hostia, el chat Dios mío, que locura ¿En qué canal ven las uvas? Nunca tenemos un canal en mi casa Que siempre vemos, la verdad Cambiamos dependiendo del año, tío Dentro de poco Yo creo que alguien de internet Rollo de YouTube o de Twitch En algún canal de televisión Dará las uvas Yo creo que sí, tío ¿No? De hecho no sé ni cómo no ha sido Este año pasado, por ejemplo ¿No? ¿Quién creéis que sería? El Ibai Claro Por ejemplo Ibai va a streamearlo Ibai el día de noche vieja Va a estar en su casa Streameando las uvas ¿Qué cojones? ¿Y su familia qué opina, tío? Yo me pongo a streamear El día de noche vieja Y vamos Mi madre me mete una hostia El viernes pasado Le dije a la gozadera Que saludasen a Lucho por tu Lucho por tu ano Y se la comió Y tengo grabados unos troleos No paran de comerse nombres, tío Y si no es Ibai ¿Quién sería? Bueno, es que claro ¿Quién va a aceptarlo, no? Porque es que esa noche Sacrificas está con tu familia Entonces Chungo El boquerón El año pasado Streameé hasta en noche vieja Streameé la tarde de noche vieja Rollo a las 5 de la tarde Por ahí Mi casa a las 5 de la tarde El día de noche vieja Hasta mi padre Tomando Echándose la siesta Y mi madre igual Entonces No empieza a haber lío En mi casa en noche vieja Hasta las 8 de la tarde Por ahí Que ya se empieza a poner la mesa Y todo el rollo Entonces streameé por la tarde Ahí está Que no pillaron los hielos Es que hijos de puta, macho Se van a venir a mi casa Hace botellón, tío Día de noche vieja Son las 7 de la tarde Y yo ¿Habéis pillado hielo? Manito, por favor En mi casa había hielo Por lo menos Pero colega Nunca nos ponemos de acuerdo No nos ponemos de acuerdo En realidad Para nada Que requiera organización Pero para botellones Madre de mi vida Qué desastre, tío Pero rollo Hemos quedado a las 12 de la noche En el botellón Cuando había botellón En Fungirola Que ya no hay A las 11 ¿Y yo hay hielo? Mano, a las 11 ¿Lo dices, cabrón? A las 11 Que tengo 18 años Estoy recién ducho Y estoy peleándome con mi madre Para que me deje salir, tío Espera que baje al chino Compra hielo ¿Has visto los memes De la Xbox nueva? No, no lo he visto No, no lo he visto Que memejai Grande Alejandro Bernal Málaga, all the way Pero vamos Eso ni se pregunta ¿Y el sofá? ¿Por qué está siempre lleno de cosas? Porque mi casa es muy pequeña Y cuando no tengo Donde meter esta mierda Pues lo pongo encima del sofá Debería sacar la luz Lo que es el foco Ponerlo en algún lado Y esto tirarlo Pero ahí lo tengo aún Parece un supositorio ¿El qué? ¿Eso? ¿Esto para ti es un supositorio? Hermano, la cueva de los Sollovi Es tu culo, ¿no? Qué barbaridad Asturias o Málaga Cuenca Hostia, el chiste este negro, chaval Muy bueno, ¿eh? Buen chiste negro Duro también Pero es gracioso, tío Joder Madre mía Este le encantaría al Darío Ese chiste le encantaría al Darío Ah, ¿no lo habéis leído? ¿En qué se diferencia Un judío de un boy scout? En que el boy scout Vuelve del campo Se le ha puesto un chaval en el chat No lo había escuchado nunca Not funny Didn't laugh Es un buen chiste Es un chiste de humor negro Pero es ingenioso, tío Es duro, es duro ¿Qué es peor? ¿Aguantarte las ganas de mear O aguantarte las ganas de cagar? Las ganas de cagar Bueno, las dos, en verdad Yo creo que las de cagar, tío Hostia, es que las de mear También son muy duras, ¿eh? Pero cagar Bueno, cagar puedes Puedes posponer la actualización ¿Me entiendes? Cuando te pone el Windows Actualiza y tú en cuatro horas Y le das click Pues lo mismo con cagar, tío Te estás cagando y dices Todavía no Y no cagas Si tienes la habilidad Y si no es el rollo Y yo que me cago vivo De que estoy malo Como yo en el directo aquel Las de mear Pfff Pueden que sean las de mear, ¿eh? Sí, sí Pueden que sean las de mear, tío Y las de cagar Pues eso Pues poner la actualización Del Windows Y para adelante De cagar hay grados De mear también, tío Hay grados de cagamiento, ¿eh? Hay grados El grado más potente Es imposible aguantártelo Como a mí me pasó un día Que estaba volviendo de la playa Estábamos yendo al Mercadona A comprarnos un helado Y tuve que cagar debajo de un puente Gracias Para PECAP En agosto En Fuenjirola A las siete de la tarde Todo lleno de guiris Por el paso marítimo Y yo cagando debajo de un puente Se pasa mal Se pasa muy mal, tío Pero ¿Qué es peor? ¿Dolor de cabeza o dolor de estómago? Dolor de cabeza Para mi gusto El dolor de cabeza Es más duro que el dolor de barriga, tío El dolor de cabeza Es que no puedes ni abrir los ojos, tío Estás como Illo, Illo, Illo No vales para nada El de El de barriga A mí normalmente me siento Y se me pasa dolor barriga, tío De pie me duele A lo presidente Muchísimas gracias GoicoTV Por el Prime Mandarse una hamburguesa Muchas gracias Joder, siempre me asusto, tío Siempre, loco Me cago en la puta No, enciclopedia No, enciclopedia no, gracias Me estoy meando Voy a aprovechar para mear, tío ¿Te imaginas que no es Masi? Y es Hamut Habibi Como el otro día Que me enviaron una rosa a mi casa Y no eran para mí, ¿sabes? Pero esta rosa Pero esta rosa sí es para mí Joder, tío Me cago en la puta ¡Ole, los castecines de Tui! Todavía no los he sacado de aquí, tío Tengo que... Me los quiero poner, la verdad Está guapísimo Fuera de coña Maricón, maricón, gay Maricón, maricón, maricón Maricón, maricón Y maricón Vale, perfecto Un maricón, me lo quiero No sé para la que pasa, bro ¡Uy, qué frío! Hola, guapísima Mi amor, te quiero No lo has silenciado, ¿verdad? No, no lo has silenciado Hola, guapísima Mi amor, te quiero Sí, por supuesto que sí Ha notado ¿Te imaginas que me recibe así? Yo parece que no Te tengo aprecio Me recibe con una patada Me recibe muy bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Maricón, maricón Ay, que me ha pedido un cabiz Tío, había tardado todavía Onda, el moño Habría tardado media hora más en llegar Por lo menos, ¿eh? Además, ahí está todo el mundo Como cuando hay un concierto Pero, ¿dónde era el concierto Que no me he enterado? En el Wisin Ah, eso, en el Wisin Es verdad O sea, a ver, yo estaba en Sol Pero... Es que estaba la gente Vamos, había Además que hay un montón de gente en Madrid, tío ¿Dónde va la Pantoja? ¡Qué Pantoja, cabrón! ¿Por qué? ¿Por el moño? ¿Por qué me dice eso? ¡La Pantoja! ¡Mole la pan... Como una ola! Ay, Dios mío Voy a dejarlo En verdad Llevas outfit Pantoja un poco, ¿eh? ¿Pelio a palos ahora mismo? Eso también es muy de la Pantoja Sí No, la Pantoja no es un poco... Bueno, no lo sé Y yo, el que está todo elgado es el... El Kiko Veneno Iba a decir El Kiko Rivera, ¿eh, tío? Está todo canijo, tío ¿Has visto al Kiko? Parece que es mi primo o algo, ¿sabes? Te voy a poner pijama, ¿no? No, voy a estar así Que estoy todo mono Sí, ah, bueno, lo que tú quieras Tienes ahí, te he puesto... Espera, espérate porque quiero ir al baño Pantalones Gracias Los de Twitch, ¿te quieres poner los de Twitch? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Vale, Arno Cuidado ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo aquí Que tú estás muy cansada de... ¿Qué has visto hoy? El... El cascanueces El cascanueces El peliculón, ¿eh? Sí Por la huéscama un poco más, ¿no? Por yo... Aquí El cascanueces peliculón de... Eh... De Kike ¿Aquí? ¿Así? ¿Te gusta? Sí, donde tú ves Ay, qué cansada estoy Y hemos ido a un chino Porque está todo petado Y hemos ido a un chino que estaba vacío Y en verdad no estaba vacío Ah, presidente Y... Ah, no, presidente Porque dices chino, tío Es que eso es racista, tío Porque son de la China Gracias por... Es broma Estoy... Y... Tío, me duele la barriga Me ha sentado mal, chaval ¿De qué te ha sentado mal, el chino? Sí Anda El chino, claro Es broma, he estado muy bien A ver si el gato está buenísimo ¿Qué tal? Sal de frutillas ¿Qué lleváis haciendo? O sea, ¿qué has hecho? Solo chat Hablar, hablar Solo chatting Muy bien ¿Y qué tú os contáis? Discutir sobre pasar en rojo Es que he contado que a ti no te gusta cruzar en rojo Pero que te pone muy nerviosa Hombre, es que no está para eso Hombre, ya no está para eso El semafrón en rojo está para que nadie cruce Para que crucen los coches Toca, está inclinado ¿El qué? Hostia, es verdad Hostia, pero... Ah, eso es el... No, ahora está bien, ¿no? Es que mira el techo que tengo en mi casa Es el techo del instituto, tío ¿Y ahora? Tú vas al instituto Parece que no me mames que... ¡Ay! No, no, no te remoto No te remoto por acá Por lo bien Ahora está re mal Ahora está bien Un poco más para abajo No, no tanto, hija mía Es que de verdad, ¿eh? Un abrazo, hija Así está bien, yo creo Ahora sí ¿Sí? Da igual ¿Pero tú qué eres más? Si es japonés, que no cruzas en rojo ¿Cómo? Los japoneses... ¿Qué? No me enteras Y yo en Londres, ¿te acuerdas en Londres? Están locos Los curas, ¿eh? En Londres la gente se tira la carretera en rojo Se tira, se tira Se la pela que esté rojo, verde, amba O morado Me pasó... O sea, el primer pase de peatones Que vi... Pase de peatones, no se habla Hay un pase de peatones Hay un pase... Dije, Dios mío, la gente está fatal O sea, se le ha llorado ella Porque era un grupo de personas Pero luego, cuando empecé a ver todos los semáforos Digo, pero aquí... Aquí nadie respeta el rojo y el verde O sea, se le suda Completamente Hay coños que me trataba ya FL y SNAP Ve a Vietnam, nene Ahora vamos a Vietnam A comprobar el tráfico En Nápoles también pasa Es que siempre pasa lo mismo En Londres es una locura Pues yo vivo en Vietnam Y eso es una barbaridad ¿En dónde pasa lo mismo? Aquí no pasa En Nápoles Bueno, en Nápoles es que se conduce al revés Como es que es increíble Al revés, ¿sabes? Con el coche de toda la vuelta La rueda para arriba Es lo que le falta ya a esa gente Pero aquí... Hombre, aquí la gente respeta Unos más que otros Pero a mí, a mí, obviamente Cuando está la calle vacía Y no hay un puto alma Pues sí que cruzo Pero normalmente no cruzo Porque en cualquier momento Soy una abuela, ¿eh? Más si viene de una junta ejecutiva Viene de cerrar un negocio muy importante Con los chinos Sí No, viene de ver... Cuéntanos, cuéntanos el cascanuece Eso que... He visto el cascanuece En la zarzuela Que está ahora en Navidad Para que esté en publicidad Es muy bonito Es precioso No sé cuánto tiempo lleva Pero lleva poco, creo Lo acaban de estrenar hace poco Por eso Y he ido con mi profesora de ballet ¿Qué haces poniéndose cara que te vi? No sé No sé por qué me entra la risa Te lo juro Me estaba entrando la risa por la cara Por el pavo Es que llevo una hora y media aquí Hablando todo el rato Te digo, me entra el pavo Habla tú ahora, ¿eh? Un rato Vale Que nada He ido con mi profesora de ballet Y con mis compis de la escuela Los que hemos podido ¿Qué pasa? Porque me hace gracia Porque tú dices profesora de ballet Y la gente se pensará Que eres una pedazo de pija ¿No? Porque ballet es como ¿No? A ver, bueno Es que el ballet es pues una disciplina artística Como cualquier otra Sí, sí Pero me entienden, ¿no? Me imagino el chaval de profesora de ballet ¿Qué cojones? Pues he descubierto que mi profesora de ballet Tiene un año más que yo solamente O sea, me mato Estábamos cenando No, no te mate No, me mato No, no me mato Pero estábamos cenando Y porque yo pensaba que tenía 30 años así Y resulta que tiene Bueno, tiene 26 Y digo, no me puedo creer O sea, soy una ansia Pero profesora de ballet con 26 Que lleva haciendo ballet desde los 8 años Sí, desde los 7 parece Uy, es que la conozco Lo hace muy bien Pero que no Que estoy en una escuela de teatro musical Y una de las asignaturas que tenemos es ballet Pero no es que yo me haya apuntado a ballet Ni que haga ballet toda mi vida Porque soy penca como yo sola Luego hacen padel y va a minton Hacemos pilates también Y nada, no me digáis pija Bueno, no soy pija Pero bueno No, no soy pija No soy pija Ya me gustaría Ojalá fuese pija, ya te digo ¿Tú quieres que sea pija? No, no, pija no Eso da cosas Ha sido muy bonito Muy, muy bonito O sea, te pones a mirarlos Y dices, es que es increíble O sea, ya de por sí impresiona Pero es que cuando sabes lo que están haciendo Y ves cómo están de tiesos, tío Es que cómo hacen eso O sea, están duros O sea, están todo el rato No, vale, Griegela Arroyo Que lo que están haciendo Y cobran una mierda por él Ves eso Y luego están tiesos Están tiesos Están tiesos No tienen un duro ¿Cómo pueden hacer eso y no tienen un puto duro? No, no, están Están tiesos Están duros Es que son piedras, tío ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Ah, no, presidente Gracias, Alex Navarro, tío Lo que hacen vale no se le ha caído el pito de leche Sí, se le ha caído el pito de leche No, no, creo que eso te haya caído el pito de leche si baila vale Ah, no, presidente Muchas gracias Manolo Sánchez Bueno, y qué Y el Cascanuece tiene una historia, ¿no? Una trama ¿Y de qué va el Cascanuece? ¿Sabes de qué va el Cascanuece? Me lo vi hace unos días en Netflix Pero no, no lo sé de qué va el Cascanuece No lo he visto en mi vida Es que a ver, es un poco abstracto Bueno, a ver, es una niña Es la Navidad, una familia se reúne para dar los regalitos y las cositas Y a una de las niñas le regalan un Cascanuece Que es como un soldado Sí, sí Claro, y la niña pues se encariña un montón con el Cascanuece Se queda dormida Y sueña con un mundo de fantasía En el que el Cascanuece la rescata de unas ratas malvadas Donde va al país del azúcar Va la nieve Yo no estoy ni leyendo No lea, no lea Porque te va a... ¿Sos estáis durmiendo, no? Pues me voy ¿Sos estáis? Ya me va a estirar ¿Sos estáis durmiendo? ¿Sos estáis durmiendo? Pues me voy a dormir yo A tomar por culo, adiós Es lo que habéis conseguido En verdad me voy a cambiar Porque estoy un poco... O sea, no estoy cómoda Pero me parece ponerme calentito Vale Que ha estado muy bonito ¿Por qué te estás riendo tanto de mí hoy? No lo entiendo Perdón, si yo hoy estoy modo pavo Modo diablo, tío Es que has dicho una frase más Es que no se puede decir estas cosas en directo Tienes que tener cuidado Me apetece ponerme calentita Y yo como tengo 12 años mentales Pues me he reído Y la gente, ojo, ojo, ojo No sé qué ¿Me hace gracia? Por decir que me apetece ponerme calentita Es que tengo un novio tonto Es que es tonto Pero bueno, no pasa nada O sea, ya una con los años lo asume Y dice, mira, no, no Es lo que has decidido ¿Te vas a poner pijama? Sí Perfecto Me hago pipí, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, te cambia Es que vamos a dejar todo solo No, haz pipí Venga, yo me doy la espalda Ay, qué he hecho Ya voy a liarla Es mi amigo Pesado Pesado se puso con esa mierda Bueno, chavales ¿Qué os contáis? A ver Ese es tu hijo, ¿no? ¿Quién? A ver Ahora mismo Yo ni he bebido ni nada Pero tengo también como el pavo No sé qué me pasa No sé qué me pasa Estoy apagota Ay, yo creo que es que me ha sentado mal la comida, tío Estoy aquí cuando os duele la barriga O tenéis mal cuerpo y tal ¿No estáis un poco? Ay, no sé qué me pasa A ver Vamos a hablar de algo ¿De qué hablamos, chavales? Mientras este mea Qué bonito No puedo leeros, tío La niña de No puedo leeros Tú no Qué cojones Y yo Hoy, hoy No se oye Mentira, no empecéis a trolearme No he tocado ni nada Es imposible que no se oiga Es imposible Bueno, voy a hablaros de El ballet Esto es una mierda Es que está muy mal, ¿no? Bueno, tampoco me voy a poner aquí Que no está muteado Pero ¿por qué me vaciláis? A que Juan ha dicho que digáis algo A ver Tengo mi móvil aquí, señores No me vaciléis Ya ha habido de la sistema Bueno, voy a hablaros de ¿Por qué sois tan vacilones? Cabrones Oh, buh Ay Ya queda Solo una semana para Navidad ¡Olé! ¿Tú has sido el que ha dicho que me deuda cien En el que me troblé Y que dijeron que no se oye? ¿Yo cómo? ¿Cómo? Es verdad Está su móvil aquí Ah, claro, claro Botito de confrío Y aunque lo tuviese No puedo con las dos cosas Qué tonto eres Vale Venga, voy a cambiarme Vale Ay, Dios mío Estoy llenísima Qué asco Qué asco, ¿eh? Qué asco comer, tío ¿Tú no te das cuenta Que hay mucha gente Que no tiene para comer Y que estás todo aquí diciendo Qué asco comer, ¿no? O sea, es que no sé El tema del respeto y tal Lo llevamos chungo últimamente En fin, chavales Esto es lo que hay Haces pies de pie o sentado Ahora lo he hecho de pie Pero muchas veces hago pipí sentado Y ahora podéis empezar a poner Manicón Pero a lo gasto Porque Hacer pipí sentado Es lo más cómodo del mundo, tío ¿Eh? Eh... Colgado ahí a la derecha, ¿no? Ahí un pantalón ¿Este? ¿Qué chulo? ¿Y de arriba? Arriba 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 Hay una camiseta en la cama, creo Un pijano Pero no pega, ¿no? O sea, muy gitano No hay nada en la cama ¿Cómo que no? No hay nada en la cama Vale ¿Por qué te has reído? Vale Barbudo ahí en mayúsculas La cam talk Illo, vamos a ver Está bien puesta, tú Grande litión Joder Es que es complicado ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Joder Que se den por culo Escucharme Está bien así, ¿no? Ah, no es la cámara Es la casa Que está torcida Sí, sí A ver Tengo hambre, tío Mira como un plátano Que tengo ahí, tío ¿Te enviamos vídeos? ¿Reacciona? Vamos a dejarlo ¿Vale? Porque puede que Saben, ¿no? Creo que os podéis Colar bastante Vamos a dejarlo un ratito Si luego en carta Podemos Pero yo qué sé Yo qué sé, bro Mejor me dar sentado Que limpiarse el ano de pie Desde luego, ¿eh? ¿Quién se limpia el culo De pie aquí, tío? Sois un montón Un montón de gente Pues yo limpio el culo de pie ¿Y yo para qué te levanta Para limpiarte el culo, tío? O sea, ¿qué cojones? Límpiatelo sentado Machista Pero que machista, por favor Mi padre No sé, tío Cagas, tío Te levanta Y te limpia el culo ¿Para qué? Y yo caga Te limpio y te levanta Y te vas No caga Te levanta Te limpia y te vas Eso Gracias, William Y... Hostia, se me ha ido ¿Y el otro quién ha sido? Perdón Y me ha sentado en la polla Os lo digo O sea, es... La hostia Don Pato Don Pato Ahí está Muchas gracias Por el Prime Y no tiras el papel A ver O sea, cagas Te limpia El papel Para el bolsillo de la chaqueta Y te vas Eh... Me acuerdo cuando Me limpiaba el culo Y mi madre y mi padre, tío Hace un año Hostia, me río De mis propias gilipolleces Esto es el punto ya De no retorno Eh... Cuando era pequeño, tío Era una putada Y imagínate Tiene un hijo Que te había limpiado Tía el culo Vaya Vamos, vamos Le cojo la mano Se la meto en su propio culo Y digo Esto con papel Eh... Y yo No te puedo Es que... Me acuerdo, eh Me acuerdo de cagar Es que era la polla Era súper cómodo En realidad tú cagabas, ¿no? Bueno, tampoco, ¿no? Es un rollo cabra, ¿no? O sea, eres pequeño Yo qué sé Tampoco va a cagar Ni hordo del tamaño de tu brazo Y cagabas Y tal papá ya O mamá, he terminado Y tu madre se tenía que levantar del sofá A limpiarte el puto culo Y supongo que tenía Es que eso yo nunca he fijado Tu madre tendría que comprobar La toallita o el papel, ¿no? En plan Te limpia Y mira tu mierda Sigue Hasta que no haya nada ¿No? Porque no hace una pasada Y se va O sea, tu madre Te limpia Comprueba que no queda mierda No basto La huele Para comprobar La calidad de tu cagada Tú, te has puesto El outfit de Twitch, ¿eh? Sí 22 meses Grande, Miguel Esto se lo pasamos a Twitch Y que nos regalen ropa Me parece bien A mí no me han regalado Ningún pijama Yo quiero uno Me falta ponerme esto Ahí está Ya va a tener el outfit Completo el día Ay, Dios mío Amor de padres Me duele la puta barriga, ¿eh? Qué mal Pero, ¿qué has cenado? Perro Tallarín y cosas así Chino No, no No había tallarines ¿Has cenado chino? Había Pollo caníbal Arroz, tres delicias Easy Pollo con almendra Pato ¿Qué más era? No me acuerdo Tío, chino, normal, chino ¿Cómo que chino, normal, chino? Chino, normal, chino Juan Alberto Ah, presidente Vale, vale Gracias, Alex Y Xmel con el Prime Pero es que me ha sentado Mira MD, Porfis ¿Cómo, cómo? ¿Qué MD? ¿Eso qué es? MD de qué? ¿Quién te lo ha dicho? ¿De qué? ¿De qué lo miro? Ah, de susurro No, no, no Ahora vemos lo de los vídeos No te rayes Voy a coger algo de comer Es que tengo hambre Siéntrate tú aquí Que llevas todo el día a trabajar Tampoco Ay, Dios mío Es mi amigo Pobre Pato, enfadada Me la he comido Este plano es muy Mira Mamá, me he gomitado ¿No? ¿No parece a ti? Mamá, he gomitado Hemos gomitado Qué pena Estaba escuchando lo del culo ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Pistacho? No, que me duele la barriga Pero yo quiero ¿Cuánto no se lleva un cerrito? Qué cabrón Gracias, Rubén ¡Pum! Se cae a la casa El tío me ha asustado Pistachitos Los pistachos Son mis amigos Pistachos Somos familia Masi va a meter a mano Los pistachos Tiene un plástico ¿Por qué no hay un plástico? El ansia viva Te duele la barriga A ver si te vas a sentar Greta Thunberg Ah, el plástico Pero esto no se come No, esto no se come He equivocado ¿Dónde está Greta Thunberg ahora? ¿Sigue en Madrid? Para quedar con ella No lo sé No es mi amiga Todavía Joder, te voy a abrir Tío, la Greta Thunberg Me dijeron que tiene Asperger Diagnosticado Yo no tenía ni idea Joder, lo sabría todo el mundo Tío, es algo rollo No, no se nota O sea, no sé si se nota No, no digo que se note No, pero digo Es un dato súper Greta Thunberg Asperger, ¿no? O sea, es una de sus Bazas O sea, no es un Hostia, eso no es una baza, claro A ver que me explique Es una de sus habilidades ¿Qué quiero decir? Es malo, yo no voy a hablar ya Es una de sus bazas Yo tengo hepatitis O sea, quiere decir que es como A ver, yo te entendío Es su pasiva ¿Tú qué? Hostia, he cubierto un montón, tío ¿Tú qué? Qué asco Su pasiva Está amarillo, ¿eh? Cuidado ¿Está amarillo? Lo compré en taller No, no, amarillo en plan de que no Sí, pero ha sido una buena remesa No, no sabe especialmente bien A mí me gustan mucho los pistachos Pero es que estos no Esta va a ser la última oportunidad Que le voy a dar Yo me hincho a esto, tú Me quedo tieso Greta Thunberg, ¿dónde está? No tengo ni idea, Juanito No es mi amiga Pero coño, lo dirá por Instagram ¿Por qué estará en un barco Volviendo a su casa? No lo sé De botellón, ojalá Que esté ahora mismo Greta Thunberg de botellón En el 5 Joder, macho De que había estado hablando A ver Tú estás rando No lo entenderías No es broma ¿De qué? De todo en general Hemos hablado mucho de videojuegos He visto también un... ¿Qué pasa? ¿Te enfado o qué? He visto un clip de Oslo Que dijo en su directo Si Juan Alberto No, si Juan Alberto me llega a mí Si yo jugara empieza el San Andreas ¿San Andreas? ¿Sabes qué juego es? ¿El GTA? ¿San Andreas? ¿Juego antiguo en GTA? Si lo empieza en directo Me compro un volante Y lo he empezado Pero yo he encendido el juego He jugado dos minutos Y lo he quitado Entonces lo he empezado Así que se tiene que comprar un volante ¿Se va a comprar un volante? Qué guay Hoy sí, ahora está yendo el game A las 2 de la mañana No, hombre, sería gracioso, ¿no? Que también jugara Sería una pecha de reír Lo digo de verdad, ¿eh? Este está más bueno Me ha gustado Es que los de la capa de arriba Están malos Estos son y tan ricos Enseñaré las búsquedas del año De Pornhub y de Google Venga, vamos a verlo Ay, presidente Es justo, coño Vamos a verlo Dame, dámelo Para que lo ponga en silencio Que si no va a sonar Vamos a poner ¿La búsqueda de qué, Juan Alberto? Búsquedas del año Pornhub No voy a poner eso Pero, coño, que son datos Que son letras, ¿eh? Y luego por una serie Que nos han recomendado ¿Tú has visto Bruno y María en Netflix? ¿Qué? Bruno y María ¿Qué haces, tío? En Netflix Bruno y María ¿La has visto? ¿Qué hago yo? ¿Por qué? ¿Has puesto una cara rara? ¿Yo? Sí, coño ¿Has visto Bruno y María en Netflix? Es que me asusta Es que seguramente estaría hablando De porno De cosas guarras De humor Gracias, Sergio Osteros Bueno, pues nada ¿Qué quieres que ponga? Yo la quiero ver, ya te digo ¿Qué quieres que ponga? Estadísticas Pornhub 2019 Nada Son letras No estoy de broma No estoy de verdad Juan Alberto Dios, que son estadísticas, coño Las estadísticas Meneame.net ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿En qué página lo miro? ¿Meneame? Imagen Ah, ah, que se cae Ah, mira, aquí está ¿Cómo se ve eso? Juan Alberto me está timando No sé qué me vas a enseñar Pero me está timando muchísimo ¿En Twitter? ¿Qué es Pornhub? Ni idea Yo me lo habéis dicho vosotros En el blog de Pornhub ¿Seguís al blog de Pornhub? O sea, ¿a qué nivel te tiene que gustar el porno? Para tú seguir un blog de una página porno, ¿no? Eh, apartado dentro Ah, me tengo que meter en Pornhub ¿En Pornhub? ¿Pornhub? ¿Me tengo que meter? ¿En serio? Bueno, sí, parece que vamos a ver animales muertos También te digo Voy a comer pistachos Me da mucho asco Ah, en el Instagram En la sección de Teams Y yo En Twitter, vale Pon Busca ahí Espera, vamos a buscarlo aquí Por si acaso Eh... Vale Vamos a poner Twitter de Pornhub Que se supone que Han puesto su estadística Twitter Pero, ¿qué estamos haciendo? Pon, juquillo, cuidado con esto Pon en tu iguarros Esta gente, ¿no, tío? A ver si se va a colar aquí algo Ver perfil Ya ves tú Estoy lleno de retuiteado De guarrillas ¡Alberto! Quería decir de guarradas De hecho de guarrillas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Modos hacer! Oh, tío Quería decir guarradas ¿Dónde está la imagen esa? Me estás cagando mucho Que no Más si de verdad Que son... Quiero agua, Juan Aquí, media vida ¡Toma! Quiero agua Aquí está, media vida Puta madre Me traes agua, Juan Voy, voy Venga, pon esto aquí Vale, ahora lo vemos, ¿vale? Que sé que tienes una gana brutal De ver esto Muchísimas Aquí están las estadísticas Ve, son estadísticas, coño ¿Vale? ¿De Milovato? What? ¿Qué? ¿De Milovato? Eh, ¿agua quieres? Sí, por favor Eh... Tengo lleno No tengo, ¿no? Gracias, Jaime O sea, no me queda Sí, sí ¿Qué? Te voy a comprar agua, tío Gracias Culazo Gracias, gracias Eh... Esto, ¿no? Ponemos la imagen Juan Alberto, tío Ah, esto es Reddit ¿Eh? Un momento Pero porque no te estoy entendiendo nada, ¿eh? Porque esto es interesante de ver A lo largo del año Que es lo que busca la gente en Pornhub Habrá de todo, ¿no? Pero... ¿Cómo se abre la imagen? Eh... En pestaña nueva Continuar, joder Pero esto es Reddit A ver, tampoco quiero que me salga aquí una guarrindongada Oye, ¿Reddit cómo va? Eh... Bien, todavía no ha quebrado Aquí está ¿El tuyo? El mío, guay Hace mucho que grabó un vídeo Tengo que hacer uno dentro de un poco Bueno, esto se ve un poco descuadrado También te digo, ¿eh? Vamos a guardar la imagen, ¿vale? Para no tener que estar aquí haciendo el mamón Eh... ¿Dónde está esto? ¿Dónde se ha guardado esto? ¿Guardar imagen cómo, coño? Ah, están imágenes Vale Aquí ¿La que valía? Casi 5.000 personas Muy bien Eh... ¿Qué pasa? Además, la Virgen María Documentos A ver, es que a mí es que esta página no me gusta Imágenes Pero que con todo... Estoy muy bien, ¿sabes? Que hay porno, por supuesto Que es muy sano Pero... Hombre, hay porno que no mucho No suelo yo meterme en porno La verdad ¿Y yo dónde están las imágenes? Aquí, coño Vale, aquí la tengo Ya salía, ya Dios santo de mi corazón Hay que darle zoom ¿Eso son estadísticas de un año, de verdad? Vamos Hostia, esto es todo cómodo, ¿eh? Esto son estadísticas... Claro, habla de todo De toda la vida, vamos Vámonos Madre mía, pero vamos a ver eso De verdad, vamos a ver todo eso No, no, no A por encima Me desmacho ahora mismo Vale Pues aquí lo tenemos A ver, porjo 2019 42 billones de visitas Más o menos lo que tiene mi canal 15 millones de visitas 115 millones 15 millones de visitas Ay, coño, al día 115 millones de visitas al día 39 billones de búsquedas Billones, tío 6,83 millones de vídeos subidos Hostia, tan pocos 1,36... Me lo he visto casi todo Millones de horas de nuevo contenido Que son 170 años de contenido Ah, muy bien, ya Si has empezado... Si has empezado... Toda la vida los tenemos Ah, si empezaste a ver los vídeos Que se han subido este año En 1850 Habrías terminado hoy En 2019 Son mías ¿Cómo, cómo? Si la cantidad de vídeos Que se han subido A porjo En horas Este año Lo hubiese empezado a ver En 1850 En horas O sea, tantísimo 167 169 años de contenido Ah, pero estamos hablando de De un año Si, si, solo en 2019 Solo en 2019 ¿Pero qué me estás contando? Más de coño La gente... Me parece una locura, eh Esto que te lo ha recomendado alguien Ver esta gente La gente, la gente Soy genial, es de verdad Y la de búsquedas de Google también Que se ha buscado más en Google en 2019 Ah, eso me interesa también Ah, ya Joder, madre Es broma Hostia, los pistachos algunos saben la colonia ¿Ve? Te lo he dicho Este está muy rico Grande, Alejandro Esto que son Terabytes, gigabytes Esto me da igual Millones de mensajes enviados Entre Pornhub ¿Hay chat dentro de Pornhub? ¿Hay un chat? ¿Rollo el messenger de Facebook? Nada de palabras más comentadas Good, love, like, sexy, pretty, nice Pues muy normalitas Claro, son muy normalitas, ¿no? Ah, que sí hay Hay comunidad Hazte el loco Y yo que no Te estás haciendo el loco Mira, diría yo Un chat de Pornhub hablando Te estoy analizando Mira, las búsquedas que han definido en 2019 Amateur ¿Alien? Excuse me What? Excuse me What happened ¿Alien? Pues lo del área 61 Pero la gente le pone cacho en el local 51 61 Poff A ver Eh... Poff Paco Ortigosa No, no Que es este señor Eh... Point of view O sea, primera persona Eh... Belle Delfine Esta es la youtuber esta que sacó su propia agua, ¿no? ¿Y por qué está en Pornhub? O es actriz porn en los youtubers Estoy yo perdido Cosplay Cosplay ¡Mature! Mmm ¡Vicesuá! ¿La sexta? ¡Pecos de leche! No me lo puedo ver Eso es un videojuego, ¿no? Sí, tío ¿Por qué pone cacho? Apex Legends, hermano Porque pone eso cacho en la gente ¡Pincesuá! Y debajo Apex Legends Pues muy bien Tira flecha, muchas gracias Segundo que hay un adentitos de leches Ah, es una actriz porno, Pelle del fin Creí que era youtuber, ¿eh? Así de puesto estoy en esto ASMR, joder Femdom ¿Esto qué es? ¿Esto es un plumero? ¿No? ¿Esto es un plumero del polvo? ¿En serio? ¿Plumero? ¿Búscalo? ¿Qué es? Eh... No me fío Ah, látigo Ah, tú y yo Estos son muchos látigos Joder, son muchos látigos Ah, vale, vale Pues muy bien Luego Lo más buscado en 2019 Esto es lo mismo, ¿no? Most searches for terms ¿Y esto qué es? Ah, presidente Tranquilo, Gustavo Gracias, Gastón Japonés, Gentai, Lesbiana Milf Milf Y yo Lesbiana arriba del todo, ¿eh? ¿Qué es? Que son muy vastos, ¿no? ¿Por qué? Lesbiana O sea, me parece totalmente normal ¿Te gusta, tía? ¿Te gusta, tía? Eh... Milf, Coreana, Asiática Stepmom Joder, vaya nombre, tío Gracias DSG por el... No sé lo que es Stepmom Madrastra Madrastra Mad... Madre andando ¿Eso es madrastra? Masaje No lo sabía Anal Anal Eh... Ebon A poco al Ebon Culo grande Esto es 10 en inglés, ¿no? Odi, lo de Ebon ¿Esto no es 10 en inglés? No ¿No? Teenager Teen Ah, Eleven Vale, Threesome Me está poniendo que era O sea, ¿hola? ¿Que quieres cagar el ridículo? No, coño Anime Esto es 10, ¿no? Público ¿Cream Pie qué es? Ni puta idea. Ni idea. ¿Qué es Cream Pie, chavales? Big Tits. ¿Qué es? Correrse dentro. Bollito de crema. Tú te vas a vacilarme, ¿eh? Si te estoy viendo ya la idea de todo, ¿no? María Isabel, le he preguntado qué es Cream Pie. Chinise. Chinise. Los chinos. Gumban. Los comen los chinos. Gumban, Latina, Cartoon, Indian, BBC. Por la cara la BBC. Estaba perdido el chaval buscando la noticia. Como para la inflación, que lo ponen por jugador. Está bien, ¿eh? A mí me ha atrasado. A mí me ha hecho mucha gracia. ¡Ah! Pink Black Cock. No lo sabía esto, no es broma. Vale, picha de negro. ¡Joy! ¿Joy qué es? Jode. ¡Vente más, Pink Cristiano! ¿Qué es Joy? Que no me hago el loco, pesados. Ay, Dios mío. Se está viendo el loco. Que no sé lo que es Joy. Joy. Joy el domingo. Rajoy. Vale, en fin. Squirt. Ok. La gente me ha buscado a las celebridades. Belle Delfin, otra vez. Kim Kardashian. No sé quién es. Pero Kim Kardashian tenía un vídeo porno filtrado. Todavía sigue siendo la segunda búsqueda más grande, tío. ¡Qué barbaridad! Cardi B, ¿qué cojones? Lena El Enchufe. ¿Esto quién es? Ariana Grande. Pero... Ah, vale. Esto es que la gente busca gente que se parece, ¿no? Porque esta gente no tiene... Hombre, yo no. Nicki Minaj. Selena Gomez. Kylie Jenner. Mike Languard. Esto es un tío, ¿no? Me da una idea. ¿Actor? Ah, bueno, no. Sí, actor. Miley Cyrus. Jennifer Lopez. Sniper Wolf. Esta no era del Metal Gear Solid 1. Pon la cara. Eh, Rihanna. ¿Esto porcentaje qué es? Pues lo que va subiendo. Respecto al año pasado, supongo que la búsqueda, ¿no? ¿Quién es el Naipa Wolf? PewDiePie, ¿dónde? Venga ya, PewDiePie. ¡No! Y yo, parecía chiquito la calzada, ¿eh? Lo he hecho igual. Sin quererlo. Tana Mongó. Está una YouTube también. Tana Mongó, la más o menos. Eh, Demi Lovato. Katy Perry. Mira todo lo que ha subido Demi Lovato del año pasado. Porque ha tenido mucho... Pumbo lo que le ha pasado. Celestia Vega, Margot Robbie, Emily Ratagoski, Gal Gadot, Shakira, Taylor Swift, Ari Hilton, Demi Rose, Black China, China Negra, PewDiePie, Kendall Jenner, Neymar, Zendaya y Shawn Mendes. Vale. Ahora de películas que están buscando en porno. Avengers, Harley Quinn, Teen Titans, Los Increíbles, Capitana Marvel, Capitana o Capitana, Capitana o Capitana. ¿Esto qué es? Family Guy, Pare Familia, Star Wars, Los Simpsons, Black Widow, El Joker, Wonder Woman, Harry Potter. El Joker, tío. Toy Story. Ricky Morty. Toy Dora Mio, Spiderman, Ricky Morty, American Dad, Catwoman. ¿Por qué ponen...? A ver, es que... Seguro que han buscado a la hermana de Morty en porno y tal, seguro. ¿Qué? Yo no he sido, eh. Yo no he sido, eh. No está guay, pero... Escuchame, ya. Con 15 años está guay. Con 15 años los dibujitos, pero ahora... Digo verlos normales. Toy Story, sí, sí, que la gente está muy enferma, te lo digo en serio, tío. El Acti Girl, Catwoman, ¿hemos visto? Batman, La Princesa Leia, Boca Grande, pues estos sí pegarían porno, ¿no? X-Men, Bad Girl, The Walking Dead, The Spool, Los Power Rangers, Capitán América y Scooby-Doo. ¿Scooby-Doo? ¿Qué cojones? Yo Scooby-Doo. De videojuegos, el Overwatch, el que más. Me está perturbando la mente. Hombre, ya ves que en Overwatch hay mucho personaje femenino, ¿no? Y aquí la gente, pues, se revienta. Fortnite, Pokémon, Minecraft. Mirad, aquí el Apex. Apple Legend, Resident Evil, Mortal Kombat. ¿Qué Mortal Kombat? Dios mío, qué puto asco. Milina, cuidado. De Mortal Kombat. Skyrim, Borderland, Witches, Warcraft, Mafe, Storm Raider, Street Fighter y Final Fantasy. Street Fighter. De personajes, Zelda, Lara Croft... ¿Zelda? Pero vamos a ver a quién... Es que no entiendo nada. A ver, Zelda... Lara Croft, Diva. Me va a dar una explicación de por qué Zelda... Super Mario, tú. Esto que esto es peor, Super Mario. Super Mario, tío, pero qué cojones. Claro, la princesa Peach y tal, buf, ahí hay... Ahí hay lore. Ahí hay lore profundo. Tío, ¿en serio? Ahí hay lore. Porque va al castillo, nunca está... Un día que está, pues, yo qué sé. Bousete, Merzi. Pero vuestra infancia... O sea, es la infancia de la gente de verdad. En serio, es que están perturbadísimos de la mente. Bueno... Son cosas de la infancia. Las cosas de la infancia se respetan, tío. May. Ah, esto es del Overwatch. Sí, es verdad. Merzi. Ada Wong. Ada era uno de mis institutos. Ashe. Pikachu Pokémon. A ver, señores. Brillé. Calamity Pikachu. Pikachu con el ultrarayos ahí a tope, claro. Ultrarayos, tal. Eso es broma, porque vamos. A Misty, ¿no? ¡Coño, Misty abajo! No lo he leído, ¿eh? Os lo juro. Pues Pikachu con Misty, claro. Tiene más sentido que buscar a Misty, vamos. También te digo... Bueno, no sé cuánta gente le interesa. Bowser, que es el... Bueno, no sé quién es Bowser, coño. Kitana. Argonian. Ah, los Argonianos del Skyrim. Es una raza que son así como reptiles. Ah, muy bien. Rai, del Apple Legend. Aqua, de Kingdom Hearts. Jade, de Mortal Kombat. Nina, del Tegen. Es que, claro, Nina... Claro, es que Nina era un personaje guapo. Guapo, ¿cómo lo digo? Era rubia, así... Es que son de japonés. Se le ponen muchos cotes, entonces es que es muy propenso, ¿no? Es que la gente dice ello. Pero lo entiendo. Eso lo puedo entender, pero no entiendo a Pikachu. No entiendo a Pikachu. O a la princesa Peach. Es que no lo entiendo. La princesa Peach. Es que lo menos sexual... Es que no se puede sexualizar eso, de verdad. Sí, si le ponen el teta grande, pues ya ha sexualizado. No. Bastante fácil. Joder, macho. Cami, de Street Fighter. Blade Bomber, Fortnite. ¿Cómo? Una skin del Fortnite, chaval. Esto es una skin del Fortnite. Los Callitas, del Skyrim. Chul Lee. No, los Callitas eran los gatos. Sí, los otros. Vale. Sonia Blade, de Andromeda. Claire Redfield. Y Maya, del Borderlands. Pues muy bien, muy bonito. ¿Desde qué consola se ha visto más porno? Desde la Play es desde donde más porno se ha visto. Desde el navegador de la Play 4. Luego la Xbox. Ah, no. Más Xbox. No, no. ¿Qué coño? Perdón, es que me he liado con esto. Me he liado con esto. Xbox. Luego la PS Vita. ¡Grande la PS Vita! ¡Ole! Y porque no está la PSP, que si no sería la primera. Os lo digo yo. La PSP ya no se vende, coño. Nintendo Wii U y la Nintendo 3DS. Estoy actualizado y se me ha ido. Vale. Jordi el Niño Polla, el actor más buscado. Alex Adams, Owen Gray, Johnny Sins. ¿Alguno de estos es el calvo de Brasser? Supongo que sí, ¿no? Es que no sé cómo se llama ese hombre. James Dean, Mark Rowell, Rocco Cifreddy, Danny D, Ricky Johnson, Manuel Ferrara, Mandingo. Este sí que tiene nombre de tris porno. Johnny Sins, este es el calvo de Brasser. Antonio Mallorca. Juan el Caballo Loco. ¿Ese quién es? Juan el Caballo Loco. ¿No te hace gracia, loco? No, no mucha. Y yo se llama Juan el Caballo Loco. Pero igual que Jordi el Niño Polla, será del estilo, ¿no? Pero el Niño Polla está muy visto. ¿El Caballo Loco? ¿Hace así cuando folla o qué? ¿No sabías que yo se hace el caballo? No me lo habías hecho nunca. Me ha hecho vida así de ahí, el tío. Este tío no tenía el SIDA. Me ha hecho vida, el pilló el SIDA, ¿eh? Salió la noticia, que se paralizó el porno. No pasó este año. Ay, pues para que me está sonando. Nacho Villar. Nacho Villar, a ver. Nacho Villar. No le pasó, salió la noticia, que pilló el SIDA. Bueno, Bruce Ventures, vale. En Estados Unidos, donde más porno se consume, del mundo. Y Españita, ¿dónde está? Españita no está, ¿eh? Ay, Españita. Estamos flojos, ¿eh? Hay que ganar en algo, coño. Japón. Ya ves, Japón. Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia. Estamos hablando también de extensión, ¿no? De terreno. Claro, claro. O sea, en el estado normal. España está muy arriba, pero chica, ¿qué? También te digo. Eso es lo bueno. Gracias, Rubiño. Hemos subido un puesto, ¿sí? ¿Dónde lo pone? Ah, sí, hemos subido un puesto. Esto hace más ilusión que Eurovisión, tío. Que España esté más arriba aquí, ¿sabes? Bueno, el resto lo debo. Tiempo por visita medio, ¿no? En Tailandia, de media, un tailandés se tira 11 minutos viendo porno. ¿Qué poco se ve el porno, no? Es que 11 minutos, o sea, tienes que tener la picha como la tubería de... Escúchame, 11 minutos, te revientas, ¿no? A ver, a lo mejor te he tirado 11 minutos en plan contemplando, ¿no? Rollo metiéndote en la historia y tal. Claro, estamos hablando de la página abierta, no estamos hablando de cuánto... No, 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 de un vídeo, vídeo, vídeo. Por visita. Visita de un vídeo, supongo que será esto, ¿no? España, 20 segundos. Sí, sí, aquí os tiráis 20 minutos, seguro. A tope, seguro, sí, sí. Sois unos máquinas, de verdad. Venga, picha grande todo. Filipinas, Netherland, United States, bueno, estos son 10 minutos. ¿Y España dónde está? Ahí. 9 minutos, está bien. De los últimos, ¿eh? Mira, por edad, chaval. De 18 a 24... ¿Cómo, cómo? Ha bajado 64 segundos. Ah, vale, pero cuánto... Dios, los de 65, tú, están a tope. ¡Madre de Dios! Las horas favoritas para ver porno. A la 1 de la mañana... Bueno, Midnight, a las 12. A las 12 es cuando más porno se ve. Claro, a las 3 de la tarde, aquí acaba de comer, te va a dar toda la paz. No, eso de la madrugada. Ah, coño, AM, le dio PM. Vale, aquí de madrugada la gente está dormida, no le apetece, no sé qué. Luego, hostia, cuando escupió. Llega la hora de comer... A las 4 de la tarde, después de comer... Claro, después de comer, claro, cafelito y payaringa, ¿no? De hecho, a la vez, si puede ser. Joder, macho. ¿Cómo se llama...? La de la tartaja, ¿no? Café y paja. Bueno, eso es muy malo. ¿Cómo se diría? Café a la hora de comer, ¿cómo se llama? No, el Vladimir es para dormir. ¿Pero cuál es la del café? A las 4 de mi hora. Café con leche. ¡Qué asco, tío! Café con... Un cortado. ¡Ahí! Bueno. Monday, Tuesday... Es que me han dado cojones. Vale, cuando... El día que menos se ve porno es viernes. Ole, los viernes. Claro, es que el viernes tienes ganas de irte por ahí y tal. Y el día que más se ve porno es un domingo. Es que los domingos... Los domingos son muy tontos. Además, los de resaca, ¿sabes? Que son rollos, hostia, tú. Me duele la cabeza. Los lunes a las 5 de la mañana... Hombre, es que hacerte una paja un lunes a las 5 de la mañana es estar en el INEM... Hay que estar mal. En el Tarmodoville, ¿no? Y los días que más, los domingos a las 11 de la noche. Los domingos a las 11 de la noche, medio mundo se está pajeando. Ahora, el domingo a las 11 de la noche me voy a acordar de este dato, tío. Voy a pensarlo, me voy a perturbar, me voy a quedar loca. Yo lo voy a pensar y bueno. Las categorías más vistas, japonés, ¿cómo has visto? Este año, japonés. Luego, lesbiana, vale. Amateur, hentai, milf, eboni, joder, eboni, está alto. Lo hemos leído antes, antes, ¿no? Anál, mature, tríos, teta grande, popular con mujeres, picha grande, cartoon, green pie, transgénero, verified amateurs, popular entre mujeres, no sé qué será. Un tío y un montón de tías. Una orgía. No, popular entre mujeres. Un tío y un montón de tías como es popular entre las niñas, no sé. Claro, es popular. ¿Qué es popular entre mujeres? Verás tú. Verás tú los comentarios ahora. ¿Qué es popular entre las mujeres? Muchos tíos hay un tío, ¿no? Sí. Lo pone debajo. ¿Dónde lo pone? Tío, hijo de la gran puta, ¿eh? Sigue leyendo, anda, que está entre... ¿Qué? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Me veo. ¿Cómo yo así? Empecé por el Pedro Sánchez por ahí. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por hacernos pasar un buen rato en todos los directos. No, cojones, venga. Vale, en... ¿En serio? ¿Hentai, tío? ¿Los rusos qué os pasa con el hentai? Mira, en japonés, o sea, son muy de ver lo suyo en Japón, ¿no? Son muy suyos. Ana, Leboni, lesbiana en Estados Unidos a tope, ¿eh? Y en Latinoamérica. En toda América. Cuida, ahí tiran lesbianas en Australia también, ¿eh? Habla inglesa. A ver, y en España no pone nada. Ah, madura. En España mature. En España nos gusta la madurita. Vamos, pañita ahí, ole. Luego, por género, las mujeres ven... ¿Lesbias? Lo que más ven las mujeres. Hostia puta, tú. Para que veas. Cuida, por... Popular entre mujeres también. Japonés, tríos... ¿Qué coño es eso? Negritos. Amateur, anal, mature, entai, milf, big dick y gumbang. Hostia, las mujeres ven a muchas mujeres, ¿no? O sea, mature. Claro, a lo menos mature engloba también a tíos. Pero milf, también... Milf es... Son tías, no son tíos, ¿no? Pues pa' que tú veas. Y luego los tíos, atención. Madrid Barza, hombre. Japonés, amateur, mature, milf, entai, eboni, anal... Es que... Lesbian también. Big tits, tríoson, big dick y transgénero. Mature son abuelas. ¿Qué coño? No, no, mature, eso son... Ancianas, ¿no? Mature es 50 años, ¿no? Maduro. Ah, son vídeos más apagustos de mujeres, más tranquilos, con historias y románticos. No es broma. Gracias, te quiero. Muchas gracias por aclararme esto. Vamos a ver, la segunda lista de mujeres. Son vídeos de Maki Man. ¿Me parece? Totalmente lógico, ahora. Para mujeres, les gusta más... Pues les gusta, yo no soy ninguna mujer. El porno más que me he sacado del saco. No sé, no suelo yo consumir mucho porno, la verdad, no voy a mentir. Vale. Estoy cubierto, ¿no? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Cuidado más, si es que luego las bromas se devuelven y lo sientan mal. Fatal, fatal. Viewed more often by women compared to men. Vale. Pussy leaking. Solo maje. Ah, no, maje. ¿Has leído Mangel? He leído el maje. Solo el maje. El maje solo, grabándose en su casa. Solo Mangel. Viewed more often by women. Vale, entonces las tías veis mucho. Pussy leaking. Joder. Pussy leaking. Nombre guay para un niño, ¿no? Pussy leaking. Pussy leaking. Este es el típico pistacho que no se puede abrir, tío. Pussy leaking pere. Solo males. O sea, solo tío. Fingering. Popular, otra vez como eres. Lesbian. Cissoring. Ah, vale, la tijera. Cissor son tijera. Muscular men. Romantic. Romantic, bisexual. Doble penetración. Tres homo multitud y gamban. Pues muy bien. Pussy leaking park. Pussy leaking park. Vale. La porn star más buscada. Lana Roades. Esta es. Mia Khalifa. Esta. Riley Raid. Avera Danger. Brandy Love. Jordi el niño polla. Mia Malkova. Es el único tío que hay aquí. No me puedo creer que Jordi el niño polla sea el único. ¿Cuánto le mide a Jordi el niño polla? Porque es lo único que tiene así, ¿no? Yo cuando estuve con él. Pero lo han dicho muchas veces, ¿no? No sé cuánto le mide. No es lo famoso de él. Pero vaya, que haga esa pregunta conmigo al lado. Yo necesito saberlo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿35? Sí, hombre. Es que no. Pero en serio. Es que en teoría lo impresionante de este chico... Dos cuadras. No es... Se cae para adelante. Medio brazo. O sea, a ver. Porque si no... 22 centímetros, más que 22. 22 centímetros. ¿22? Buena, ¿eh? 22. No, o sea... ¿Has ido tú el que te has puesto a mirar esta mierda? ¿Cuánta puta gente está viendo esto? Mia Malkova, qué encardad. Coño. Tú me has apoyado. Adriana Chechi. El Chechu era una de mis clases también. Lisa Ann. Ángela Guay. Alexis Tessa. Le Napol. Lela Star. Leo Lulu. Esto que parece nombre de youtuber. Dillion Harper. Este tiene nombre de DJ. Abba Adams. El Sajean. ¿Y el vaginón dónde está el nombre? Kimi Kranger. Vale. ¿El brandy te gusta a ti? La bebida, digo. Sí. Lo que más buscan las mujeres. La mujer hay buscado mucho. Lana Roade. Jordi, el niño pollo también. Mia Khalifa. Bueno, los mismos de arriba, ¿no? Rocco Cifredi también. Vale. More often by women compared to men. Esta gente. Este es... ¿No sabes quién es este? El calvo de Brazzers. A este sí sabe quién es. A este tío le va a chupar un camello, ¿eh? Mira el Nachito. El Nachito. ¡Hola España! ¿Y dónde está Jordi? ¿Y dónde está Jordi? Ah, no, porque lo buscan más las mujeres comparado con los tíos. Owen Gray tiene unos vídeos que... ¿Quién es Owen Gray? Este. Hostia, es que tiene... Se parece a... Al que estaba con el zapataki. Matthew McConaughey o iba a decir, ¿a ver? El de... Voy a vivir, voy a cantar, vivir, 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 la 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 la. ¿Marc Anthony? Ese, Mark Anthony. Este es Mark Anthony, ¿no? ¿Se parece un montón? Te imaginas que es Mark Anthony. Ah, es tu primo, perdona. Tú y yo, bajo, bajo, perdona. Este tiene cara de cam rock, ¿eh? Y este parece Photoshop. Hermano, esto es Photoshop. Hermano. Esto es Photoshop. O sea, la cara la tiene muy... Suavizadito. ¿Qué cojones? Oye, en este gráfico no sale nada comprometido, ¿no? Son simples estadísticas. Quiero decir, no voy a bajar y me voy a encontrar aquí un fusiliqui. No va a salir nada raro. Female visitors worldwide. ¿Dónde hay más tías que ven porno en el mundo? Aquí vamos a quedar de cateto. ¿Por qué? ¿Qué país es este? Ese es... Joder, macho. Eso lo he visto yo muchas veces. Esto es una de Colombia, ¿no? Perú, qué con... Vamos a quedar de cateto. ¿Te acuerdas cuando quedaste tú de cateto y nos descargamos el juego? Cuando jugábamos al bully... Me sabían todos los putos... Bolivia, eh. Yo me sabía Sudamérica entera. Me sabían todos los putos países de África. De África. Que no, que no sabíamos los estados de Estados Unidos. Todos. ¿Te acuerdas? Sí. Dakota del Norte, Dakota del Sur. Sí, Uruguay, Paraguay. Sí. ¿Esto es Jaén? Ah, Jaén, ¿no? Jaén. Córdoba. No, mira, Córdoba está ahí. De verdad. ¿Madrid dónde está? Bueno, en fin, no quiero quedar con un cateto otra vez, pero ya lo he quedado diciéndolo. Popular Categories, grupo de edad. Esto es muy duro, ¿eh? Esto es lo típico que Forfa salga y te dan ridículo. Sí, pero yo es que ya por inseguridad, por decir, es que me voy a equivocar, es que me equivoco. Pero la mayoría de los que estamos aquí también, ni te rayes. Aquí no son... Pero esto es fatal, es como cuando me dicen, ¿dónde está Málaga en el mapa de España? Y la gente se raya y piensa que está en Valencia. Pues yo digo, ¿pero cómo coño no lo vas a ver? Pero es que es normal. Hay cosas y cosas, ¿me entiendes? En plan, ya, sí, hay cosas y cosas. Pero es que es un puto país de Latinoamérica. Es que eso hay que saberlo por cojones. De 18 a 24 años lo que más se busca es japonés. De 25 a 34 japonés. De 35 a 44 japonés. De 45 a 54 japonés. De 55 a 64 japonés. Joder, macho. De 65... ¿Mature? Ah, claro, de tu edad, claro. Ahí buscan ya... Hostia, los de más de 65 buscan... ¡Ture! ¿Qué pasa? ¿Cuál es japonés? Por los chinos. Eso es mentira. ¿Has eructado? No, ha sido un aire de esos míos. Ah, vale. Es que es raro que tú erutes. Es como si estuviera en mi puta casa, como si nadie estuviera mirando, ¿sabes? No, pero es que... Ya una vez que se acostumbra... Ah, ¿en serio? Es que yo no eructo nunca, a mí no me salen los eructos, pero me sale como un aire. En plan, hace... Tú lo sabes, ¿no? Es de zapatazo. Me suena sin querer. United States... Yo sé que necesitabais tener... Lesbian, no sé qué. Vamos a buscar a Españita. Japón, me sudo la polla Japón. United Kingdom. Hostia, ¿qué ha pasado? Que ya se ha acabado. ¡Se ha acabado! Hostia, por fin lo hemos visto entero, eh. Y tú decías que no. A ver. Se ha acabado, es verdad. Se ha acabado. Pues a ver, vamos a ver lo último que no lo hemos visto. Aquí. En United States. Qué grande, qué grande. Lebian, Entai... Es verdad. Lebian, Entai, Ebon, Asia, Latina, Stemont, Mirf, no sé qué. Esto es como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Latina ha cambiado... Se ha buscado mucho más latina este año en Estados Unidos. Japón. Japón, japonés. Esto es sin censura. Ah, es que en Japón son muy... O sea, se dan por el culo, pero se pixelan la picha. Y el toto. Hay muchos vídeos japoneses que están censurados, ¿a que sí? ¿Y eso? Están censurados. ¿Y es porno? ¿Censurados? Sí, sí, es porno censurado. ¿Pero y eso por qué? Rollo, las partes íntimas están censurados. ¿Por los actores? ¡Por los actores! ¡Eso jode tela! Y yo, pero ¿quién coño busca eso, tío? ¿Tú cómo lo sabes? Yo, un colega. ¿Por ley? Por ley. Es que es un muy... ¡Oh! ¿Nada? Mira, mira los nombres de los deportes aquí. No lo hemos visto. Ai Uehara. Kirara Azuka. Kirara Azuka, tío. Parece un anime. Julia Japanís. Y esta es japonesa por los cojones. Esta es albacete, vamos. Yui Hatano. Aki Huyo Shizawa. Que si quiere azúcar. Yo me escupío. Vale. Y en United Kingdom, Riley Raid. Mia Khalifa, Lana Roade, Brandy Love, Lisa Ann. SFW, ¿qué era, tío? Suitable for work. No, porque NSFW es que no se puede ver en el trabajo, ¿no? Es que significa eso. ¿Y si? SFDK. Ah, vale. Ahora han buscado SFDK en porno. Que tienen vídeo y tal. El Acción Sánchez. Espera, Juan. Apuntarse, apuntarse a esta gente, venga. Coge la libreta. Y bueno, y apuntarse a estas también. Esto tiene que ser una fecha rey, ve esto, eh. Julia Japanese. Es que esta chavala es una... Es una traidora, tío. Santa Vuta Clan. Santa Vuta Clan. Santa Vuta Clan. Julia Japonesa. Sí, sí. Es que es un... Es una infiltrada, tío. No tiene nada que ver. Vale. Podemos buscar ahora... Vamos a verlo de Google, que es un más bonito, ¿no? Pon... ¿Qué ponemos para eso? Más bonito. Ah, mira, aquí está. Ya me lo ha puesto a Nubo a este chaval, imagina. Uy. Vale. Aquí está. Vale. ¿Cómo lo ha puesto tan rápido, tío? Porque ese chaval está atento. En plan... El año en búsquedas. Vámonos. Las tendencias de España. Elecciones generales. Elecciones generales. Notre Dame. Notre Dame. La caída del muro de Berlín. Las elecciones municipales. Y el Black Friday. Amp. Ok. Deporte y deportistas. Neymar, Wimbledon, Rafa Nadal, Copa América, Liga Santander. Nada nuevo. ¿Qué es la listeriosis? ¿Qué es la carne mechada? Hostia. VTC, los CDR y Dana. La listeriosis. ¿Qué es Dana, tío? Cine, televisión y serie. Gran hermano dúo. Uf. Superviviente. Eurovisión. Juego de Tronos y el Joker. Personalidades. Rubalcaba. Camilo Sexto. Álvaro Rivera. María Jiménez. Rosalía. ¿Vale? No, no, no. ¿Cuándo se cambia la hora? ¿Cuándo empiezan las rebajas? ¿Cuándo juega Nadal? ¿Cuándo juega Canegro? ¿Cuándo es Carnaval? ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Ya está? Para comprarse los billetitos de avión niños de aquí a... Internacional. Vamos con el internacional. ¿Qué es lo que más se ha buscado en Google en el mundo? ¿India? Contra South África. South. Cameron Boys. Copa América. Bangladesh contra la India. iPhone 11. iPhone 11. Noticias. Copa América. Notre Dame. Cricket World Cup. Hurricane Dorian. Rugby World Cup. Dale a mostrar más. ¿Dónde? Aquí. No hay mostrar más en ningún lado, ¿no? People. Antonio Marrón. ¿Quién es Antonio Brown, tío? Estoy yo perdido. Antonio Brown, ¿quién es? No sé, no tengo ni puta idea. Pues es el tío más buscado del mundo en 2019. ¿Qué me han dado por culo? ¿Has visto ese vídeo, no? ¿Cuál? ¿No has visto el vídeo de qué me han dado por culo? No. Señores. No me soy nada. Hay una perlita que enseñarle a Masi en la noche de hoy. ¿No has visto el vídeo de... A lo mejor sí, Juan, pero yo ahora mismo no tengo... ¿Qué me han dado por culo? Que soy viejo. Neymar, James Charles, Jussie Smollett, Kevin Hart. Actores. Jussie Smollett, Kevin Hart, Joaquín Phoenix, Kino Reeves, Lori Lugling. Atleta. Antonio Marrón, Neymar, Bryce Harper, David Ortiz... Es un jugador de fútbol americano. Vale. Películas. Avengers, El Joker, Capitana Marvel. Es esto, ¿no? Toy Story 4 y Aguaman. Passings. Ahora estoy pensando que está todo relacionado con el porno, porque vengo con la idea de lo de antes. Aquí está el vídeo, ¿no, Anupo? Espera. Tengo miedo. A ver, un momento, ¿eh? Espera. Eh, ponte los cascos. ¿Por qué? Ponte los... Mamá, soy drogadicto. ¿Por qué? Ay, cómo me he dorado la barriguita, tío. ¿No lo habéis visto este vídeo? Discusión entre conductor y ciclista. Me han dado por el culo. Ay, qué va a pasar el vídeo. Ay, no, 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 no. Es de Tampa. ¿Qué? ¿Semáforo o qué? No, 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 no. Tienes un semáforo muy bonito ahí que te ha saltado y te ha saltado en medio. Muy bien. Tú ahora coges y te vas para atrás. Estás ocupando el carril. No me voy a ir. No me voy a ir. Porque estoy desorientado. Soy mayor. Ay, no. El culo. Me anda por culo. Me anda por culo, Dios mío. Enciéndelo. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Ay, ¿qué le pasa? Hola. ¿Pero qué cojones? Y al final, hola. ¡Me anda por culo! Hola. Tío, qué puto loco. ¿Has visto como el de la cámara? Que estaba todo gallito y de repente... Sí, sí, se va rollo. Hostia puta. Me piro de aquí porque... Tienes un semáforo muy bonito ahí. Muy bien. Tú ahora coges y te vas para atrás. Estás ocupando el carril. No me voy a ir. No me voy a ir. Porque estoy desorientado. Soy mayor. Soy tonto. Del culo. Se me para del culo. Me anda por culo. Me anda por culo, Dios mío. Enciéndelo. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Hola. Pero qué cojones. Pero ese hola del final me perturba muchísimo. O sea, no sé si está el tío de coña y quiere asustarlo o está esquizofrénico perdido. La polla, la polla. ¿Está esquizofrénico perdido? ¿Qué le pasa? Yo qué sé. Guau. Yo qué sé qué le pasa, tío. Me he quedado loca. Las series más buscadas del mundo. Juego de Trono, Stranger Things, Chernobyl, When They See Us y The Umbrella Academy. Pues ya estaría. Y las canciones Old Town Road, la primera. Seven Rings, Shallow, Señorita y Memories. Señorita. I love you when you call me, señorita. Menos mal que no iba a comer pistachos. Ay, me estoy hinchando. Tengo otro piandulo de barriga interesante. Puedo dejar de comer pistachos. Joder. Que los pistachos... Que los chino de mierda. Ay, no, el... Joder. Entre esto y yo antes que he dicho, esto está lleno de guarrillas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, así lo hace. ¿Te acuerdas? 15 minutos. Lo dijiste hace 3 años. Puta comida, que me ha sentado mal. El señor era majísimo. Qué escena, pero si no estamos mirando ya nada. Ya hemos terminado de ver los trends de Google. Dice mostrar más, ¿dónde? No pone nada. Pone más información sobre cómo se crean las notas. Ah, mostrar 5 más. Ah, coño, vale. Pero pensaba que iba a ser más interesante. Ya, es una mierda. Rollo... Prefiero el porno. Cosas más random, más raras, más graciosas. Claro, que el porno es interesante también porque eso, ves cosas que dices yo, ¿qué cojones? Pero aquí. Ay, Dios. Sí, sí, los pistachos son caros, ¿eh? Sí. Son muy caros, tío. Sí. Los putos pistachos. Mucho. ¿Cuánta gente hay viendo? Porque antes había 4.000 personas viéndote, sábado por la noche, tío. ¿Cuánta? No sé cuánta gente hay. No sé cuánta gente hay. No sé cuánta gente hay. Porno. Call it. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will leave blind runner Tom Panik across the finish line. Nicola Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the car to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I think I will pick my amazing mom. She's my hero. Hi, I love you. Sí. Ese soy yo, ¿eh? Completamente. No, 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 no. Ay, me parece bonito. Qué bonito. No, deep down what's your name and what's needed. Quítalo, quítalo. I'm going to fight this. Who said I can't? Nobody. Here it comes. Never been done in competition. Oh, ole. Mañana no me voy a. No me voy a botar. No te voy a botar aquí. No te voy a botar aquí. No, no. Use your heart, you. Ole, no, amigo. ¿Dónde está el Betty? ¿Dónde está el Betty aquí? Hostia, a ver, son muy perro follándolo. Ok. A ver, pero es bonito, tío. Pues ya estaría. ¿Y para qué me pasa este vídeo? ¿Qué le ha pasado? El condón. Pues a mí me ha gustado el condón. Pues a mí me ha gustado el condón. Me anda por culo, me anda por culo, Virgen Santa. Hola. Hola. No, pero ¿qué hace? Hola. Hace como el ejercito de... Como si no hubiera hablado con él en su vida, ¿sabes? En plan, hola. No lo entiendo. Es el Rewind de Google. ¿A quién le importa el Rewind de Google, por favor? El que es importante es el de YouTube y el de este año ha sido una mierda. No lo he visto. No lo veas. ¿Por qué? ¿Se ha pasado? ¿Quién sale? Es un top. Top 10, momento incómodo. ¿Momento incómodo? ¿Y eso? No, coño. Que son momentos. Rollo, top 10, vídeo más visto. Una mierda. Momento incómodo. Pues me lo creí y pensaba que era de eso. No, no, qué va. No vamos a ver el Rewind, por favor. ¿Queréis ver el Rewind? Es una mierda, tío. Oye, ¿esto por qué sabe a Colonia? Fuera, coño. Es raro a veces. Sabe a One Million. Esa concretamente. No, 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 Rewind no, que es muy feo. ¿Cómo de feo es? Rewind lo ha hecho Maquimán. Lo ha hecho Maquimán con... Maquimán. Maquimán. Tío, me duele la puta de Rewind. No, 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 Rewind no, escuchad, no ríéis. No rayéis. No ríéis. No ríéis. No ríéis. ¿Y algún así de lado? Los dislikes, ¿cómo va? Porque el Rewind del año pasado es el vídeo con más dislikes de todo YouTube. ¿Y el año pasado? El Rewind del año pasado es el vídeo con más dislikes de todo YouTube. ¿Cuál era el año pasado? Recuérdamelo. No me acuerdo de qué pasaba. Una mierda. Salía Willemín al principio y decía... No, perdón, ya me acuerdo. Ya. Rewind, chan. 8 millones de dislikes tiene, no me jodas. El de este año, ¿no? Sí, sí, va camino de ese... O sea, bueno, le falta el doble en realidad. Le falta el doble. Es una mierda de Rewind, tío. No entiendo qué hace YouTube, la verdad. No han querido gastarse dinero, supongo. Es que siempre era un vídeo como grabando físicamente con los creadores y tal, ¿sabes? Este año es como voy a poner... Top 10 vídeos de musicales más vistos. Este, este y este. Top 10 vídeos con más likes. Este, este y este, ¿sabes? Pero no... ¿Sabes? Lo otro era por lo menos un poco creativo, ¿no? Había un rodaje de por medio. Han decidido pasarme el tema. No, más así para que le den dislike, ya, también es verdad. Tengo ganas de jugar contigo a Life is Strange, tío. Es que ese juego a ti te va a gustar. Es rollo... ¿Historia? Sí, sí. Ay, qué guay. Rollo de Troy, decisiones y cosas así. Ah, qué guay. Y es de una chica en un instituto y la hacen bullying. Ay, ¿sí? ¿En serio? No, no, no me acuerdo si la hacían bullying, pero vaya, es que tócate más así. Me recuerda al de las japonesas. ¿Cómo se llama ese juego? Doki Doki. Doki Doki. Aunque ese juego no tenía mucho que ver con eso. ¿Cuánto dura el Life is Cringe? ¿Cuánto dura? Cringe. Ya verás más y cuando la queite en el tejado. No me acuerdo de nada del Life is Strange. ¿Cuánto dura? ¿Ocho horas? Un cortillo, no, tampoco muy largo. Diez horas. Ocho, diez horas, ¿no? Vale, guay. Como que Kini G perro. O sea, que en un par de directillos, ¿no? Bueno, depende de la duración. Me encantaría empezarlo ya, pero lo que pasa es que estamos en una fecha chunga. Yo nos vamos ya la semana que viene. Yo creo que lo vamos a dejar panero, ¿no? La semana que viene. Cuando volvamos de Navidad, nos ponemos como en plan, mira, vamos pasando el Life is Strange. Aunque sea en dos semanas. En dos semanas. O bueno, si está un fin de aquí, por lo que sea. Sí, el fin de piatene, tío. En plan, rollo, sábado y domingo. ¿Qué alegría piatene fin de esto? Dos directos. Que lleva, no voy a ti, lleva una racha de hace cosas. Bueno, hoy es sábado y yo estoy aquí. Joder. Pero para. Alegría. Bueno, y antes, bueno, también empieza la orquesta otra vez el año que viene y todo lo que. Sí. ¿Del Tarrunes? También debería pasármelo, tío. No, la genocidad no la voy a hacer, joder. Ay, no. Sobre el conductor, dejad de juzgarle que le salió mal el roleplay. Estaba liándose con personajes, tío. ¿Se sabe ya algo de ese señor? En plan, de que si tiene una enfermedad, si lo hizo a posta para que el otro se fuese. A lo mejor era un tío muy listo y se hizo el puto loco, ¿sabes? ¿Eso es como arroso? Hola. Yo lo hago y cago a la persona en frente. Yo creo que sí. Porque el hola ese estaba como muy forzado. Yo creo que era como una especie de mini teatrito para que el otro se quedara loco. Además dicen que a su lado tenía una mujer. A lo mejor estaba su mujer al lado. Si está su mujer al lado es raro. ¿Y qué hace conduciendo si está tan loco, no? Yo creo que sí. Vamos a ver, mira, Juan Alberto, a ti te dicen eso y tú empiezas a decir todas esas cosas. Luego dices, hola. Me dicen, no, es que quería sorprender al muchacho. Estoy yo, cojo, me salgo del coche y me voy. En plan, ha perdido la cabeza y ya le vamos a hacer. Pero el coño es de hace un montón de años, ya está acostumbrada, yo qué sé. Hay que quererse. Tal y como somos. Sape, claro que me acuerdo de ti, hombre, chiquillo. Grande, Bustor, vámonos. ¿Qué hace Mortereta? Milby, ole. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, tío. Yo me haría la policía. Yo creo que quería impresionarlo, que quería para que se fuera. Y lo ha conseguido, desde luego. Tú sabes a orégano, tío. A orégano ahora. No puedes dejar de comer porque te estoy viendo comer y entonces yo también como. ¿Han hecho un Twitch Rewind? ¿En serio? Ay, coche. ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Pero eres nervioso. Ah, digo, ¿qué está pasando? Yo parecía que te estaba dando algo. Así sin querer, pero en vez de hacerlo ya un poco más y te estaba poniendo muy nervioso y me ha hecho gracia. Ay, joder. ¿Jugarías al Billion to Souls? Vamos a probarlo. ¿Estás malas? ¿Quieres un ibuprofeno? Un ibuprofeno para la barriga, por la cara. Gracias, Frank. Perdonadme, es que estoy en plan... No sé si se me quitara. Sería muy feliz. No sé si estás mal, la cortamos, coño. No, 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 que va. Pero si no... No, no, que no quiero estar contigo. Que te dejo aquí. Digo, no lo habías pillado. No, cortamos directo. Además, ¿ya cuánto llevamos ya? No, no, que no quiero cortar, coño. Que estoy muy cómoda aquí. Casi tres horas, casi tres horas llevamos. Joder, Alberto, no quiero cortar. ¿Te ríes de España? Me río de España. Es que no le digo ahí, parezco el viejo este loco, que dice el proce aleatorio. ¿Manzanilla? ¿Quieres una manzanilla? Ay, sí, por favor. Por puto día haciéndole cosas. Gracias, Juanito. No sé si se va a caer de la silla. Es que, ¿sabéis cuando tenéis una molestia en el estómago de estos? Es que, coño, que estoy bien. Lo que pasa es que tengo una molestia constante en el estómago, tío. No sé qué... Hombre, no quiero que sean gases, pero... Estoy muy incómoda, tío. Gracias, Juanito. ¿Tengo el mejor novio del mundo? He vomitado. Lo tengo. Antes he visto que, para abrirme la puerta, porque lo pongo, para ver si te enteras. ¿El qué? Has puesto el culo en pompa para ir al portero. ¿Yo? Sí. ¿Puedes hacernos un poco de twerk? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me hace twerk. No te imagino. Juan. Juan, hazme un poco de twerk. Ey. Ay. No sé si eso ha sido una suscripción o algo, porque no he oído nada. He oído algo de lejos. Más, y mírale el registro de llamadas que tiene un amante en mayúsculas. Sí, es Andrés. Su amante. Hay un tal Andrés que... Me pones... Tengo ganas de ver a Andrés estas navidades. Sí, tío. Tengo ganas de que nos juntemos todos, tío. Me apetece un montón. ¿Y de...? ¿Vosotros que tenéis ganas de navidad? De volver a vuestra casa con vuestra familia. Bueno, no sé, a lo mejor muchos estáis en vuestra casa o todos. Pero es que la vuelta a casa por navidad es lo más maravilloso del mundo. No, no tengo familia. Ay, cómo soy. Yo ya vivo en casa. Sí, hay que estudiar. Yo qué alegría, tío. Yo tengo los putitos desámenes de la escuela ahora antes de navidad y va a llegar la navidad y no voy a hacer ni el putito huevo. Si me llaman para grabar cualquier cosa en Madrid subiré. Espero que no... Me da una pereza que no vaya. Pero... No tengo casa. ¿Qué pasa? No tengo casa. ¿Todos tenéis el mismo humor? Pregunto, ¿eh? Somos familia, ¿eh? No tengo trabajo, así que no. Joder, mucho, pero... De verdad, como somos, ¿eh? ¿Cuánto mides? No sé cuánto mido. Uno con... Uno con ochenta y varias. ¿Cuánto mido, Juan? Uno con sesenta... Sesenta y ocho. Sí, sesenta. Ojo, ¿eh? ¿Cómo que no? Mamón. Sesenta. Uno con sesenta y ocho. Más y chiquita, ¿en serio? Claro, uno con sesenta y ocho, uno con sesenta y nueve. ¿Tú cuánto mides? Uno ochenta y dos. A ver, ¿por dónde nos llegamos? Están... Te mido uno ochenta y dos ochenta y tres. Quiero cerrar las zapatillas. Qué chica soy a tu lado. Es que el cabrón este es alto, ¿eh? ¿Uno sesenta tú? ¿Uno sesenta y ocho? Te estoy diciendo ocho centímetros más y más. ¡Que no me chille! ¡Qué puñetazo, patada! ¿Uno sesenta? Uno cincuenta más y ni te rayes. Haced memes. Te voy a traer la manzana. Gracias, cariño. Juan es muy alto, ¿eh? O sea, yo sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Pero normalmente me dicen, tío, pensabas que tu novio era más bajito y cuando lo conocí lo vi y dije, no veas, tío, sí que es alto el Juan. Porque Juan es bastante alto, es un tío muy alto. O sea, que luego retrasado, pero es muy alto. Juanito, te queremos. Me tiene art con las putitas cajas de mierda esas, tío. O sea, podría tener esto despejadito, bien, con el cuadro, que se vea bien el cuadro. No, es que ahí se va, le suda los cojones. La caja esa ahí en medio del cuadro. Porque ¿para qué se va a vivir el cuadro que es tan bonito? Se la suda, luego pone ahí una sudadera, unos pantalones, todo por medio, le sudan los cojones, no lo entiendo. Y cada día más cajas de videojuegos, ¿sabes? Cuanto más videojuegos hay, más cajas en la puta casa. Como si hubiera espacio. Ya estoy. Ock Boomer. Crisis, crisis. Ay, pero es que me da mucho coraje ver esa caja. O sea, tengo toque, me da toque. Porque no entiendo qué coño hacía ahí. La puede poner ahí abajo, tío, y no tapa el cuadro. Ock Boomer, ya sé lo que significa eso. Antes no lo habría entendido nunca. ¿Quién es Cristinini? Yo no entiendo ese chiste. Juan, ¿quién es Cristinini? Cristinini, cállate. No entiendo, ¿quién es Cristinini? ¿Quién es Cristinini? Diputada del PSOE, ¿no era? ¿O no? Tu manzanilla. Gracias, cariño. Ay. Sí. Se ríen. Hay una coña con el Oslo, con Cristinini, que es una chavala que juega al GTA Roleplay. Que es streamer. Ay. ¿Esta caja? Sí. ¿Dónde la pongo? ¿Ahí? ¿Ahí escondía? Por supuesto que escondía. Dios. Es que veis, qué bonito queda el MD Show ahí con los niños ahí. Aquí la caja. Pues sí. Anda. Oye, wow. Increíble. No, 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 sí, eh. Tienes razón. No me jodas, tío. Claro, es que esto no se puede tapar, coño, es verdad. No, salen los niños. Estabas tapando a tus amigos. ¿Por qué? ¿Qué problema tienes con ellos? Porque el deceptar al niño es más importante. A ver, si no te gusta, si quieres que la caja se vea, pues esa otra caja la pones en otro lado. Aquí tienes cajas para... A ver, mira, te voy a ser sincero. Lo tengo ahí porque cuando me regalaba la coleccionista estaba todo motivado, está todo guapa. Digo, oye, vamos a flesear un poquito, vamos a enseñarla. Ahora ya me suda la polla, entonces no me importa que está ahí, pero es verdad que está como oculta, ¿no? Te ha escondido. A Collima no me lo tocas, maricón. No, pero es verdad, joder, que se vea el bóster, hostia, del Frank Molina, tío. Está haciéndome una cosa, el Frank Molina. Está guapísimo, guapísimo. Está haciendo una cosa que vais a fliparlo en putísimo... Te voy a enseñar otra, que tengo otra. ¿En serio? Sí, 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 sí. No le puedo enseñar a esta gente nada. No puedo enseñarles nada porque si no... ¡Sorpresa! Tío, este chaval es un crack. ¡Qué guay! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Me encanta, tío, está guapísimo. ¿Qué ha dicho? Nada. Se ha visto. ¿Te imaginas? Enseñame de suscribo, no está ni suscrito. En mi mirada. ¿Puedo hacer así? No, no. El otro me gusta más porque está más guay. Aquí eres más... No me fío. Aquí eres más que... No te fío, no te fío. Es que está basado en lo que está basado, entonces tiene que ser así. Ah, entonces no estoy entendiendo el... Claro, no entiendo, es el lore. Vale. ¿Dónde está la otra? Quiero volver a ver la otra. La otra... Está muy guay, vais a quedaros un poco locos porque es que ese chaval es que de verdad es que es un máquina. O sea, no sé qué coño hace que no están jodiendo. Venga, vamos a enseñarlo rápido. ¿En serio? Guapísimo, está guapísimo. La otra, ¿cuál era más? La otra. Esta, ¿no? Es esta. Y esa es tremenda, tío. O sea, me parece... O sea, es que... Me va a enseñar eso. Ya está. Está guapísimo, tío. Parece una serie de... Va a tardar, ¿eh? El chaval va a tardar... Yo te diría que incluso un mes o más en hacerlo todo. Pero... Cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Y yo como estoy poniendo esto de puto pistachito, tío. No se va a decir nada. ¿Cómo quema esto, macho? Gracias por traerme manzanilla. Y el agua. Mientras te traía la manzanilla me insultabas. No, no te insultaba. Porque eres desordenado. Cuidado, eh, que quema... Que no soy desordenado. Hermanita. Yo normal, escúchame. Desordenado. Pon una puta caja ahí. Tiene cojoneado. Todo picado de repente. Escúchame. Se ha picado, pechado. Ella sabe que me he desordenado aquí. No, no, tú no. ¿Quién es desordenado entonces? Maricón, 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 maricón. La cámara no la hago tampoco. Ni de coña. Manoli. Manoli, pobrecilla. A ver, encima. Manoli es desordenado, ¿te imaginas? Llega, llego, la casa está pegosa. Esto es por los suelos. Y pame. Y le peines pago. ¡Au! Escucho una cosa, veo muchas recopilaciones que hace la gente. En plan, de directo, que estamos juntos. Cuidado con las recopilaciones. Y hay veces que yo cuento cualquier puta mierda, o hablamos de cualquier cosa, y de repente Juan os pone carita de... Ya, la verdad, está feo. Y yo no me doy puta cuenta, tío. No, pero está feo, está feo, porque estoy humillando a mi pareja por hacer reír al grupito. Eso está muy feo. Lo hace mucho. Te juro que a partir de ahora ya cambia. Qué tonto eres. Te lo digo en serio, ¿eh? Me están vacilando otra vez. No, coño, de verdad. O sea, no, no, es que va a poner otra vez en la cara. A veces es pesado. Yo de verdad que voy a parar. Y yo te lo digo en serio. Es que es imposible. Ahora hay un momento en el que yo me despisto y entonces vuelve a ponerlo en la cara. La putida cara. Pero es que muchas veces eso, en plan, y lo veo de casualidad. Y lo veo y digo, pero será, vamos. Ya, ya, que está feo. Pero qué gracia eso, que no pasa nada, cariño. No pasa nada. Está feo, está feo. Tú eres muy divertidillo. Tú sigue con tus cosas divertidas, ¿vale? Vale. Tú sigue contando chistes, venga. Tenemos un código, Masi. Sí, ya me voy a dar. Buenas noches, quiero que sepáis, os lo maricón. Vale. ¿Hace cuánto no conduce, es tu camión? Pues no, no sé. ¿Dos semanas? No, ¿una semana? ¿Y eso? ¿Cómo que ya es eso, Masi? Escúchame. ¿Stop? ¿No? Un poquito. Yo no he pasado lo mismo. Claro, un CEDA. ¿Qué me ha pasado? Y yo no me canso, ¿sabes? El camión está guay, pero la verdad que ahora mismo no me apetece. ¿Dónde está el volante? Ahí. Es que aquí en medio molesta un poco. ¿Cuándo camión? Falta el mod, tocho. Sí, sí. Vamos a hacer directo con el ProMods. Y si podemos enlazarlo con la llamada a la gozadera de puta madre. Problema, que yo la semana que viene me voy a Málaga. No me voy a llevar volante. Ni de como. Escúchame. Eso es que va la flap. Hombre, tengo que llevar la puta torre esa para hacer a mi hermana. Me voy a llevar volante encima. ¿Te vas a llevar la torre esa? Claro, para mi hermana. Pues bueno, no me voy a llevar llevar esta porque vamos, es que esta torre esa no se puede mover. Esa es increíble. Esa puta torre del ordenador, el ordenador nuevo, esa torre no tiene ni medio... Sí, sí, increíble. No tiene ni medio sentido. ¿Le vas a dar ese ordenador a tu hermana? Sí. Qué buen hermano eres, qué maravilla. Un puto amo, tío. Ay, me pago lo que se merece eso. Se lo merece, se lo merece. Ha trabajado muchísimos años para conseguirlo. ¿Está la viendo esto? ¿O no? Sí, Paola. Gracias, Buster. No, se la voy a dar a mi hermana que no tiene ordenador ella. O sea, está usando mi ordenador de mi cuarto. Porque tiene un puto portote de mierda. Paola, 200 euros. Esta sudadera no es mía, ¿no? Que va, es de Juan. Yo aquí no me traigo ropa de pijana. Esta me la dieron... Este niño tiene más ropa de chándal y de sudadera. Ya ves. La mejor, tío. Lo que más tiene. La más cómoda, tío. No sé cuántas sudaderas negras tendrá. Creo que tiene 20. Y más que van a ver. Pa' joderte. Me gusta mucho la ropa negra, tío. Negra y amarilla. Lo que más me gusta. La abeja maya, eh. Tiene complejito. El abejo mayo. El abejo mayo. El abejo. Capitalista. El abejo. Capitalista. Racista. No va a tener chándal si juega al Minecraft. Que voy a jugar al Minecraft traje. Es que lo vea. Eso lo dijiste que ahora tú con los favoritos. El naranja. El naranja por la cara. Madonna embolía. El negro y el amarillo juntos. Porque tú un color solo no lo puedes tener. Es que el negro... Hombre, te gusta mucho el negro. Sí. Los. Mi color favorito es el amarillo. El tuyo y el negro. Qué combinación perfecta. Es que somos la cole. Vamos con el otro. Qué romántico. ¿Ha vuelto a poner la puta cara? ¿Qué cara? Te acabo de decir que no lo iba a hacer, tío. Es que te he visto la pantalla y te he visto raro. Qué va. Ha vuelto a poner la cara, ¿verdad? Si tu hermana puede usar tu PC de Málaga, podría sortear el otro. ¿Qué otro? Voy a sortear que estáis todos los días pidiendo sorteos. ¿Qué otro voy a sortear, tío? Por favor, deja de intentar desvalijarme la casa, coño. Cada vez que no uso algo, ¡sortéalo! Están así todo el rato, ¿eh? Es como Darío. He cambiado de móvil. Regálame esto. Sí, Darío. Me manda un privado en la historia de Instagram. Y dice... Hago una historia de que ya tengo el PC nuevo. Regálame el antiguo. Y le pongo, los cojones. Y después que me llamó, puto o algo así, no me acuerdo. Oye, no te olvides de... ¿Has visto en la historia de Instagram que ha puesto Darío una encuesta que pone ¿Existen las personas tóxicas? No lo he visto. Y ponía sí o no. El 95% putaba sí. Y el Darío tópicado. Él me ha puesto antes, cállate. Creo que Darío me escribe todos los días, cállate. A todas mis historias, cállate. Todo el rato, ¿eh? Y yo, me cago en tus muertos, es que te voy a bloquear. ¿Qué ha puesto? Que existen las personas tóxicas, ¿sí o no? Y el 95% de la gente ha votado sí. Y él, tú indignado, en plan, no me puedo creer que tengamos este pensamiento. Señores, las personas tóxicas no existen. Existen comportamientos tóxicos. Por favor, esto es un problema. Y si vuestro psicólogo piensa esto, deberíais cambiar de psicólogo, no sé qué. Tópicado. Es un problema eso. Yo también le había contestado. Que sí, con Z. Yo le había contestado que sí. Señores, las personas tóxicas no existen. Existen los barriles de neopropeno, que eso es tóxico. Las de tocinas, que son tóxicas también. Entonces, te comes eso, hermano. Estás entoxicado, por Dios. Las personas tóxicas no existen. Esas son los barriles. Esas son los barriles. Dios puta. Puto marco. Tiene que confirmar que no hay ningún problema que se diga eso. ¿Esto qué es? Víctor Maricón. Ale, 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 ale. Víctor Maricón, ale, 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 ale. ¿Te harías contestado a eso o no? Eh, sí, se ha reído mucho. No ha dicho otra cosa. ¡Coño! Hace todo año que acabo la carrera y ya se motiva. Se motiva a pechar. Un momento, tío. Es que no sé. Son 80 días. 80 días. 80 días son. 80 nada más. 80 para dar la vuelta al mundo. Esto es fatal. Se va a picarme algo por eso, tío. Puto marco. Es puto marco, tío. Qué gracioso. 80 días son. Las personas de Genovi. Pues yo sí habría dicho que hay personas tóxicas. Hostia, lo acabo de decir. A ver, es que existen las personas simpáticas. Sí. O los comportamientos simpáticos en una persona. Es que claro, no, en serio. No, existen las personas simpáticas. Y las personas tóxicas no. Por supuesto que también. Daría dice que no. Hombre, yo supongo que habrá que saber de psicología para tener una opinión sobre esto, pero hay personas que tienen tantos comportamientos. Señores, es indignante que ustedes penséis que las personas tóxicas existen. Escúchame, aquí hay un problema muy grande de base, de educación. Si hay personas que tienen constantemente comportamientos tóxicos, son personas tóxicas. No, porque son conductas que se pueden cambiar. Illo, Illo. Segundo a nivel. O leílo, que indio. Y según gran parte de la psicología, gracias. ¡Pan de gamba! Entiendo, entiendo. Vale, vale, yo qué sé. No sé. No, ¿qué pensáis vosotros? Yo no tengo ni idea, por eso... Vosotros, ya, fuera coña. ¿Creéis que existen las personas tóxicas? Sí o no. Ahora mismo. Yo conozco a personas tóxicas. Para mí, son tóxicas. Claro, para ti es una persona tóxica, pero no es que la persona sea tóxica, es su comportamiento. Su comportamiento constante, todo el rato. Sí, juego al LOL. Si una persona está todo el puto día también con comportamientos tóxicos, es una persona tóxica. Sí, pero pueden cambiar. Igual que una persona que es simpática, que de repente le pasa algo en su vid y se vuelve un tío súper borde, ¿no? Un pistacho, tío. ¿No o qué? Bueno, pues nada, no se muestra. Esas otras conductas son mariconadas. ¡Májim! Vas a hacer caso a un puto. Pues entonces es una persona tóxica. ¡Vamos a una encuesta! ¡Olé! Hasta que deja de serlo. ¿Sí o no? Vamos ahí, yo voto sí. No, Juan. No, yo voto no. No sé, ¿en qué? Que es una persona tóxica hasta que cambia su comportamiento y deja de serlo. Pero es que no es que sea una persona tóxica y de repente deje de serlo. Es que es una persona que tiene comportamientos tóxicos, esos comportamientos los corrige, los elimina y ya no tiene comportamientos tóxicos, pero nunca ha sido tóxico, porque ¿qué es ser? ¿Qué es ser tóxico? ¿Qué es ser? No, no vamos a ir por ahí. No. Pero no se te salga la cuestión. No, no, hace falta cerveza aquí para hablar de eso. Claro, ¿qué es ser tóxico? ¿Qué somos? Le ole huevones. ¡Grande el tituclan! ¡Olé! ¡Qué máquina! Muchas gracias por la raíz. ¿Sabes quién es este tío? Este tío hace directos repartiendo. ¿Cómo repartiendo el qué? Tiene una cámara en la moto y una tablet en la moto y hace él, no sé, para qué empresa trabaja, no sé si globo, delíbero, y hace directos en la moto repartiendo, haciendo pedidos y hablando con la gente mientras. ¿En serio? Oye, qué crack. Qué guay, qué original, ¿no? Ah, es Uber. Uber Eats. Yo qué sé. No sé qué empresa era. Repartiendo dos tíos. Va a la casa de uno y se ve con la cámara en boom, puñetazo, tú. Yo tengo un porro, podemos hablar así, ya, pero es que nosotros no podemos hablar de eso. Ahora mismo, no tenemos esa capacidad de filosofar, tío. Si no vamos ebrios. Pero vaya, es interesante, fuera coña. Yo siempre estoy en Twitter vacilando al Darío y metiéndome con él. Bueno, es que es una locura. No para de poner Twitter. Es que el Darío parece... ¿Os acordáis del tío? Es interesante el partido. Del tío este de la que se avecina, que es un tío así con el pelo. Vicente se llama con el pelo gris, que tiene un barrigón y está todo el día viendo el fútbol, viendo la liga turca. Pues Darío es eso, tío. Pero calvo. Muchas gracias. Frodo, pues Darío es así con el fútbol y está todo el día en su Twitter poniendo impresionante el delantero Odria Zoll, del Bilbao, madre de mi vida, qué rendimiento, no sé qué. Y estamos el Marco y yo, que lo tenemos hasta los cojones, tío. A todos los tweets le contestamos. El Darío pone en Twitter, ¿no? Hay personas tóxicas y le responde el Darío que sí, puto tóxico, que hay personas tóxicas, no sé qué. Pero hace gracia porque el tweet del Darío tiene 20 favoritos y la respuesta vacilando le tiene 500, ¿sabes? Y a veces me da pena porque digo yo, se quiere tomar el tweet en serio, pero... A ver, realmente digo que es un gran profesional, pero... ¿Qué vamos a hacer, tío? ¿Un gran profesional es? Es un gran profesional de Darío. Os voy a leer el tweet de Darío. Yo sí, ¿qué se llama? Claro, tío. No me sale aquí. Es una navaja de doble filo. Darío. Ah, Darío Tim, en verdad. No se llama yo, sí, coño. Más gente lo escucha, pero quieren humor. La Real es, de lejos, el mejor equipo que hay en la liga en cuanto a sistema de juego. Grande, Harvey. Ollarzabal, Griezmann. Dos futbolistas, los compara, ¿no? Y Adri, muchas gracias, tío. Le responde Darío. Mike Towers, Griezmann. El plan vacilando. Comunicado oficial del Valencia de que alguien se va. Ahí pone el Darío primero Marcelino, ahora Celades. Y le pongo yo, uno detrás de otro, bro. Y el Marco que encima en Twitter se llama Gitano Master, porque hace más gracia todavía, ¿sabes? Opinión popular. ¿Existen las personas tóxicas? Que sí, puto pesado tóxico. Que eres un tóxico. Qué puto asco. Dios mío. Darío está hasta los cojones de nosotros, tío. Normal. ¿Cuántos salen de la encuesta de chaca de Chucky? ¿Cuántos qué? Ah, no lo he visto. Mierda. Ah, y se quita. Se va. Creo que eres el 72%. Que me coma la polla. Darío es un máquina, de verdad. Pero cuando intenta tomarse el tuit en serio es como yo. Claro. El 95% de la gente que le sigue es por el canal, tío. Claro. Y es gente que busca reírse, tío. Pero yo lo entiendo. En plan del buen rollo, ¿no? Pero ya está. Pero que a veces está bien, ¿eh? Pone cosas así. A ver, de fútbol me sube la polla. Pero a veces pone cosas así con los días que están guapas. Mola, mola. Sí, sí, a mí también me gusta. ¿Cuál es su Twitter? Darío Tim. T-I-T-Y-A-M. Todavía no le he podido observar esto de lo que me intenta. Ni un sorbo. Pero solo de olerlo me sienta bien. Una manzanilla huelapeo. Ahí a mí me gusta. Dile lo de los seguidores a Masi, ¿eh? Estoy perdido, ¿eh? De verdad. ¿Qué es lo de los seguidores? No me acuerdo. Lo de los seguidores a Masi. ¿What? Ah, lo de los 100.000. ¿Somos ya 100.000 en Twitter de verdad? ¿En serio? ¿100.000 en Twitter? Chaval, ¿esto qué es, tío? Que soy aquí... Ah, el otro día me habló un amigo y me lo dijo. No. ¡99.998, tú! Hostia. Me van a empezar a dejar de seguirme y no me voy a llegar. A ver si llegamos a 100.000, tío. Se llega una polla, tío. Que el otro día me lo dijo un amigo. Me habló y me dijo, tío, me acabo de dar cuenta de que tu novio tiene 100.000 seguidores en Twitter. ¿Qué cojones? Es que es muy gasto, tío. Y acabo de decir antes que me acuerdo todavía del día que puse un tuit en mi casa ahí en Málaga. Gracias por los 600 seguidores. No sé qué. Me acuerdo, ¿eh? Y me acuerdo que el Ebon le dio favorito. Qué cuqui. Gracias por los 600 seguidores me pareces cuqui. Ah, vale, vale. Es que no entendía. 600, qué cuqui. Un dos nadie. Es que ha quedado así, ¿no? Es un dos nadie. Ahora sí. ¡Olé! Qué rápido. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Juan Alberto, enhorabuena! ¡Te queremos! ¡Qué importante momento! Te lo mereces, joder, te lo mereces. Gracias a todos. Y yo de 100.000. Ahora de repente. 98.000. Qué guapo, tío. Un follow ya, ¿no, cabrones? No me traes ahí en seguir. Un pobrecillo. Queremos feliz. En el Instagram te queda poco también, ¿no? En el Instagram 100.000 también, casi. Es como que 100.000 personas son la base, ¿no? De todo. Qué bonito. Fieles. En Instagram, nada. ¿Cuánto hay? 98.000 o algo así. Faltan 2.000 personas para los 100.000 también. En Twitter 100.000. En el canal secundario 100.000. ¿Sabes? Ay, mi amigo Juan. ¡Grande, subaje! Grande, Juanito. Un abrazo, tío. ¡Viste a la placa de Twitter! ¡Hijo, que no te dan placa en Twitter, tío! Son unos cabrones. ¡Juanito! Grefg llegó al millón. 200.000 en Twitch. No digo nada. ¿What? ¿Cómo? ¿En Twitch? No, pero eso son los suscriptores. En Twitch somos 132.000 o por ahí. 133.000. Algo así. Una locura también, o sea. Llegamos a los 100.000 en Twitch también hace relativamente poco. Ah, que también en Twitch. En Twitch somos 130.000 seguidos. Hostia, tú. No, ya. Es que tú piensalo. El otro día se metió el rubio en una... Es que... Lo he hablado antes, tío. He dicho, es lo más normalo. ¿El qué? He dicho que el rubio es un chaval normal corriente. Claro que no es mal corriente, pero a ver qué coño me estás contando. No sé si, por supuesto que es fuerte. Hombre, claro, claro. No me jodas. No me jodas tú. Pero a mí esto me parece incómodo para otra persona. Sea rubio o sea el papa, ¿sabes? ¿Sabes? Y tú decirle, hostia, es que estabas, no sé, ¿no? Y el otro dirá. El otro pensará, yo soy un chaval o no me jodas. Pero tú lo sigues desde hace un montón de tiempo. Claro, claro. Pero aún así... Eso es bonito. Sí, no, no. Es verdad, la palabra es bonito. Yo creo que es bonito. Es bonito, no es... El tipo Arraco, por ejemplo, lo conozco hace... No te ráis. Lo conozco también hace un montón de su broma y tal. Y ha estado en mi puta casa aquí y hemos estado grabando. ¿Sabes? Entonces, no sé. Pero eso lo he contado. Todas las cosas son bonitas. La gente se están tirando a la misma... No, la gente ya la había adivinado. Pero vaya, que yo ahora mismo lo acabo de liquear. Porque soy gilipollas. Pero ¿y pasa algo? No, no. ¿Qué va a pasar? No, no. No pasa nada, ¿verdad? Que la gente pone eso para que tú te piques. Cinco preguntas. Sí, cinco preguntas. El domingo que viene, chavales, ole. Mira que te he preguntado yo que cuando eso sí... Y no me contestaba. Me lo ha dicho hace... Antes de empezar el directo me ha mandado una. Diciendo, me lo voy a subir el domingo que viene. En plan, ¿cuándo lo sube? ¿Cuándo lo sube? Y este chaval no me contestaba. ¿Por qué no lo sabía? Vale, vale, vale. Es verdad. El domingo que viene... Coño. No voy a contestar con el codito. El domingo que viene, ¿qué día es? Eh, 22. 22. Ay, ya ves cuando me bajo yo. No sé qué coño de día me voy a bajar. 22, 22, 22. Qué ganas de bajarme a Málaga. Me cago la leche. 22, 22, 22, 22. No, si no era, ¿no? Había más 22 antes de 22, 22. No lo sé. ¿No? No sé qué canción es esa, Juan. 22, 22, 22, 22, 22. 22, 22, 22, 22. ¿Qué opinan el listillo de Darío de Messi? Pues creo que para él era el mejor de la historia, no del mundo, de la historia. ¿Viste el IVA inéfico? No porque estábamos en Asturias, tío. Entré, doné y me fui. ¿Ha respondido las cinco preguntas, Juan? A cinco, a cinco. ¿Para cuándo las cien preguntas en cinco minutos? Muy bien, de verdad. Ha estado muy guapo y... Súper cómodo, súper fluido. Cinco minutos. Ah, mañana, mañana lo grabamos. Ah, y yo mañana estaba atento a Instagram. ¿A qué hora? ¿Hora de comer? ¿Un poquillo antes? Un poquillo antes, que yo quedé con Clara. Rollo con Lara Croft. Con Clara. Es que tengo a mi amiga Clara y mi amiga Laura y lo he olvidado los nombres. Bueno, estábos atentos a Instagram porque mañana vamos a grabar el... No son cien preguntas, pero vamos a grabar de las preguntas en condiciones, ¿vale? Y lo vamos a hacer... No. Lo que vamos a hacer va a ser en cinco minutos. Responder preguntas en cinco minutos. Las que puedas. Ah, vale. Entonces, leer rápido, contestar. Cuando pasen cinco minutos, pum, se para y has terminado. Cinco minutos yo, cinco minutos tú. Diez minutos, anuncio. ¿Pero te tengo que contestar las máximas posibles? ¿Eh? Es que tú también... Claro, las máximas en cinco minutos. ¿Te enrollas tú? Vale, yo intentaré responder rápido. Sí, es que me... Entonces, quiero que las preguntas nos las hagáis nosotros. O sea... Está fatal ya, el pobrecito mío. Nos las hagáis nosotros. O sea, es equivocarse, pero mal, ¿eh? O sea, es que no sabéis el idioma español. Hostia, tío. Nos las hagáis nosotros. Duro, ¿eh? Quiero que nos las hagáis vosotros. A nosotros. A nosotros. Bueno, quiero que nos las hagáis vosotros, ¿vale? Preguntas dirigías a mí. Grabamos las preguntas dirigidas a mí. Y luego hago otra historia y digo, venga, ahora las preguntas para Masi. Y le dirigís preguntas a Masi. Gracias a Hashem por el premio. ¿Pero eso desde tu Instagram entonces también? Desde el Instagram lo vamos a hacer. O sea, desde el tuyo, ¿no? No, desde el mío. Hombre, ¿se puede hacer desde el mío? No, coño, lo digo desde el mío para que la gente ponga preguntas y a tope. ¿Yo qué? No sé, digo, desde el tuyo, a lo mejor no me conoces todo el mundo. ¿Qué te sigue? ¿Qué más? No hay 40 fotos contigo ya. Las últimas 5 fotos que he subido no han sido contigo. Contigo. Porque ya no he subido las fotos de Asturio. Voy a subirlas. Y yo te dije que las subieras. Y dependiendo de lo que tú subas, subo yo. ¿Tú vuelves mañana? Ay, qué bonito fue Asturio. Por favor. Vamos a volver. Sí, sí, muy guapo Asturio, de verdad. Quiero volver. De verdad te lo digo. Ojo, no. Muy guapo. ¿Y por Discord? No, no, no. La pregunta es escrita para poder leerla. Claro. O sea, lo que yo digo de eso es que va a ser un coñazo en el sentido de que muchas preguntas van a estar repetidas seguramente. Habrá algunas que a lo mejor... Hay que tener un poco de rapidez visual a la hora de tú elegir las preguntas. Lo primero lo hago yo, ¿vale? Primero yo te las leo a ti. Y luego tú a mí. Pero vaya, que sería leer rápido. En plan... Va, 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 va. Seguro que hay preguntas que no se repiten. Seguro, seguro, seguro. Grande carretero. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Y yo que me ha soltado un trozo de pistacho, tú. El puto puñal. ¿Lo habéis visto? Qué vayas dominales, ¿no? Aclara que sean de sí o no las preguntas. ¿Hace falta? Bueno, es que... No, no, no. De sí o no, no. Pregunta rollo... ¿Pokémon favorito? Yo que sé. No me preguntéis por qué favorito. No sé, aquí fue o la cosa. Ah, no, que fue o la cosa no se sabe los tipos. ¿No se sabe los tipos? No sé, estaba el meme ese, ¿no? De que fue o la cosa no se sabía la tabla de tipos. Que más se realizan las preguntas y viceversa. Es que Juan no quiere que hagamos eso. Quiere que lo leamos sobre la marcha. No, no, no. Eso es perder el tiempo, la verdad. Hombre, sí. Es que mola... El hacerlo sobre la marcha mola por... Es un poco agobio también. Y el agobio no hizo gracia el otro día. Ocho, yo me partí el culo. A ver, yo me partí el culo porque las preguntas es que eran ridiculísimas, tío. ¿Ves telenovelas? Es como... Es que de verdad esa pregunta. Ya, pero por eso yo creo que cuando la gente nos las diga no habrá tantas preguntas tan ridículas. De hecho, sí, ya está. Acabas de hacerlo. Ay. Acabas de dar pie que la gente pregunte con ridículas. No, que va, hombre. Esta gente se porta bien, no pasa nada. Si hay preguntas muy ridículas y tal, el vídeo pues no sirve, ¿no? En plan lo grabamos y decimos... Esta gente se porta bien. Acabo de decir, voy a hacerme un porro. ¿Vos los maricón o lesbí maricón? Pilla una pregunta y responde los dos a la vez. No, te imaginas. Qué puto lío. No, no se nos entiende, coño. Pero mola eso que sea... Pero yo quiero que no salgamos los dos. Oye, cuando las preguntas sean a ti, sales tú. Y cuando sean a mí, salgo yo. Como lo está haciendo la gente, ¿no? Bueno, como lo hizo en su día. Pero la gente no lo hace con dos personas, ¿no? Responde uno. Claro, claro. Pero no se le ve a la persona que está haciendo la pregunta. Eso. Pero es que en el otro sí se nos veía a los dos. Sí. Fue un video. Pues no me gustó. Esto sale de colonia, tío. Me lo pasé muy bien. Hola. ¡Viva el Betty! ¿Han de estar Betty? Betty. ¡Viva el Betty! Ese video te lo he enseñado, ¿no? Viva el Betty. No lo sé. Miguel Redondo. Lo vi ayer. Me salió ayer. Y pensé... Mira el Canegro, tío. Puto amo. Qué fecha de reír el puto Canegro, te lo juro. Os lo juro. Canegro en persona es mejor que los directos, tío. De verdad. Ok, boomer. ¡Ah! Betty. ¿Han de estar Betty? Betty. ¡Viva el Betty! ¡Viva el Betty! ¡Viva el Betty! ¡Ole! ¿Dónde está el Betty? ¡Han de estar Betty! ¡Viva el Betty! ¡Han de estar Betty! ¡Viva el Betty! ¡Viva el Betty! ¡Viva el Betty! ¿Qué? Eso está ahí. ¿Ha subido? Subí esto. Pero rollo tolocito. Está guapísimo, ¿eh? Mira la dancing. El mejor vídeo de la historia, tío. ¡Qué bueno! La puta selección de Nigeria. Bueno, este chaval, se pasa el día mandándome cosas de Twitter y cosas que... En plan, se descojona. A ver, me hace gracia también. ¿Y yo? Bueno, tú ya pasas vídeos de Facebook de caídas. Es que vamos a ver. Susana, a ver, muchas gracias. Pero de verdad, o sea, te pasas el puto día viendo vídeos de eso. Es que es mi vida. Ver vídeos de Bob Esponja en 3D bailando un baile del Fornite... Es tu vida, Juan. ...con una cumbia de fondo. Esa mierda... Yo no me río, ¿eh? Yo no veo estas cosas. Estas cosas sí me reís. Estas mierdas sí me reís. Pero yo muchas cosas de Twitter no las veo y me río en mi casa. Me estoy riendo. Sonrío. Me generan satisfacción. Las veo y digo, qué guay. Internet. Y por eso te las paso. Es tu vida. Es mi vida. ¿Y yo qué soy? Pues... Una chavalita. Simpática. ¿Has visto el brazo de Maradona? ¿Cómo? No. Vi el vídeo este del chavalillo pequeño. Qué guay, Internet. Que se puso de portero y tal, en plan de... Pues se emociona con estas cosas de Internet, ¿eh? Sí. Es que yo me emociono. Te emocionas. Te gusta Internet. Esa parte de Internet a ti te emociona. ¿Emocionarme, Marisabeth? Sí. Me flipas, pero emocionarme. Te emocionas. O sea, no te emocionas en plan de... Dios mío, lloro de emoción. Pero es una cosa que a ti... ¿Maricón? Que te gusta. Que te llena. No, no, no. Me flipas, por supuesto. De verdad. Y esto que estamos haciendo ahora mismo con todo el mundo llamándome maricón, te juro que me flipas. No te lo digo en serio, ¿eh? Me emociona. Ya mismo llora. Habrías llorado en el ballet. Mientras que no le dices. Porque es muy largo. Ah, bueno, sí. Bueno, eso sí. Oye, es precioso, ¿eh? Le puede gustar a cualquier persona. Claro, claro. Pero yo me he emocionado. Y en plan, a mí se me han salido las lágrimas. Y justo en ese momento he pensado... También te digo, Marisabel, te pongo un puto gameplay de Star Wars, Alep y lloras también. ¿Sabes? Porque tú te emocionas con... Ya. ¿Sabes? Sí. Ya es de llanto... De antes, ¿no? De lágrimas fácil. Sí, sí. Llanto no, ¿sabes? Esto de consola. El anuncio de Navidad. El gamer. No, pero yo lloro con las noticias y con los anuncios. La verdad. Sí. ¿Con las noticias? Hay chubascos en Granada. ¡Oh, pobrecito! Es que no me no pueden salir a tomar café en las terrazas. Yo lloro con las noticias. No, pero yo lloro con noticias, tú, que son... O sea, noticias... A ver, hay noticias que son para matarse, vamos. Y yo soy de las personas que lloran viendo una noticia, pues no puedo evitarlo. Es como mi abuela, tío. Bueno, mi abuela no llora, pero mi abuela se lo cree todo. ¿Pero cómo que se lo cree todo? En las noticias, tío, ve que un niño ha matado a otro. Niño, no se arreglo, que te maten. Bueno, pero mi abuela también es... Sortea a más. Es que me sobra. No me he dicho nada. Eso. Janes, patria querida. Qué bonito Janes, tío. Es preciosísimo, tío. Me pareció... O sea, es una maravilla del mundo, ¿eh? El paseo marítimo que tiene Janes no está en ninguna parte de este planeta. No puede una cosa igual. Nosotros con la bici, con la bota rota. Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Pero hubo momentos de... Alquilamos una bici, tío. La cadena se ha salido como tres veces. Tuve que venir un señor en un camión a entregarme otra cadena. Se bajaron dos señores y un pastor alemán que dije, bueno, aquí nos van a dar una bici o nos van a secuestrar. El pastor alemán era precioso. Muy bonito el perro. La bici era una pequeña mierda, la verdad. O sea, era... Y luego, bueno... ¿Ya ves? Al final del día, Juan ya no podía montarse en la bici, ¿eh? Porque le dolía el cuerpo entero. Dice que no podía pedalear. Porque te quedaba pequeña la bici. Ah, sí, sí. La pequeña. La bici, el cuadro de la bici era muy bajito. Y pedalear en una bici pequeña, aunque subas el sillín a tope, te revienta las piernas, tío. Maricón, sí. Y estaba súper cansado de ir recto, porque la bici era enana. Bueno, enana tampoco, pero era muy pequeña y me dolía. Y pobrecillo, al final es que teníamos que llegar al hotel a cierta hora para entregarlas y él iba andando. Iba andando porque digo, yo es que me estoy reventando los cuadrices, tío. Madre mía. Es una mierda, me acuerdo... Yo estuve con... Mira, la primera bici que me regalaron mis padres, me acuerdo que me la pusieron en el balcón. Fue la polla, ese regalo de Reyes. Y esa bici, que me la dieron con 12 años, la estuve usando hasta los 18, 19, tío. Con el sillín a tope, subió. Madre de mi vida, no me habré reventado yo las piernas con eso, tío. Madre mía. Pero rollo, bajando a la playa, ¿sabes? En verano, digo yo, ¿cómo he quedado a la playa? Nosotros quedamos para la playa, voy yo en la bici, bajar, que guay bajar, pero subí. Ya, no subí era horrible, tío. Se me encargaban las piernas una barbaridad, macho. ¿Qué secador de pelo usas? Uno de mierda, ¿no? Yo qué sé. Uno de viaje, que es plegable. Yo no me sé por pelo. No sé. No tengo ni idea, ¿eh? No, no, a mí mismo. El que tienes aquí, ¿cuál es? Uno de viaje, plegable. Tráelo, si quieres. ¿Plegable? Es plegable, se le, se cierra. Dejo que está roto. No te imaginas. La cara de mi hija es mejor que fue en Girola. No, hombre. Son diferentes. Pero vamos. La cara de mi hija es muy bonito, pero la cara de mi hija es muy chico. ¿Te has contado lo de Asturias, lo del día de la ruta? ¿Has contado algo? ¿El qué? Que sí he contado cosas, pero no. Tu agobio máximo. ¿Mi agobio máximo o qué? Al final. ¿Por qué? Porque no llegábamos. ¿Por qué no llegábamos? Lo de las rocas y tú. O sea, tu agobio máximo. Yo también estaba agobía y cansada. Pero vamos. Tú estabas hasta los huevos. Es que no recuerdo. Estaba agobiado. No, agobiado no. Estaba hasta los huevos de andar, así. Hasta los huevos. No lo has contado, ¿no? Sabe que no pasa nada. Que no hay nada concreto que contar. Nada, que hicimos una ruta de unos de cuantas horas. La ruta del Valle Invisible y al final la ruta empezó súper bien. Súper familiar, ¿sabes? De hecho teníamos una familia andando delante. La ruta súper bien. Unos bosques estos bonitos. Unos pasas que estos guays. Y de repente la ruta se convierte en el Dark Souls, ¿vale? Empezamos. Si hubiera montaña, pero hasta arriba. Ah, bueno, conté lo de la vaca que te picaste un montón. No me piqué un montón, Juan. O sea, yo estaba viéndote en el directo cuando estabas contando eso y empecé a escribirte. En plan de, ¿quién coño le quiere dar de comer pan a una puta vaca? Es que, a ver. Y yo, un animalito bonito le da de comer. O sea, hay vídeos de eso. Es que luego la vaca te la come tú. ¿Hay vídeo? ¿Hay vídeo? ¿Tenemos esos vídeos? Yo lo tengo que tener. ¡Viva el puto norte! ¡Viva! ¡Viva Asturias! Pero sobre todo, ¡viva el zoo! Eso es verdad. Sobre todo, ¡viva el zoo! ¿Estuviste en el Paseo de San Pedro? No. ¿Sí? ¿Paseo marísimo? Sí, estuve, ¿verdad? Estuvimos. No sé ni dónde he estado, tío. ¡Coño! El Paseo de San Pedro, donde la hierba y eso. Y el banco más bonito del mundo. Las vistas más bonitas del mundo. Maravilloso eso. ¡Viva Alemania! Pues maravilloso. A ver. Es que claro, esto no se va a ver aquí. ¡Ah, coño! Pero es verdad. Pero aquí... Ahí es cuando te encuentras a la vaca en el camino. En la casa de una persona, ¿no? Esto está lleno de vacas. Esto está lleno de vacas. Digo yo que si las tienen sueldas por ahí es que no hacen nada. ¿Dónde está la vaca en el que te encuentras en el camino? Y yo antes, Masi. Tío, pero esto está todo bajito, tío. ¿Este es el volumen máximo? Es terrible. La cagada, tío. Lo pongo en mi móvil, que eso se oye todo bajito. Buah, a ver dónde está esto, tío. ¿Entiendes que yo sigo extrañándote? ¿Fue después del bocadillo? No. Aquí está. Antes del bocadillo. ¿Esto, no? Sí. Ahí está estuparado porque acababas de ver que estaba... Hostia, qué diferencia, tío. Grande Álvaro. 10 euros de copa la vaca. No enfoca. No enfoca. Si me va a investigar a malo, va a ser un mirado. Te matas. Coño, me cago en la puta. Me encanta un pincho. Gracias, Ferda. Pero la vaca, yo no te quiero hacer daño. Yo solo quiero pasar para adelante. Pero ese es el camino de verdad. Sí, ponía que ese era el camino. Ya se va, ya se va. Se va, se va. Vamos, venga, vamos. Me estoy dejando el brazo, tío. Basta. O sea, estás sufriendo. No, espérate el siguiente. ¿El siguiente vídeo? Ese que ahí me está diciendo. Ahí me está diciendo. Una puta foto que he visto. Ahí me está diciendo, vamos a darle pan, dame que le dé pan a la vaca. Mira, pero por favor, es que mire en la cara. ¿Es Juan de Pequeño suplicando? ¿Por qué no enfoca, tío? ¿Por qué no enfoca, tío? Da igual, da igual. Bueno, sí, cara mía. Y luego aquí está el vídeo, tópica a tú, ¿no? No le vamos a dar pan. Que vienen todas para acá con Alberto. Vamos a darle pan. Con Alberto, vienen todas las putas vacas para acá. ¿Podemos...? Vamos a darle pan. Dame pan. No voy a coger pan. Venga. Bueno, que las vacas no quieren pan. Que sí, si te dan hasta conmigo pan. Por favor, cariño, ¿podemos ir por el camino? No, si se va. No, no, me da un poco. Me daba todo el sur toda la vaca. No había escuchado, en plan, vamos a darle pan. Vamos a darle pan, vamos a darle... Y yo, en plan, Juan Alberto, la vaca se está acercando mucho, ¿y pa' qué? Vamos a darle pan. Y de repente dice, no, me da un poco de miedo. Es que se estaba acercando, Pechati. Es que necesito que escuchéis esa parte. Espera, yo lo echo por acá. No, me da un poco de miedo. Mira, mira, mira. Coge el pan. Venga. Venga, que las vacas no quieren pan. Que sí, si te dan hasta conmigo pan. Por favor, cariño, ¿podemos ir por el camino? No, si se va. Es súper mono. Pero si le quieres dar pan. Yo qué sé, pero yo solo quiero irme de ahí. Era toda bonita la vaca, tío. Pero no hay más. No hay más. Le estás dando nuestra comida a una vaca. Ven, ¿cómo no estoy picada, tío? Le ha gustado, mira. Es enfocado por un momento. ¡Ay, casi enfoca! Vienen todas para acá. ¿Cuántas vacas tiene este señor? Ahí venían todos. Están viniendo todas vacas por nosotros. Es que estaba asustadísima. Picada, no, pero asustada por un rato. Es que, tío, de repente un montonazo de vacas, tío, siguiéndonos. Y además es que no había camino, tío. No encontraban el puto camino. Y cuando ya le di un trozo de pan a la vaca, ya nos siguió un rato y vinieron todas detrás. Sí, sí, no. Además... Y había un camino a la casa del señor y había un camino a la izquierda que era una mierda de camino lleno de pinchos por el que no se podía andar. Digo, es que nos hemos equivocado. Es que no puede ser por aquí. Esas vacas entonces no hacen nada, ¿verdad? O sea, si se te acercan, ¿qué te hacen? ¿Te lamen o algo? No, en serio, pregunto por curiosidad. ¿Qué te hacen esas vacas? A ver, si la vaca se pone... Yo solo pensaba en que la vaca... Yo solo pensaba en que la vaca se podía poner nerviosa... Y los cuernos, tío, a ver, son peligrosos. Si la vaca se pone nerviosa y se mueve mucho, son carnívoros. Te piden dos euros. Te piden el IRPF. ¿Qué te haces? No haces nada. A mí me escribieron... En esas vacas te pueden montar encima que no hacen nada. Venga ya. Me escribieron eso. No sé si era verdad o mentira. Joder, deberíamos haberlo probado, tío. Sí, sí, te imagino. Una pelea de los matricos. ¡Presidente! Olé, las vacas. Te pueden morder los dedos si pones mal la mano y poco más. O sea, podría haberle acariciado incluso, ¿no? El rollo... Joder, pues me habría gustado, tío. Todo pesado con las vacas. Venga, que eres, dale pan. Y yo no me enfadé. Yo solamente le dije... Juan Alberto, ¿me tienes hasta el coño? ¿No te acuerdas que en un momento se me fue la olla y le tiré una loncha de pavo a una vaca? ¿Para comerse así? Una loncha de pavo a una vaca. Así mi mano. La pava olió el pavo y te juro que me miró como diciendo... Jamón york. Puto degenerado. Un poquito de ternerita a la vaca. Qué pena, ¿eh? En fin. Y el camino ese era horrible, de verdad. O sea, empezamos a subir para arriba y no sabíamos por dónde meternos. Ok, urbanita. ¿Cuántos meses lleva suscritos? ¿Qué te has visto? Y en el momento, Juan... Ya te vas a loco. 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 Bien, recuerdo que yo te llamaba y tú... Tú íbamos para adelante, en plan. Iba a torre de estos rollo. Venga, ya que se acabe este puto camino de mierda. Ah, cuando empezamos a subir la cuesta... La cuesta esa de mierda. Me jodas, tío. O sea... Qué horrible. Además, es que el problema era que había un montón de barro, porque habría llovido, hacía poco. Y estaba todo lleno de barro. Y claro, subir cuestas con un montonazo de barro es que no se puede, porque te resbala y te mata. Y la verdad es que hubo partes del camino que dijimos... Os lo juro que el camino se convirtió en el Dark Souls. O sea, pasamos de una cosa recta, incluso a veces cuesta abajo. Muy tranquilita, muy bonita. A cuestas arriba. Bueno, había luego una cuesta, chaval. Sí, la cuesta ya era horrible. Tuvimos la estadosfera, tú. Sí, la horrible, la horrible. Pero es que era eso, tío, que al principio habíamos empezado... Importante, no son toros. ...con un montón de familias, con familia, con pareja, con una persona... Familia que no volvimos a ver, por cierto, y eran delante nuestra. O sea, esa gente murieron todos. Dejamos de ver a todo el mundo, ya no había nadie. Imagina que se lo comió la vaca, tío. De verdad, llegamos a la vaca y tiene como sangrecita por aquí. Sí, me imagino. Porque tú le diste pan, le diste apetito. No, la familia no pasó por los sitios que nosotros pasamos ni de coña, vaya. Y luego también llegamos a un punto en la montaña arriba del todo y había dos caminos. Pues no había flechita verde, que en teoría el camino estaba todo el rato marcado por una flechita verde, que se encontraba... O sea, cuando estuvimos en el bosque comiendo, hubo un momento en el que estuvimos en un bosque súper frondoso, con un riachuelo, y comimos ahí y tal. Pues no sabíamos por dónde era el camino, pero cada cierto tiempo... La flecha, para seguir el camino, estaba dibujada en un árbol, ¿sabes? En un árbol, pero además de... Había 100 árboles, pues teníamos que buscar la flecha porque no había manera de encontrar el camino. Tiene pelo. Que tiene pelo. Una cosa que dijo el mángel otro día. Tiene pelos. En fin. A ver, que estuvo muy guay, ¿eh? Pero luego también hubo un momento en el que eso, no sabíamos para dónde era y dijimos, nuestro hotel está para allá. O sea, que vamos a tirar por el camino para allá y si la flecha verde luego no la encontramos, pues genial. Y nos encontramos la flecha verde siguiente una hora después. O sea, es que está eso... Fatal. Nada, nada. Si vais a Asturias fuera, coña, y vais allá, ni hacéis la ruta del Valle Invisible, cuidado con esa mierda, tío. Poned el Google Maps, fuera coña. Por lo menos cobertura, todo el rato. Por lo menos cobertura, pero como te pierda, te lo juro, acaba en cuenca. Juan, para de comer. No. Bueno, en verdad es que ya no quiero más. Esto ya es vicio, tío. O sea, ya no tengo ganas de pistachos. Mirad esto, ¿eh? Joder. Ya veo yo también que he ayudado, ¿eh? Pero poco, poco. Me da agua, por favor, que tengo la boca como la azul de un zapato. En fin, que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Estuvo muy guay, pero entre el barro, las charcas que había de repente, yo que los tenis que tenía eran súper finos, tenía los calcetines, chorreando, vamos, desde el principio del viaje. Pues la verdad es que eso fue un poco caótico. Pero estuvo muy guay. Fuera polla, tío. Quiero volver. Sitio guapo para relajarte, tío, y despejarte un poco, ¿sabes? Rollo mezclarte con la naturaleza y con las vacas, tío. Y al día siguiente fuimos a la playa de Torimbia, que no sé si alguien de aquí está por ahí. Está por ahí. Se lo conté también. Fuimos a la playa y hicimos alguna fotilla. Un señor, esto no lo he contado, un señor en un pueblo nos llevó a otro pueblo. Yo estaba pensando, de aquí pilla un desvío y ya está. Y nos quedamos sin riñones. Pero el tío nos llevó... Era súper... A ver... Muy de pueblo esa situación. Sí, no, además era... A mí me dio confianza, pero yo le dije, no, hombre, no se preocupe, tal. Y cuando tú dijiste, bueno, pues mira, ¿por qué no? Digo, pues nada. Era viejo, digo, no, no, yo me pongo detrás y si hace lo que sale empiezo a pegar puñetazos en la oreja y lo dejo sueldo. ¿Por eso te pusiste detrás? No, pero no, coño. Para defenderte. No, no, pero a ver... Si te puedo poner la carta igual a las pateadas. A ver, no sé si por aquí hay alguna estudiante. Pero la playa de Torimbia está en un pueblo que se llama Niembru. Niembru. Y el pueblo... A ver, estamos cerca de Llanes y tal. Yo, Gastón, no. A ver, la cosa es vamos a la playa de Torimbia, vamos al pueblo y un viejo nos dice... Espera, como no teníamos coche, que normalmente hasta otros sitios se van en coche, pero nosotros no llevábamos coche, teníamos que ir en transporte público. Domingo, en invierno, transporte público allí, parece que hay uno al día. Anda por culo. Y no podíamos coger transporte público porque no había manera. Hola. Y al final, pues, terminamos yendo en taxi. Todos urbanitas nosotros. Y no se podía pagar con desdáfono allí porque no se puede. Entonces, no teníamos efectivo para coger un taxi de vuelta. Y teníamos que ver qué cojones hacíamos. Y tampoco había un cajero allí ni de coña porque por no haber no había ni bares, ni cafeterías, ni una mierda. Era en una montaña, casas. No había otra cosa. Pero ahí se pagan con mierda de cabra. Total, que bajamos al pueblo desde la playa. O sea, para ver la playa tienes que subir la montaña. Está súper guay. Y nada, y cuando llegamos al pueblo y yo le preguntamos a un señor que dónde podíamos sacar dinero y nos dijo, hombre, el cajero más cercano está a tres kilómetros en un pueblecillo en una barria que hay más para acá. Si quiero ir, acerco. Y yo me quedé en plan, ¿por qué te ríes? Porque la gente es muy cabrona. ¿O también estás poniendo zetas? Cuando te vas por la rama, es que esto corta el rollo. Cuando estás contando algo que te haces ilusión y la gente te pone zeta que corta el rollo. Pero lo hacen de coña. Lo que pasa es que cuando te vas por la rama, yo lo hago mucho, me voy mucho por la rama y ya la gente empieza a poner la zeta. Joder, tío. Te están escuchando en mi caso, te están escuchando. No seas hijos de puta, coño, que estás contando. Ya no lo cuento. No, venga, contad. No, ya no. No te llevas cuenta, coño. Nada, si yo le he mirado la historia. A mí me interesa. Gracias, joder. No puedo leer tu nombre, tío, que nombre más raro. ¿Cómo se hacía para...? Mira, había un comando que era... Y nada, entonces yo le pregunté al señor este y el señor me dijo... Bueno, no, de hecho el señor vino a hablarnos porque estábamos con un gato y empezó a decir ¿Están los gatos estos...? No sé, empezó a hablar de los gatos y no sé qué. Súper majo. Y el señor se iba a meter en su casa y ya le pregunté yo y se me dijo hombre, yo voy a tomármelo un vino o no dijo que iba a tomarse un vino. Que se iba al pueblo al lado a tomarse un vino. Os puedo acercar ahora no sé dónde. Pero es que más, es que esta historia es una mierda, ¿eh? Es que es una mierda de historia, ¿no? Pero no, porque es un señor muy simpático. Y yo un viejo en un pueblo y decimos y yo un cajero en el pueblo al lado nos lleva, venga Perfe. No, él dijo te llevo, y yo venga Perfe y nos montamos con un desconocido en un coche que nos llevó de un pueblo a otro. Al principio, por eso iba a decir que no me he montado en el coche en dos conocidos. Es que me hace gracia porque da pena porque es ilusión contar que me hablaba de los gatos y tal y la gente está en plan de ir, coño, me estás contento. Ay, o sea que doy pena ahora mismo, ¿estoy dando pena? No, para nada. ¿Estoy dando pena? Que no cojones. Me voy a dormir. ¿Fuiste a Covadonga? No, no, no dio tiempo, tío. Sí, andando, vamos en bici. Una vez. Fue un viaje muy relajante y muy guay, tío, la verdad. Hombre, no es tan locura como cuando fuimos a Londres, a París, cosas así. Coño, porque estábamos tranquilos. Y porque estábamos medio en el puto campo, del puto panko. El puto campo. El puto campo romántico más y tú sabes, ¿no? En plan, contad que fuimos a la playa de Poe en bici, la gente dirá, ok, ok, boomer, ¿no? ¿Por qué? Y los dos en bici por el campito. ¿Qué pasa que tenemos pisado todo el puto día haciendo gracia y diciendo tontería? Pues sí, claro. Oye, cuéntame un chiste. Poe. Aquí que somos un chistecito, ¿no? Somos aquí dos payasos y no podemos hablar de cosas normales. ¿No puedo hablar yo de que un señor me ha hablado de unos gatos? ¿Por qué no puedo? Hostia. Me he enfadado. Que el campo da para poco si yo te contase lo que puedo hacer en Asturias, guaje. Pero te has picado. Ah, coño, me encanta ese puto icono. Ah, ¿no lo habías visto? ¿El de yo petao? No, no lo he visto. Bueno, yo fuerte, yo normal, ¿no? O sea, yo te ríes. Tú, yo normal. Yo fuerte no, yo actualmente, ¿no? Tú estás fuerte también. Ah, Es diferente fuerte. Coño, mira, o sea. Es un fuerte diferente. Ah, usted sigue ahora mismo, ¿no? Un poquito más, de hecho. Sí, este icono es nuevo, está guapo, ¿eh? ¿Cuándo se usa? Nunca, ¿por qué? Porque, ¿cuándo va a usar esa mierda? O sea, no entiendo. Pero está guapo, es curioso. Mira la Densi, ¿qué estás poniendo cara, tío? Estás hablando con el maestro de poner cara, te has intentado tú ponerle cara al maestro, me estás llorando a la nariz, coño. El maestro te pone cara. Bueno, amigo, llevamos tres horas y media. ¿Qué tal? Mira, la manzanilla, la manzanilla es milagrosa. Te deduzco, mi coche. no le he terminado de leer. En Bilbao he estado, yo estuve este año para una cosa de play, pero estuve en nada, en plan, en tres horas. en el País Vasco. A Bilbao hay que ir también, que es muy bonito, tío. Pero yo quiero volver a Asturias, me he quedado con, no sé, quiero volver, me parece un lugar precioso. Pero bueno, en esta Españita hay muchos sitios preciosos. Muchos sitios preciosos. España es bonita en sí. De arriba a abajo España, es precioso. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! Cuidado. Como Málaga. viva estaba bien, arriba es lo chungo. Arriba es lo chungo. Málaga también es preciosa. Málaga es preciosa. Andalucía es muy bonita por todos lados. Málaga no es que sea un sitio muy bonito, ¿no? Bonito Málaga. ¿Perdón, excuse me? No, bonito Málaga. Es que para mí Málaga es de esquip en una esquina. Fuimos a un porro, eso bonito. Sí, es bonito para mí porque yo me criaba allí, pero, y yo, a ver, dime un sitio de Málaga bonito, la Alcazaba. Por ejemplo. Es bonito, sí. El puerto, precioso. Muelle 1, Muelle 1 es muy bonito. Es que no tengo Málaga como algo, lo tengo como mi sitio, pero no tengo como algo bonito, ¿no? Pero yo no estoy hablando de la ciudad de Málaga. Yo no estoy hablando de la provincia. Ah, vale. Ah, coño, sí, sí, sí. Bueno, yo estaba pensando en Málaga centro. Calle Lario es Navidad, la polla, las luces en Navidad. No, hombre, Málaga centro también es bonito, pero Málaga centro tiene zonas bonitas y luego hay zonas de mierda también. Estepona, hola Estepona. ¡Viva Estepona! Claro, depende con quién lo compare, por lo que te digo. A la primera torre. A ver. Sube una puta cuesta allí. Sí, es verdad que Málaga no, como ciudad, no es como, yo qué sé, como Sevilla o como Granada, que son ciudades preciosas, tío. Pero Málaga en sí, la provincia de Málaga, es muy bonita, tío. Y vivir allí es la polla. Nerja y Ronda, muy, muy bonitos. ¿Dónde? Lo vi el otro día en una foto de una amiga, Rocio Barrilla. Fue a las casas colgantes, colgando. ¿Eso dónde está? ¿Aquí en Madrid? Cuenca. En Cuenca, vale, las casas colgantes. Es que estaba chulo. Yo siempre te digo de ir a Cuenca y tú nunca me haces nada. Vamos a las casas colgantes a un día. Cuenca bonito. Se lo debe pechar un día allí, ¿no? Ahí se puede ir en autobús, ¿no? Desde aquí, sí, hombre. Sí, pero tarda un huevo, ¿no? No, hombre, no creo que tarda tanto. ¿A cuánto está Cuenca de Madrid? No sé, a una hora y media. No sé, a dos horas. Granada. Pero no entra en el bonotransporte, ¿no? No, eso entra a Toledo. Torrata, buscando a Rermes 6. A dos horas está. Entra a Toledo, en el bonotransporte. El pueblo pitufo es precioso, de Málaga, me parece que es. Sí, comprate un coche. Mira, un coche ahora mismo yo no lo quiero para nada, tío. Para absolutamente nada. Ya. Bueno, amigos, ¿no? Yo creo que ya a dos y media de la mañana. Mañana queremos grabar eso, no temprano, pero yo qué sé. Vámonos. Y yo, que nos vamos, ¿vale? Y yo, viva Gaby. Buenas noches. Mañana nos veremos por la noche, ¿vale? Sí, el Ebon, había hablado yo con el Ebon. André no puede, habíamos dicho de echar un Call of Duty, a ver si el Marcos se une, tío, y el Guille, no creo, la verdad, que es una mañana, pero a ver si el Marcos se une y echamos un Call of Duty de Shea mañana por la noche, ¿vale? Yo me voy a tomar Call of Duty. Yo estaría guapo, tío. Mi hermana seguro que se uniría si lo tuviera. ay, ahora y con el ordenador no puedo jugar Call of Duty. Pues podrá, pero mi hermana tiene que estudiar primero y luego jugar. Ah, bueno, vale. Buenas noches, amigos, grandes, vamos a un rey de hito, Grandes, somos mucha gente, tío, vámonos con alguien, con algún hijo de puta. ¿Cuánta gente hay? Nos vamos con David, este chaval, ¿quién deja? Por lo que se acaso no lleva sus dientes. Con la gafa roja que lleva David, ¿qué hace con eso? Con esto, ¿qué hace con esto? ¿Quién hacía eso? Con el youtuber que se pone gafas. Ah, no, pero lo tienen solo suscriptores, David. Hay que ver, lo entiendo porque tiene mucha gente. te, 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 Tequendo, es verdad. ¿Cuánto se ve YouTube, tío? Joder. Mira, el negro está jugando al Minecraft, ¿nos vamos con el negro? Loco. Está. Vamos a darle al negro mismo, tío. Que el otro día cene con él, impartí la puta polla, tío. ¡Al canegro! Compadre, os vais compadre. A ver, Ray, canegro. Ahí está. Eh, lo dicho, buenas noches, muchísimas gracias, nos veremos mañana, tened cuidadito, mañana atento a Instagram cuando hagamos lo de las preguntas, por favor, para que nos sortéis preguntitas y nos vemos próximamente. Yo no sé cuándo, pero os quiero, chavales. Buenas noches. ¡Aips! ¡Aips! ¡Aips!